¡JHS Deportes! En nombre de Físico, Pan de Bono, Gran Hotel, Elite Academia de Baile, Larepa Cuadrada, JHS Grupo. Cuadra Angular Amistoso Internacional. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el mundo? Amigos de Venezuela, amigos de Colombia, bienvenidos a esta transmisión especial de JHS Deportes con este hermoso panorama de la montaña tachirense. Fíjense ustedes, el ambiente que rodea el Estadio Pueblo Nuevo, el templo del fútbol venezolano. Comenzamos nuestra transmisión de este cuadra angular internacional en homenaje a Gerson Chacón, donde participan cuatro equipos de nombre, cuatro equipos de peso de dos países hermanos, de Venezuela y de Colombia. El Deportivo Táchira, que es el anfitrión, junto al Deportivo Lara, que llega desde Barquisimeto, con el Cúcuta Deportivo, el doblemente glorioso y, por supuesto, con Alianza Petrolera. Mi estimado César, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda Venezuela, Colombia y el mundo a través de la señal de JHS Deportes. Por la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira, se estará jugando este cuadrangular, que tendrá hoy el marco del compromiso entre el Deportivo Lara y el Cúcuta Deportivo. Hoy vivimos este primer partido a través de la señal de JHS Deportes. Sí, señor. Bueno, hoy recibimos con gusto, con mucha alegría, este cuadrangular preparatorio para estos cuatro equipos pendientes de lo que será el arranque del nuevo campeonato en Venezuela y en Colombia, que alternativamente estarán comenzando cada uno con sus compromisos. Así que será un buen termómetro para que ambos planteles, por lo menos los que estarán a primera hora, porque a las 3 y 30 de la tarde se enfrentarán dos que juegan de rojo y negro, el Deportivo Lara y el Cúcuta Deportivo. A segunda hora, el Deportivo Táchira y Alianza Petrolera. Sí, se dará como marco de inicio de este cuadrangular internacional el encuentro entre los rojo y negros, el equipo del Deportivo Lara y el equipo del Cúcuta Deportivo. Es lo que tenemos a través de la señal de JHS Deportes. Así es, entonces veremos, y aquí tenemos el cuadrangular internacional. Miércoles 16 de enero, jornada 1, 3 y 30 de la tarde, Cúcuta Deportivo contra Deportivo Lara. Y a las 6 y 30 de la tarde, el Deportivo Táchira contra Alianza Petrolera. Para el día de mañana, en la segunda jornada, primera hora, Cúcuta Deportivo enfrentando a la Alianza Petrolera, 3 y 30 de la tarde. Y sobre las 6 y 30 de la tarde, Deportivo Táchira enfrentando al Deportivo Lara. El viernes 18, a las 3 y 30 de la tarde, Deportivo Lara, Alianza Petrolera. Y a las 6 y 30 de la tarde, los dos vecinos, el Deportivo Táchira y el Cúcuta Deportivo. Quien quede primero del cuadrangular se enfrentará en la gran final el día domingo al que quede segundo. Sí, eso es lo que se va a vivir el próximo domingo, que tiene como horario 4 de la tarde, lo que va a ser la gran final de este torneo. A esta hora, se observa ya el calentamiento que realiza el equipo del Deportivo Lara. Hace calentamiento en estos momentos en el engramado del Estadio de Pueblo Nuevo. Ahí, a cargo del preparador físico del equipo del Deportivo Lara, hacen la preparación muy cerca de lo que es la zona sur del Estadio de Pueblo Nuevo. El equipo que dirige Leo González, el equipo que llegó hasta la final del fútbol venezolano contra el Zamora Fútbol Club. Y su rival de turno, el Cúcuta Deportivo, que estrena técnico Sebastián Méndez, un plantel que le ha dado mucha confianza a sus jugadores. Muy pocos movimientos, porque es un equipo que hizo una tremenda campaña en el 2018 para regresar a la primera edad del fútbol colombiano. En Colombia, se preguntan, ¿cómo va a ser esta nueva cara o esta nueva versión del Cúcuta Deportivo de la mano de su director técnico Sebastián Méndez, el argentino, que llega para vivir lo que va a ser este nuevo torneo? El año pasado, alcanzaron la primera categoría con el técnico Cucineri. Sí, señor. Aprovechemos entonces para hablar con el que hace poco llegó a la ciudad de Cúcuta. Recordemos que su anterior técnico se hizo campeón y se fue al Deportivo Cali. Bueno, Sebastián Méndez, ya en San Cristóbal, esto es lo que nos ha dicho en JHS Deportes. Nos han tratado muy bien desde la llegada. Así que bueno, ya arranca el cuadrangular y con la mejor expectativa de buscar no solo el resultado, que uno pueda para eso, pero en estos partidos amistosos más bien el funcionamiento. A ver, es un plantel donde la mayoría se quedó, un grupo humano muy bueno. Desde que llegamos han trabajado realmente muy bien, estamos muy conformes al respecto. Y nosotros venimos a aportar trabajo. Yo creo que los entrenadores, sobre todo en su presentación, no se puede prometer títulos porque seríamos mentirosos. Nosotros venimos a aportar siempre trabajo y mucho trabajo. Y muchísimas ganas de ese contagio con los jugadores. Y después de buen trato, yo creo que todo se basa en eso, en el respeto y en el día a día. Bueno, y aquí tenemos esta tabla donde repasamos lo que ha sido la actuación, este cuadrangular internacional 2019. Los datos, primera vez en Colombia, la temporada regular. El Cúcuta Deportivo culminó en primer lugar, ascendido a primera A. 30 partidos jugados, 21 partidos ganados, 8 empatados, 1 perdido, 1 solo perdido. 52 goles a favor, 17 en contra, con 71 puntos. Una campaña no, un campañón del doblemente glorioso. Eso le sirvió al técnico para irse a dirigir al Deportivo Cali. Hoy por hoy, el técnico Sebastián Méndez, la semana pasada, fue uno de los técnicos que más recorrió los portales a nivel internacional. Porque dejó olvidado, mi estimado Carlos Luis, un bolso, y en el bolso tenía 2.600 dólares. Así es. Y un taxista del norte de Santander regresó gentilmente el bolso y el técnico recuperó esos dólares, recuperó su dinero. Bueno, vamos a hablar precisamente de nuevo con el técnico Sebastián Méndez. Desde mi punto de vista, fui a un centro comercial y en nuestro día libre, y de la vuelta me dejé un dinero importante en el taxi, que era mi dinero para todo el mes, hasta que me llegue la mensualidad. Así que, nada, el taxista, con mucha honestidad y en un acto, para mí, notable y raro, no estamos acostumbrados, me devolvió el dinero y también gracias a la policía. Así que, bueno, no hubo mejor recibimiento en Cucuta. No se ve todos los días dejar esa cantidad de dinero olvidado, pero menos que lo devuelvan. Pero importantísimo, ¿no? Importantísimo lo que hizo el cuadro del Cucuta Deportivo, con este señor, que le devolvió el dinero al director técnico, porque le han entregado, a este señor le han entregado un abono para que observe todos los partidos de la temporada del equipo motilón. Bueno, pero ¿dónde está la belleza de nuestra transmisión? En la parte baja, en la zona donde está la candela. Las encargadas están allá al lado, hoy, del Cucuta Deportivo y del Deportivo Lara. Se trata de Dayana Quintana y de Florangy Morales. Muy buenas tardes, muchachas. Hablando, saludando, Dayana. Buenas tardes, compañeros. Acá estamos, Florangy, mi persona, en la cancha, en lo que es la cancha de Tartán, o la grama de Tartán, acá en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, para lo que será la fiesta del fútbol, acá en el Templo Sagrado del Fútbol, Florangy. Así es, muy buenas tardes, Dayana. Buenas tardes para todos nuestros compañeros y, por supuesto, para todos los que nos están viendo a través de la señal de JHS Deportivo. Entonces, como lo dice una fiesta, y va a ser una fiesta internacional, así que vamos desde ya a meternos un poco en lo que va a ser el primer partido donde el Cucuta Deportivo se enfrenta al Deportivo Lara. Sí, escuchábamos allí las declaraciones del entrenador argentino, conocido como el gallego, que tiene una amplia experiencia en lo que es los banquillos. Estuvo en el Banfield, pasó por el Club Palestino en el fútbol chileno, fue jugador del Celta de Vigo, fue central en su faceta como jugador y ahora como entrenador ha llegado a tomar las riendas del equipo del Cucuta Deportivo, las tomó el 4 de enero de este año, así que tiene entre 15 días con esta plantilla del conjunto doblemente glorioso como es conocido, Florangy. Así es, bueno, y el Deportivo Lara, encabezado por el profe Leo González, que además tiene una Copa Internacional que ver este año, ha tenido varias bajas para lo que va a ser esta temporada 2019, pero así como tiene bajas, tiene unas incorporaciones creo que increíbles, tiene unos argentinos, creo que se ha reforzado más en el ataque, pero más adelante vamos a hablar con el profe Leo González para que nos indique, porque también tuvieron unos partidos amistosos en Mérida, así para que note un poco su balance. Sí, unas bajas interesantes como tú lo comentabas, sobre todo la de Ricardo Andreuti, Osvaldo Chaurán, Juan Falcón, que es una de las figuras interesantes y lo que llama la atención, Florangy y amigos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, es que salió de los tres extranjeros. ¿Para que llegaron tres extranjeros? Y llegaron tres extranjeros, al igual que el equipo del Cucuta Deportivo, que trajo jugadores interesantes, que ha sido muy bueno dentro de esto, yo creo que ha sido importante. Y vamos a destacarlo con los muchachos que están ahí arriba. Entonces, lo que ha sido el campeonato, la temporada 2018 para el Deportivo Lara, culminó sexto, accedió hasta cuartos de final en la liguilla, 17 partidos jugados, 7 ganados, 6 partidos empatados, 4 partidos perdidos, 21 goles a favor, 15 goles en contra, para 27 puntos. Esos son los datos del equipo de Leo González. Y aquí está en la Liga Fútbol Venezuela, clausura 2018, culminó cuarto, el campeón del torneo, con 17 partidos jugados, 7 ganados, 8 empatados, 2 partidos perdidos, 20 goles a favor, 11 goles en contra, con 29 puntos. Y culminó quinto, con opción a competencia internacional, en la acumulada 2018, gracias a sus 34 partidos jugados, ganó 14, empató 14, apenas perdió 6, 41 goles a favor, 26 en contra, 56 puntos. Unos números muy buenos, una excelente campaña de Leo González y de Pedro Vera, que ha sido una dupla que viene trabajando desde hace un largo rato en el fútbol venezolano, que se entienden muy bien, que desarrollan un excelente fútbol, que manejan muy bien el grupo, una serie de elementos que juegan mucho a favor del equipo de Barquisimeto. Sí, importantísimo lo que fue la campaña anterior, la 2018, donde el equipo que dirige Leonardo González, se presenta para esta temporada, ya para la 2019, y viene a salir su preparación, el inicio de la preparación, ya con compromisos amistosos acá en el cuadrangular, ya de cara a lo que va a ser su competencia internacional, y en parte lo que va a ser ya el torneo apertura, que arrancará a partir del día 26 de enero. Sí, vienen de Mérida, jugaron un primer partido de entrenamiento o amistoso de preparación contra estudiantes de Mérida, jugaron un segundo partido contra la ULA, que es equipo de la segunda división del fútbol profesional venezolano. Y aquí tenemos al Cúcuta Deportivo, al doblemente glorioso, al equipo Motilón, haciendo su trabajo de acondicionamiento. Allí lo observamos sobre el césped del Estadio Pueblo Nuevo, preparando entonces para lo que será el encuentro pautado para las 3 de la tarde, al frente, su preparador físico, Julio Chalares, que es quien en este momento hace el trabajo con los muchachos del Cúcuta Deportivo. Recordemos que han sido convocados a este encuentro jugadores importantísimos, y allí observamos al Deportivo Lara cuando pasa también el técnico del equipo venezolano, Leo González. Un Cúcuta Deportivo que, ya lo decía su técnico y lo decíamos arrancando la transmisión, le ha dado un voto de confianza. Fíjate, a pesar de haber llegado recientemente el profesor Sebastián Méndez al Cúcuta Deportivo, son muy pocas las bajas de momento, unas 4 altas mejor, son muy pocas las altas, se le ha dado muchísima confianza al plantel que logró el ascenso a la primera A, porque definitivamente lo hecho por el Cúcuta Deportivo en el 2018, es digno de todo aplauso, un gran trabajo, y por supuesto que un técnico que se consigue un plantel que se entiende tan bien, no solo en los futbolísticos, sino en el camerino, pues lo mínimo que se espera es que le dé su voto de confianza al grupo de jugadores que le ha conseguido, le ha dado la oportunidad de estar nuevamente en primera A después de 3 años. Leo González, el técnico del Deportivo Lara, es nuestro invitado a esta hora aquí en el Estadio Pueblo Nuevo. Bueno y volvemos con más de JHS Deportes, en esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a Leo González, director técnico del Deportivo Lara. Primero bienvenido a las pantallas de JHS Deportes y a todo el Estado de Táchera. No, gracias por la bienvenida, buenas tardes a todos los fanáticos del Deportivo Táchera, de San Cristóbal. De verdad contento, agradecerle al Deportivo Táchera por la invitación a este cuadrangular tan importante para nosotros, agradecerle y bueno, decirle que estamos felices acá en San Cristóbal, tierra donde el fútbol se vive a 100 por hora, entonces estamos contentos y tranquilos, esperemos disfrutar del espectáculo. Profe, han armado una plantilla envidiable para afrontar no solamente lo que es el torneo, sino también esa participación en Copa Libertadores, donde no les correspondió un grupo muy fácil, Cruzeiro, el equipo de Melec y Huracán. ¿Se sienta contento con la plantilla que tiene ahora? Sí, vamos terminando de engranar lo que es el grupo. En realidad llegaron muchos jugadores en la parte ofensiva, uno solo atrás que fue Marcos Miel, el paraguayo, pero después los jugadores que han llegado en parte ofensiva, pues casi en un 99% son nuevos, entonces estamos tratando de darle funcionamiento, de darle la idea de lo que nosotros queremos en las posturas defensivas, en las posturas ofensivas, pero bueno, estamos contentos con lo que han llegado y esperemos este año hacer un campeonato importante, estar a la altura del compromiso en la Copa Libertadores, el mundo tocó menos difícil que el año pasado, pero digamos que no son los rivales de nombre, más que todo que tocaron en la Libertadores pasada. Profe, vienen de cumplir unos partidos amistosos en Mérida, uno ganado, uno perdido. ¿El balance hasta ahora de este equipo que va a dirigir en esta temporada 2019? ¿Y qué crees o estás esperando estos partidos si hace falta una que otra incorporación? Bueno, en realidad fue importante, en realidad manejamos los partidos con muchas cargas, de verdad, ayer por decir algo le dimos una carga importante al equipo en cuanto a intermitentes, en cuanto a desgaste, o sea que hoy van a estar muy desgastados, pero nosotros no estamos mirando en realidad el resultado, sino que nos jueguen y agarren la idea de lo que nosotros queremos. Es secundario el resultado, por supuesto, en los equipos que hoy dirijo, ni jugando nada de lo que juegue quiero perder, y a eso vamos a salir a tratar de ganar, pero en realidad lo importante es que ellos se adapten, que agarren el ritmo de lo que queremos, y este cuadrangular nos va a ayudar a eso. En Mérida fue un balance dentro de todo positivo, pudimos ver los jugadores, pudimos de alguna manera empezar a agarrar el funcionamiento de lo que nosotros queremos, y estamos tranquilos, contentos y a gusto con el equipo que hemos armado. Por ahí a lo mejor, si me pueden traer uno más, estaría más tranquilo, pero esperemos a ver cómo se dan y si se puede conseguir ese jugador que por ahí podemos estar necesitando. Bueno, profe, gracias por estos minutos en JHC Deportes, y nosotros continuamos con más en esta transmisión del cuadrangular. Muchas gracias, muy bonita entrevista, bonitas las chicas, y muy atento Leo, como siempre, muy claro, no esconde nada, te enfrenta a cualquier pregunta, es un tipo directo. Un caballero. Un caballero, un caballero, así debe ser. Eso sí, en la cancha es un tigre, ¿no? Iba con todo, ¿no? Sí, señor. Cuando era volante de primera línea en aquel equipo de Trujillo, ¿no? Defensor central también. Y bueno, un jugador de marca, un jugador de mucha fuerza cuando estuvo en la actuación en el fútbol venezolano. Hoy por hoy, uno de los grandes técnicos de nuestro balompié. Ahí entregaba parte de lo que se estaba armando para esta temporada 2019 de este deportivo, Lara. Sí, pintan para hacer partidos muy entretenidos, los de esta tarde, porque son las oportunidades que tienen los técnicos de afinar piezas, pero a un alto nivel. Claro está que el Cúcuta Deportivo viene de un par de partidos también de preparación, que el Deportivo Lara también viene con un par de partidos de preparación, pero aquí se juega de otra manera, ya con la posibilidad de tener tres partidos tres días seguidos, con equipos que están probando a sus nuevas fichas, con el Lara, que tuvo hasta nueve altas, con el Cúcuta, que tres, cuatro altas es la que tiene. Pues más adelante el Deportivo Táchira, probar también a sus muchachos, igual que la Alianza Petrolera. Es una gran oportunidad previo a un torneo que está por comenzar. Y pues con la ventaja para el Lara, que aparte de estar en Venezuela, estaba en la ciudad de Mérida, solo tuvo que trasladarse a San Cristóbal, Táchira es local, Cúcuta es casi que local, porque está aquí apenas a menos de una hora, una hora y treinta minutos, y el equipo de la Alianza Petrolera quizás que viene un poco más lejos, pero es realmente un momento que cada uno de los técnicos va a aprovechar. Sí, es algo muy bien importante lo que se está presentando en estos momentos, el calentamiento previo de ambos equipos. Momento de hacer una pausa, pero ya venimos para el mundo, para Venezuela, para Colombia, en JHS Deportes, con este Deportivo Lara, Cúcuta Deportivo. ¡Suscríbete al canal! 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 el que más vistió la camiseta de esta institución, así que disfruta tu homenaje, hermano. Es la historia del Deportivo Tachi, entonces creo que le he dado tantas cosas a este equipo y lleva los recuerdos, los títulos, los partidos vivos en Polo Nuevo, las Copas Libertadores, las noches mágicas, los llenos en Polo Nuevo. Y bueno, retirarse del fútbol... A veces le duele a uno como jugador, pero felicitarlo a él por todo lo que le va a esta institución. Una foto con el pelado aquí, que este va a ser ídolo de Tachira, de muchos años. Fue el primer partido de él y la verdad que este día empezó con buen pie y todo, las compañías, y ahí en adelante, bueno, estuve jugando muchas cosas con él. Siempre defendiendo tus colores. Y que siga generando historia ahora desde su nuevo puesto, que pueda conseguir muchos títulos con Deportivo Tachira. Lo nuestro es el sentido de pertenencia, apego y creencia que te impulsa a permanecer. Es el abrazo de una madre. Es ese amigo que con un chiste te alegra el día. Es la sonrisa y el triunfo de nuestros hijos. Es nuestra tierra. Es nuestra gente. Porque creemos en lo nuestro. Producimos en Venezuela. JHS Grupo. Bueno, continuamos aquí desde el Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal, cuando el equipo de Cúcuta Deportivo ya se ha ido a los cabrinos. Igualmente el Deportivo Lara, para lo que será este primer partido del cuadrangular, que hoy arranca con estos dos conjuntos. Y que luego, pues, nos estará presentando la oportunidad de ver al Deportivo Tachira y a la Alianza Petrolera. Que, bueno, son equipos que están debutando en este 2019. Ya lo decíamos, probando, buscando posibilidades, variantes. Y sobre todo, viendo a sus nuevas incorporaciones. Sí, algo bien interesante. Vamos a ver esta nueva versión del Cúcuta Deportivo en Primera División. Luego de lo que fue su paso excelente en la temporada 2018 por la segunda división, que le sirvió retornar a la máxima categoría del fútbol colombiano. Y vamos a tener a un Deportivo Lara, esperando que, por el buen trabajo que ha realizado Leonardo González, pues siga manteniendo esa regularidad que mostró en el 2018, que le permitió al equipo del Deportivo Lara alcanzar competencia internacional. Esta es una versión nueva. En Primera División del Fútbol Colombiano del Cúcuta Deportivo, por su gran forma, como se preparó en el torneo 2018, pues hay una gran expectativa en Colombia y en el norte de Santander, por lo que va a ser el retorno del equipo motilón a la Primera División del Balompié Colombiano. Así es, bueno, tenemos que saludar a nuestros amigos en Colombia, a la gente de Cúcuta en vivo. Saludos para Franklin Polentino, su director, a la gente de soyrojinegro.com, la gente de la pasión del hincha motilón, que también están con nosotros. Así que, bueno, es lo que estamos relatando desde acá, desde el Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal, con un clima excelente, de primera, de una tarde bellísima para este partido, que nos tendrá, entonces, la emoción del cuadrangular. Ahí está el reconocimiento de parte de la terna arbitral. Ahí están haciendo, observando lo que es ya el reconocimiento de la cancha a las 2 y 30 de la tarde hora de Venezuela, la terna arbitral. Hizo el reconocimiento de cada una de las mallas de los arcos, tanto de la sur como de la norte, hicieron el respectivo recorrido y en estos momentos ya tenemos lo que es la terna arbitral. El árbitro principal es Gilbert Bermúdez, el árbitro principal del partido, el primer asistente, Luis Murillo, segundo asistente, Yoli García, y el cuarto árbitro será Marlon Escalante. Son los encargados de impartir justicia. Gilbert Bermúdez será el árbitro del partido, el primer asistente, Luis Murillo, árbitro FIFA, el segundo asistente, Yoli García, y el cuarto árbitro FIFA, y el cuarto árbitro es Marlon Escalante, también árbitro FIFA, que este año, 2019, cumple su último año como escudo FIFA, y está pues como cuarto árbitro para este partido. Entonces, terna arbitral de la Comisión de Árbitros del Estado Táchira, con garantía, tres árbitros FIFA en esta terna arbitral. Sí, esa creo que es la palabra clave, ¿no? La garantía. Todos queremos una garantía, un buen arbitraje, sobre todo porque es un espectáculo que es de carácter amistoso, pero es de preparación, porque los télicos van a querer hacer variantes, van a querer hacer algunos cambios, y nosotros nos vamos a la parte baja. Allí están nuestras compañeras, están Florangy Morales y Dayana Quintana. Así es, Carlos, estamos acá ya a escasos minutos de lo que va a ser el inicio de este compromiso entre el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Lara. Ya los equipos se encuentran escuchando la última charla técnica de lo que va a ser este inicio del cuadragular internacional, y Florangy, ya vemos que los expresores están encendidos, y en una cancha rápida, tanto el técnico del conjunto del Cúcuta Deportivo como el del Deportivo Lara. Así es, bueno, como lo comentaban, Leo González ya llama a sus muchachos, ambas gonzenas, están en el Camerino, ya estamos a tan solo unos minutos de que inicia este primer partido del cuadragular, y por supuesto les invitamos a que sigan conectados con JHS Deportes, porque vamos a transmitir este, y por supuesto el que sigue, que es el del Deportivo Tachi. Así es, vamos a escuchar al portero del conjunto del Cúcuta Deportivo, Jonathan Dacil. Muy bien, la verdad que hemos sentido muy bien estos días acá, el predio, la verdad que es muy linda la cancha, todo, así que nos han recibido de muy buena manera y estamos muy contentos a la espera del partido. Se logró un ascenso que era deseado ya por el club, con una campaña, la verdad que increíble del equipo. Bueno, obviamente que ya en la primera edición todo cambia, diferente el nivel de los clubes, cambia mucho. Y bueno, también hay un cuerpo técnico nuevo, hay jugadores nuevos, entonces cambia bastante, pero bueno, la mayoría de la base del equipo se mantuvo, también esto es importante, y bueno, esperemos acoplarnos a la idea del cuerpo técnico para poder hacer un buen año también. Escuchábamos allí a Johnny Da Silva, hablaba de lo importante que fue la temporada pasada para el equipo del Cúcuta Deportivo. Yo creo que lo que hizo el Cúcuta, manteniendo un invicto, logrando lo que fue el título de la segunda división, y regresar a la Serie A, le ha manifestado al equipo del Cúcuta Deportivo una nueva responsabilidad, Florán, y estar en primera división, ya la cosa cambia, y creo que va a ser importante lo que vayan a hacer en este cuadrangular para poder enfrentarse, seguramente allí en la DIMAYOR. Bueno, y hablando del Cúcuta Deportivo, les decimos que vienen varios fanáticos y que están en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Ahí vemos llegar también al señor Gerson Chacón, este cuadrangular, es el homenajeado en este gran cuadrangular, ante un equipo como el Cúcuta Deportivo, que ha sido importante. Yo creo que lo del Cúcuta Deportivo no es campeón en el fútbol colombiano desde el año 2006, y lo logró con el señor Jorge Luis Pinto. Ya va. Así es, comentábamos, Florán, que el equipo del Cúcuta, claro, esas son cosas que pasan en vivo, el equipo del Cúcuta Deportivo logró su último campeonato en el fútbol colombiano a manos del profesor Jorge Luis Pinto, en el año 2006. Hoy son campeones de la Serie B, allí en el fútbol colombiano, y han traído al gallego, a este entrenador, que ha tenido una dilatada carrera, que ha dirigido 155 partidos importantes, y ya cuando vemos que se acerca lo que va a ser la terna arbitral. Está casi todo listo acá, César y Carlos, para lo que va a ser el inicio de este compromiso acá en Pueblo Nuevo, Florán. Así es, continúen con las imágenes de JHS Deportes, y desde ya nos metemos en el partido donde el Cúcuta Deportivo se enfrentará al Deportivo Lara. Tenemos rápidamente aquí, tenemos rápidamente acá a Gerson Chacón. Gerson, hoy eres el homenajeado de este gran cuadrangular acá en Pueblo Nuevo, nada más y nada menos en un partido que para ti quizás no quisieras jugarlo todavía, al final de tu carrera futbolística con Táchira. Sí, gracias por la oportunidad, un saludo muy especial a toda la gente de JHS Deportes que viene haciendo un gran trabajo transmitir este cuadrangular, que más allá que es un homenaje para mí por toda mi trayectoria y toda mi carrera, pues creo que también es muy importante para nuestro equipo de cara a la preparación para este torneo. Sin duda que como tú dices, último partido, siempre se dice fácil, una cosa es vivirlo, pero bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera, que sea un bonito espectáculo y que venga mucha gente a disfrutar el partido. Bueno, ¿te has preparado? Porque vas a jugar un encuentro. ¿Cómo te has preparado para el último partido? Bien, he entrenado poco realmente, voy de menos a más como se dice, pero ya uno pues está en otra situación, estamos más pendientes de otras cosas y bueno, esperemos poder realizar un bonito espectáculo y que la gente disfrute, que es lo más importante. Así es, Gerson, ya ingresa lo que va a ser la parte oficial de lo que va a ser este compromiso y nosotros nos vamos arriba, ahí te iba con César y Carlos. No, 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 no. Bueno, ahí tenemos ya los actos protocolares, observamos entonces cómo han salido ya el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Lara para lo que será este primer partido que llevaremos a ustedes del cuadrangular internacional en honor a Gerson Chacón aquí en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Una tarde bellísima, una tarde soleada y que llevaremos a ustedes no solamente este partido, sino por supuesto el partido de fondo, el de las 6 y 30 de la tarde entre el Deportivo Táchira y el equipo de Alianza Petrolera. La Constitución, niños y la República de la Humana Ecológica. ¡Gracias! La Constitución, niños y la República de la Humana Ecológica. El surco de volares, el vientre de la tierra, el vientre de la tierra. Por una de las espirituales, por una de las portadas, el surco de volares, el vientre de la tierra. El surco de volares, el vientre de la tierra, el vientre de la tierra, el vientre de la tierra. El vientre de la tierra, el vientre de la tierra. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El vientre de la tierra, el vientre de la tierra, el vientre de la tierra. El vientre de la tierra, el vientre de la tierra. El vientre de la tierra, el vientre de la tierra. El vientre de la tierra, el vientre de la tierra. Bueno, ahí tenemos entonces ya cumplidos los actos protocolares. El Cúcuta Deportivo, vistiendo hoy de color gris con vivos negros, como lo observan. Y el Deportivo Lara con su uniforme de local. Es de color rojo con negro el equipo que dirige Leo González. Acá estamos llevando la información a través de la señal de JHS Deportes. Ahí luego de lo que fue el saludo respectivo, observamos la presencia ahí del equipo del Cúcuta Deportivo, que a esta hora no ha entregado aún las alineaciones. La alineación oficial del equipo, por lo tanto, pues ya vamos a empezar a manejar lo que es la alineación que va a presentar el equipo de Leonardo González para el día de hoy. Ahí está la presencia del árbitro Gilbert Bermúdez, acompañado de Luis Murillo, de Marlon Escalante y de Joli García. Es la terna arbitral de este compromiso en el día de hoy. Ahí está el capitán del equipo del Cúcuta Deportivo. Mientras se observa el árbitro principal Gilbert Bermúdez, el primer asistente Luis Murillo, la segunda asistente es Joli García y el cuarto árbitro Marlon Escalante. Giacomo Di Giorgi, capitán del equipo del Deportivo Lara, del equipo que dirige el profesor Leonardo González, esperando por parte del Cúcuta Deportivo que nos entreguen la nómina con numeración del equipo que va a enfrentar en el día de hoy el Deportivo Lara. Ahí está la foto oficial del partido. Se dirige ya el árbitro principal Gilbert Bermúdez, mientras que nosotros estamos acá a través de la señal de JHS Deportes para Venezuela, Colombia y el mundo. Hoy les recordamos nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Ahí va lentamente el árbitro principal Gilbert Bermúdez cuando presentamos alineación del Deportivo Lara. Con el número uno, Salazar, Carlos Salazar. Con el número cuatro, Aponte. Con el número seis, Marcos. Con el número veintiséis, Giacomo Di Giorgi. Con el número veintisiete, Carrillo. Con el número diecinueve, Figueroa. Con el número ocho, Bueno. Con el diez, Centeno. Con el veintinueve, Di Renzo. Nueve para frutos. Es parte de la alineación del equipo del Deportivo Lara. Luego de lo que se ha observado, ahí está el Cúcuta Deportivo, que se prepara ahí, elevando ya las últimas indicaciones. El equipo colombiano que nos visita en el día de hoy, la pelota la va a tocar el equipo del Deportivo Lara. El Cúcuta Deportivo, luego de la última arenga ahí que se dio, ya el equipo colombiano empieza a manejarse el partido. Carlos Luis Chacón en los comentarios, César Paz en la narración, nosotros llevándoles la información a través de JHS Deportes. Gilbert Mermúdez, el árbitro del encuentro, va a accionar el cronómetro y acá va a rodar la pelota en el Estadio Polideportivo de Polo Nuevo. Y se dará inicio al cuadrangular, cuadrangular 45, aniversario del cuadro del Deportivo Táchira. Sí, el Cúcuta Deportivo va a arrancar el partido, mi estimado César. Va iniciando el compromiso, ya la pelota la viene teniendo Carrillo. Devuelve la pelota para Marcos, Marcos viene jugando el balón para allá como Di Giorgi. Desde el fondo sale jugando el equipo del Deportivo Lara. La tiene Carlos Salazar, los primeros compases se viven en el cuadrangular internacional por ese gran homenaje para un grande de nuestro equipo del Deportivo Táchira, Gerson Chacón. El CAPI, yo veo JHS Deportes, nuestro numeral, cuadrangular internacional 2019. Ha iniciado el cuadrangular y se lo llevamos a través de la señal de JHS Deportes para Venezuela, Colombia y el mundo. Yo veo JHS Deportes. Ya la pelota la viene a manejar el Cúcuta Deportivo por intermedio. Ya vamos a entregar toda la información a través de la señal de JHS Deportes. La tiene el Cúcuta Deportivo, venía metiendo la larga corta de cabeza Marcos. Venía buscando Carrillo. En la recuperación vuelve a tenerla el Cúcuta Deportivo que ataca por el sector izquierdo. La tiene, controla, intenta meterse por ese perfil. Iba metiendo el centro, sale Carlos Salazar y controla la pelota por parte del equipo del Deportivo Lara. La tiene Salazar. Ya viene jugando la pelota para que la tenga Marcos Mier. La perdida Marcos Mier, viene el remate. La tiene bien Carlos Salazar. Estamos a través de la señal de JHS Deportes. La tiene Carrillo. La dovina Carrillo. Viene jugando para Centeno. Sale jugando a Centeno, entrega para Jacomo Di Giorgi. La tiene Di Giorgi, venía en el toque. Tiene la pelota el equipo del Deportivo Lara. Va jugando para Aponte. La tiene Aponte. Controla el balón en los primeros instantes el equipo del Deportivo Lara. El Cúcuta Deportivo que forma con Juan Chaverra en la portería. El lateral izquierdo que es Mauricio Duarte. Por la derecha está Henry Obando. La pareja de central es Breiner García, Hidalgo y Carrero. Luego en mitad de cancha, Harrison Mancilla, Diego Chica. El argentino Matías Pérez. El debutante, Luis Fernando Miranda. Jason Núñez y Jonathan Agudelo. En el frente de ataque del equipo que dirige Sebastián Méndez. Es el Cúcuta Deportivo. En este momento lleva la pelota en el estadio Polo Nuevo de San Cristóbal. Es el equipo que controla el balón, pero viene cortando la pelota Carrillo. Ya la tiene Carrillo. Arma la diagonal por parte del equipo del Deportivo Lara. Llevamos información a través de la señal de JHS Deportes. Recuerden nuestro numeral. En Venezuela, Colombia y el mundo, yo veo JHS Deportes. La señal del cuadrangular internacional 2019. Se pierde la pelota por la línea lateral. El balón lo va a recuperar rápidamente ya el equipo Motilón. El equipo del Cúcuta Deportivo. Sí, un partido que comienza con tranquilidad, con pasividad cierta por parte de ambos conjuntos. Todos comienzan a medir fuerzas apenas en estos primeros tres minutos del encuentro. El balón lo viene teniendo en el corte. Primero era Giacomo Di Giorgi. Y va tocando para Ponte. Va retrocediendo. La bola la tiene Carlos Salazar. Ahí controla Salazar. Va saliendo con Marcos Mieres. Ahí la tiene Mieres. Viene retrocediendo. Toca para Carlos Salazar. Nosotros informamos a través de la señal de JHS Deportes. Juega Jesús Bueno. La tiene Bueno. Viene controlando. Toca la pelota en salida. Va tocando para Marcos Mieres. Mete la pelota. Viene jugando. La pelota se perdió. Se perdió por la línea final y va a sacar de portería el equipo del Cúcuta. Con calma sale Cúcuta. La toma el portero Chaverra. Y siempre aguanta desde el primer cuarto para salir desarrollando fútbol. Que es por lo que vemos la forma en que lleva su juego Sebastián Méndez. El nuevo entretador. Bien. Balón. Arraje Césped. Intentando siempre el buen entendimiento en este partido que le dará minutos a sus muchachos. La tiene de nuevo esa ponte. Retrocede para allá como Di Giorgi. La tiene Di Giorgi. Mete el cambio de frente. Viene profundizando la pelota. Y va apareciendo en ataque de nuevo. Era el equipo del Deportivo Lara. Intentaba meterse corta. Primero el equipo del Cúcuta Deportivo intenta la salida. Ahí viene presionando nuevamente Carrillo. Recupera la pelota. Hay reposición de mano que ya la hace el Deportivo Lara. Lara que intenta achicar espacio. Toma la pelota. Se arrima a los terrenos del Cúcuta Deportivo. Allí la intentaba David Centeno. Pero rápidamente controla la defensa del equipo visitante. Del equipo colombiano. El balón lo tiene ya. Ahí está el árbitro principal. Gilbert Bermúdez. Ahí está tomando la pelota. Cinco minutos se juegan. Ya la tiene Lorenzo Frutos. Es el jugador que tiene la pelota por parte del equipo del Deportivo Lara. Nosotros llevamos la información a través de la señal de JHS Deportes. Ya vamos a tener nosotros por acá la información en pleno de lo que está aconteciendo en el Cuadrangular Internacional 2019. Va a cobrar Lorenzo Frutos y Centeno. Están detrás de la pelota. El árbitro hace la indicación. Va a cobrar el equipo del Deportivo Lara. Arrancó Frutos. La pelota a las manos del guardameta. Se lleva la pelota el equipo del Cúcuta Deportivo. Controla cuando ya se han jugado seis minutos de este partido. Ya la viene sacando el guardameta del Cúcuta Deportivo. Balón que viene cabeceando la pelota Ponte. El rebote lo controla Jesús Bueno. Retrocede. Toca para Carlos Salazar. Sale jugando. Hasta el momento el control del compromiso lo tiene el equipo del Deportivo Lara. Seis minutos de partido. Recupera el Cúcuta Deportivo. Sale jugando. Tiene la pelota el equipo Motilón. Juega en corto. Tres cuartos de cancha donde ataca. Ya pasa el ataque. Vino el remate. Salazar la saca. Y la envía el tiro de esquina. Apareció. De remate. El equipo del Cúcuta Deportivo. Muy bien. Allí como siempre Salazar luciéndose. Como es su característica Carlito Salazar. Bien. Una oportunidad para cada equipo. En apenas seis minutos de partido. Cuando vemos allí la banca del Deportivo Lara. Va a cobrarse el tiro de esquina. Por intermedio del Cúcuta Deportivo. Viene cayendo la pelota. Venía cortando de cabeza. Era Marcos Mier. Vuelve a tenerla el equipo del Cúcuta. Iba buscando a Carrillo. Metía la pierna. Era Centeno. El balón lo recupera. Viene en ataque. Es el jugador Richard Figueroa. Ahí está el técnico Leo González. Ahí estaba apareciendo en nuestra pantalla el técnico del Deportivo Lara. Vuelve a quedarle a Centeno. Centeno domina. Juega en corto. Se viene apoyando en Aponte. La tiene Aponte. Va tocando en corto para Jesús Bueno. Se viene Jesús Bueno. Entrega por el sector derecho. Ataca Figueroa. Pisa la pelota. Va tocando de nuevo para que la tenga Centeno. Sector derecho y va a centrar el balón. Balón que se debía en la marca del equipo del Cúcuta Deportivo que sale jugando rápidamente. Ataca, cruza la mitad de la cancha. Viene metiendo el pase. Se perdió la pelota por la línea lateral. Ya se han jugado ocho minutos del partido cuando observamos el banco de suplentes del Cúcuta Deportivo. El equipo motilón. El doblemente glorioso vecino del Táchira, el Cúcuta Deportivo. 30.000 personas en ese partido que les permitió su retorno a la primera A. Y allí el técnico argentino Sebastián Méndez, el gallego, el nuevo estratega del Cúcuta Deportivo. Estaba ahí Sebastián Méndez. Ahí la tenía el jugador Salazar. Sale jugando. Venía tocando para Miers. Va entregando para Frutos. Gira Frutos. Toca para Carrillo. Carrillo profundiza. Ya va apareciendo en la marca. En el fondo, el equipo del Cúcuta Deportivo vuelve a tenerla. Viene apareciendo. Presionaba ahí en marca. Era Gonzalo Di Renzo, pero la pelota ya el árbitro estaba pitando a favor del equipo del Cúcuta Deportivo. Cuando vamos a cumplir ya nueve minutos desde que se inició el partido acá en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Para Venezuela, para Colombia y el mundo. Y a través de la señal de JHS Deportes. Cuadrangular Internacional 2019. El Deportivo Lara jugando con una línea de cuatro en el fondo. Tratando de controlar. Siempre teniendo la pelota. Llevando la mitad de cancha rápidamente. De allí pases largos para habilitar a sus delanteros. La tiene en ataque. Va jugando la pelota. La tiene Centeno. Entrega Centeno. Abre el juego por el costado derecho. Viene jugando para Figueroa. Se viene Figueroa. Pisa la pelota. La tiene. Se quita la marca de uno. Sigue Figueroa. Tiene la bola. Juega. Toca a un costado. Va entregando para Centeno. Retrocede para Di Giorgi. Ahí la tiene Giacomo. Maneca la pelota para el Deportivo Lara. Viene tocando. En corto va retrocediendo para Marcos Miers. Vuelve a jugar ya la bola para Jesús Bueno. Toca y toca el equipo del Deportivo Lara. Aparece en ataque. Era Di Renzo. Caía. Le dieron ahí al jugador frutos. Estaba reclamando. El árbitro dice que juegue en la pelota. Vuelve a recuperar el equipo motilón. Se desvió la pelota y hay reposición de costado que favorece al equipo del Cúcuta Deportivo. El Deportivo Lara aprovechando para ver algunos de sus nuevos elementos hoy de entrada en este partido, en este encuentro contra el Cúcuta Deportivo. Caso del paraguayo Marcos Miers. Viene del Deportivo Luqueño. El volante que hoy, o mejor dicho, el defensor central que hoy acompaña a Giacomo Di Giorgi. Allí en la saga del Deportivo Lara. El caso de Joan Arriechi. Atacante, jugador muy peligroso. Que llega luego de su paso por los mineros de Guayana. De Richard Figueroa, el número 19 que está en cancha. También otro jugador que llega para probar su condición. Viene del Deportivo Anzuategui. Un partido, un equipo que tuvo muchos problemas en el campeonato anterior. Y ha sumado elementos de mucho estudio por parte del cuerpo técnico. La tiene en ataque el equipo del Cúcuta Deportivo. La tiene Luis Miranda. Iba apareciendo Miranda. Iba cortando primero la pelota Marcos Miers. Va a ver, reposiciona a favor del equipo Motilona. Recordando que llevamos la información a través de la señal de JHS Deportes. Ya viene para cobrar el equipo del Cúcuta Deportivo. Se trata del jugador Henry Obando. Es el encargado en estos momentos de hacer el saque del lateral. Ahí está Obando. Se le muestran rápidamente. Viene tocando en ataque. Aparece el Cúcuta Deportivo. Viene cayendo en ataque. Iba cortando Miers. Iba apareciendo de nuevo en el corte. El rebote lo maneja Centeno. Vuelve a recuperar el Cúcuta. Ahí en el borde del área. Toca la pelota. Iba a rematar. La pelota se va a perder por la línea final. No pasa nada. Recordándole nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Bueno, otros jugadores que están hoy debutando en el Deportivo Lara. En este cuadrangular. O que están observando a través de JHS Deportes. Es el argentino Gonzalo Di Renzo. Un jugador que viene de Lanús. Y otro es el paraguayo Lorenzo Frutos. Otro atacante que viene del Independiente Fútbol Club de Paraguay. Así que hasta cinco hombres están hoy en el debut aquí con el Deportivo Lara. En este cuadrangular. La tiene de nuevo en ataque. Iba buscando Di Renzo. Ya iba buscando la pelota Henry Obando por parte del equipo del Cúcuta Deportivo. La tenemos acá. La pelota se iba perdiendo. Reclama Obando. El árbitro indica que el balón favorece al equipo del Deportivo Lara. Saca la pelota Carrillo. La tiene. Toca para Marcos Mieres. La tiene Marcos Mieres. Iba metiendo el pase. Corta primero la pelota. Es el jugador Breiner García. Tiene la pelota. El balón en salida al equipo del Cúcuta. Iba apareciendo Mauricio Duarte. El balón en el corte lo vuelve a tener. Es el equipo del Lara. La toca bueno. Ataca Figueroa. Caía Figueroa. El árbitro pita la falta. Ahí atento estaba el árbitro Gilbert Bermúdez. Trece minutos. Se juegan de partido. Cuadrangular Internacional 2019. Falta sobre el jugador del equipo del Deportivo Lara. Y se cobrará frontal al marco que defiende Juan Chaverra. El portero del Cúcuta Deportivo. Hoy en la vuelta al Táchira en bicicleta. Hubo bastantes emociones en lo que fue el final de la etapa que ganó Jimmy Briseño en Cordero. Pero donde se mantiene el ciclista del Deportivo Táchira Ronald González como el líder de la carrera. La mañana será el circuito San Antonio Ureña con final en el Cerro del Cristo en Capacho. Va a cobrarse la falta a favor del equipo del Deportivo Lara. Se prepara para pegarle. Ahí arranca. Viene metiendo el pase. Balón que viene cortando primero. En el fondo Brainer García. Mete el pase de cabeza. Corta ahora Darwin Carrero. El jugador del Cúcuta Deportivo. Toma el rebote. La tiene ya como Di Giorgi. Viene jugando por el costado derecho. Ataca el Lara. Toca la pelota ya. Viene jugando para Jesús Bueno. Jesús Bueno la tenía. Viene jugando para Carrillo. Carrillo da el pase. Ahí la tiene Di Renzo. La tiene Di Renzo. Intenta meterse. Viene en el corte primero el equipo del Cúcuta Deportivo. Pero el árbitro ahí señala que hay falta que favorece al equipo Motilón. Yo veo JHS Deportes. Nuestro numeral para Venezuela, Colombia y el mundo. Cuadrangular Internacional 2019. Marcaba muy bien Di Renzo. Pero después no midió y terminó haciendo la falta. Vamos a la parte baja. Allí está Dayana Quintana. Cuéntanos Dayana que de nuevo. Muchachos acá hemos visto como Sebastián Méndez está bastante expulsivo. Allí cerca de la raya. Dándole indicaciones no solamente a Diego Chica, sino también al capitán del equipo. El señor Darwin Carrero, que es marcado con la número 17. Habla mucho con lo que es su asistente técnico. Hablando de que su última línea es muy lenta. Ahí está la información que nos entrega Dayana Quintana. Es parte de lo que están diciendo los técnicos y el asistente técnico en cuanto al movimiento que se está dando dentro del terreno de juego. Llevamos toda la información a través de la señal de JHS Deportes. En nuestro numeral, yo veo JHS Deportes. La pelota la tiene Giacomo Di Giorgi. Sale jugando Giacomo. Tocó para bueno. Marcos Mier tiene la pelota. Viene dando el pase. Ya juega Figueroa. Ataca Figueroa. Iba profundizando para Di Renzo. El árbitro primero estaba paralizando la acción porque había una falta sobre Lorenzo Frutos. Atento estaba Gilbert Bermúdez. Sí, ahí lo tenemos al principal Gilbert Bermúdez. Árbitro que ha venido haciendo carrera interesante en el estado Táchira. Y hasta el momento pues ha llevado con bastante orden este partido. La tiene de nuevo Centeno. La domina Centeno para el Deportivo Lara. Juega la bola. Sale jugando. Toca el balón para Ponte. Vuelve a quedarle a Centeno. Mete el pase. La tiene el equipo del Deportivo Lara. Ya va entregando para Marcos Mier. Juega la bola. Tiene el balón para que la vaya jugando Di Renzo. Retrocede para Marcos Mier. Balón que viene dominando su capitán Giacomo Di Giorgi. Son 16 minutos los que se juegan ya de este compromiso. En el inicio del cuadrangular internacional. Yo veo JHS Deportes, nuestro numeral. Venezuela, Colombia, Colombia, Venezuela y el mundo se unen en el cuadrangular internacional 2019. Por la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira en homenaje a un grande del Deportivo Táchira como es Gerson Chacón. La tiene Di Renzo. Ahí aparece Di Renzo por parte del equipo del Deportivo Lara. Mete el centro. Corta de cabeza primero Darwin Carrero por parte del Cúcuta Deportivo. Tiene la bola. Paralizaba las acciones el árbitro. Había una mano por parte del jugador del Deportivo Lara. Va a tocar la pelota desde el fondo del equipo del Cúcuta Deportivo. Sí, que hoy también tiene debutantes el Cúcuta Deportivo. Dentro de sus elementos sobre todo destaca la presencia del jugador Matías Pérez. El jugador argentino que hoy está portando la camiseta número 10. Un hombre muy buscado por el técnico anterior, por el actual entrenador del Cúcuta Deportivo. Con excelente condición creativa. Un jugador ya de 34 años con experiencia. Llega desde Tigre. También jugó en Los Boys, en Orlando City, San José, el Cúcuta, de la Major League Soccer, de la Universidad de Chile. Y estuvo en el New York del fútbol francés. Así que ese es el elemento que tanto esperaban para jugar en la primera A en el Cúcuta Deportivo. Y hoy lo estamos viendo aquí en el Estadio Polo Nuevo. Ahí lo tienen con el número 10. Es el jugador Matías Pérez, jugador argentino. Es el jugador que porta la camiseta 10 del equipo Botilón. 18 minutos de partido. Ahí la tiene Matías Pérez. Va a cobrar por parte del equipo colombiano. La viene dominando el Cúcuta, pero ya presiona bien. Y la cortaba rápidamente el equipo de L Deportivo Lara. Información que llevamos a través de la señal de JHS Deportes. Recuerden nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. La pelota intentaba meterla en Lara. Se perdió el balón por la línea lateral. Y se va a jugar ya a favor del equipo Botilón. Era Mauricio Duarte. El que jugaba la bola por el extremo izquierdo. Intenta la salida. Por los costados intenta buscar salir jugando el equipo colombiano. Saludos para Jesús Cárdenas, nuestro colega que nos ve. Compañero también en algún momento de JHS Deportes que nos ve desde Ecuador. Saludos para él. Está enviándonos imágenes de nuestra transmisión. También para Eduardo Simón Sedeño. Quien nos está sintonizando. Saludos desde Arauca, Deportes JHS. Viendo al Cúcuta Oficial. Apoyando al Rojinegro. Y para Marlon Mizat. Dice vamos Cúcuta Oficial, Deportes JHS. Saludos para todos ustedes. La tiene el Cúcuta Deportivo. Balón que viene dominando. Es el jugador Luis Miranda. La tiene Miranda. Busca a quien tocar. Retrocede la bola. Viene jugando para Darwin Carrero. Toca la bola. Juega de nuevo para Miranda. El balón lo controla el Cúcuta Deportivo en la mitad del terreno. Que de a poco le ha ido quitando la pelota al Deportivo Lara. Vamos a la parte baja. Allí está Florangy Morales del lado del Deportivo Lara. Vamos a ver Florangy. Bueno compañeros. Hablando un poco de la parte baja de lo que vive el Deportivo Lara. Vemos a un Leo González bastante exclusivo. Así como está Sebastián Méndez. Vemos también al equipo rojinegro. Que el día de hoy está con su tradicional uniforme. Por cierto, quiero referenciar a algunos jugadores. Por ejemplo, Johanna Riechi. Creo que lo han tenido muy marcado el día de hoy. El día de hoy. Igual que a Marcos Mier. El técnico Leo González le estaba dando unas indicaciones hace pocos minutos. Y a los que más le dice es a Richard Figueroa. Junto va Gonzalo Di Renzo. Dicen que tiene muy buen dominio del balón. Y que tienen que demostrar que están hechos con algunas de las palabras que ha dado el profe Leo González. Por cierto, en algunos minutos, exactamente en el 21, vamos a tener el tiempo de hidratación. Lo indicaba el cuarto árbitro, Marlon Escalante. Ataca el equipo del Deportivo Lara. Era Di Renzo. Iba atacando entonces sobre el minuto 21. Se estará dando el tiempo de hidratación. Información que se está entregando a través de la señal de JHS Deportes. Que recuerden nuestra etiqueta en Colombia, Venezuela y el mundo. Estamos a través de Yo veo JHS Deportes con nuestra etiqueta. Cuando ataca el Lara, vino el remate. La pelota se perdió por la línea final. Se va al tiro de esquina a favor del equipo del Deportivo Lara que atacó sorpresivamente por el sector izquierdo. Va a cobrarse el tiro de esquina. Recuerden que también estamos en vivo por Twitter. Numeral Yo veo JHS Deportes. 21 minutos de partido. Va a darse el ataque. Luego vendrá el tiempo de hidratación acordado para darse en este compromiso. Nuevamente indica la asistente número 12, Joli García, que la pelota se va al tiro de esquina. Cuadrangular Internacional 2019. Recuerden nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Colombia, Venezuela. Venezuela, Colombia. Por la Copa 45, aniversario del Deportivo Tachira. Cobró Centeno. La pelota en el área. Pasó de largo el balón. Ya lo viene buscando Joana Riechi. Toca Joana. Viene entregando la pelota para Carrillo. Sirvió el centro. Corta primero de cabeza Darwin Carrero. El balón lo recupera desde el fondo. Ya la tiene Giacomo Di Giorgi. Entregó balón para que la venga buscando Aponte. Aponte para Carrillo. La tiene Carrillo. Entregó para Di Renzo. Di Renzo metió el centro. Balón en el área. Intentó rematar. Estaba la banderola arriba. Por parte del asistente número 2. Va a ver saque de portería. Había posición adelantada por parte del jugador del Deportivo Lara. Bueno y hay que destacar el trabajo hoy de Diego Chica. El número 7 del Cúcuta Deportivo. Siempre atacando. Siempre apoyando en la defensa. Desarrollando un buen partido. Saludos para Carlos Fabián Maldonado. Que nos vea a la distancia. Un abrazo. Profe. Saludos desde acá. Desde su casa. Desde JHS Deportes. Y recordemos el saludo a las emisoras que nos transmiten en Cúcuta. Cúcuta en vivo. A su director Franklin Bolentino. A la gente de soyrojinegro.com. Y a la gente de la pasión del hincha Motilón. Saludos para ustedes. Ese es el saludo que hacemos oficialmente. Desde acá. Desde el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Donde vivimos. El Cuadrangular Internacional 2019. Ya la pelota la tenía Aponte. Aponte la pisa. La tiene. Está devolviendo el balón para que la vaya controlando. Ya como Di Giorgi. La tiene Di Giorgi. Viene profundizando en el pase. Ya aparece Frutos. La tiene Frutos. Entregó en el borde del área. Iba a rematar. Le va quedando a Di Renzo. El remate del jugador Gonzalo Di Renzo. Se pierde por la línea final. Cuando el árbitro Gilbert Bermúdez indica. Que hay tiempo de hidratación. Ambos equipos estarán refrescándose. Y refrescando ideas para vivir el resto del primer tiempo con mucha intensidad. Así es cuando llegaba Frutos y llegaba Di Renzo. Muy bien. El Deportivo Lara sin exigirse demasiado. Tocando balón. Llegando con profundidad. Cuando observamos a los muchachos del Cúcuta Deportivo. Tomando su respectivo refresco. Su agua. Su acondicionamiento líquido. Y del otro costado. Ahí lo tenemos al Deportivo Lara. Momento que está aprovechando. Leo González. Su técnico para dar algunas indicaciones. Allí en primer plano. Observando a el jugador David Centeno. Y aquí los muchachos del Cúcuta Deportivo. Que también reciben instrucciones del estratega Sebastián Méndez. Allí dando algunas instrucciones precisas. Es un momento para quienes juegan en la tarde muy particular. Porque en la tarde tienes el momento del cooling break. Pero también en ese pequeño refresco. Aprovecha para corregir a tus muchachos. Así que es un elemento que claro. Tanto favorece a uno como al otro. Y veremos que cambios se pueden dar. Después de las instrucciones de ambos técnicos. Como observamos allí con su asistente. El estratega Sebastián Méndez. Se va cab y bajo conversando. Intercambiando algunas opiniones. Cuando poco a poco ya los muchachos del equipo deportivo Lara. Retornan al césped del Estadio Pueblo Nuevo. Allí lo observan encabezados por su portero. Carlitos Salazar. Y de últimos se va quedando allí. Frutos, Dirrenzo y Carrillo. Daniel Carrillo lateral del Deportivo Lara. Información de JHS Deportes para Venezuela, Colombia. Para todo el mundo. Desde el Estadio Pueblo Nuevo. En este cuadrangular internacional amistoso. En honor a los 45 años del equipo deportivo Táchira. Y como retiro oficial del gran capitán del equipo aurinegro, Gerson Chacón. Ya se reanudan de nuevo las acciones. Acá en Pueblo Nuevo, cuadrangular internacional. Yo veo JHS Deportes, nuestro numeral para que ustedes estén interactuando con nosotros a través tanto del Twitter como de YouTube, donde estamos generando a través del canal de JHS Deportes. La tiene el JHS Deportes. Domina la pelota desde el fondo. Es Darwin Carrero. La tiene. Juega para Mauricio Duarte. Duarte controla. Mete el zapatazo largo. Viene buscando en ataque. Ahí la viene buscando Yasin Núñez. Era Núñez el que intentaba bajar la pelota. Se pierde por la línea lateral. Ya la viene buscando el equipo del Deportivo Lara. Ahí estaba el técnico Sebastián Méndez, el técnico del equipo del Cúcuta Deportivo. Hace recordar la forma donde se sienta en estos momentos al Loco Bielsa, que habitualmente en sus equipos agarra la cava donde está la hidratación y ahí se sienta y observa desde ahí el compromiso. La tiene en estos momentos el Cúcuta. Ya la tiene Juan Camilo Chaverra, el guardameta. La tiene. Ahí está buscando la salida desde el fondo el equipo colombiano, que regresa a la máxima categoría del fútbol colombiano en este 2019. Y a la pelota la controla en salida. La tiene Harrison Mancilla. Intentaba meterla larga. Se perdió la pelota. Va a haber reposición de mano a favor del equipo colombiano, a favor del equipo del Lara. La tiene Di Giorgi. La mete Centeno. Caía Centeno. El árbitro estaba indicando. El balón va a favorecer nuevamente al Lara y ya la jugó bueno. Va entregando para Marcos Miers. Ahí la tiene Marcos Miers. Jugador importado. Debutante para la temporada 2019 con el equipo del Deportivo Lara. El Cúcuta Deportivo, cuatro en el fondo. Dos volantes de marca. Luego dos extremos. El volante creativo que es Matías Pérez. Sin embargo, Matías Porralto retrocede a trabajar allí hacia la zona de recuperación. Y un solo hombre en punta. Así se maneja el Cúcuta Deportivo. Ahí está la disposición táctica que tiene dentro del terreno de juego el equipo que dirige Sebastián Méndez. Estamos buscando Di Renzo. Ya estaba inhabilitada la acción. Estaba la banderola arriba por parte del asistente número dos, Yoli García. Ya la tiene Juan Camilo Chaverra. Cuadrangular Internacional 2019. Vamos a llegar a 29 minutos. Recuerden nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Cero tiene el Cúcuta Deportivo. Cero tiene el Deportivo Lara. Saludos Andrés R. Quien nos saluda desde Arauca, Barra Araucana. Los Tutú apoyando al doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Diana Botello en sintonía desde Cúcuta. A Leonardo Leonard desde Bogotá. Apoyando al doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Saludos para todos ellos. Estaba presionando. Ahí era Diego Chica el que venía presionando la salida de Marcos Mieres. El balón se perdió por la línea lateral. Ahí la tiene Carrillo. Ya sacó Carrillo. Juega la bola para Marcos Mieres. Iba entregando para Jesús Bueno. Recupera bien la pelota. Es el jugador Luis Miranda. Intentaba meterse. Recupera. Ya la tiene Centeno. El número 10 del equipo del Lara. Saludos para quienes nos ven a través de Cúcuta en vivo. Que está enlazado con JHS Deportes. El director es Franklin Polentino. Un abrazo Franklin. La tiene ahí de nuevo el equipo del Lara. Era Giacomo Di Giorgi. Saludando a todos los que están en sintonía de la señal de JHS Deportes en el norte de Santander y en toda Colombia. La tiene Di Renzo. Se metió Di Renzo. Aparecía en la marca Brainer García. Y el balón se va al tiro de esquina. Favorece al Deportivo Lara sobre 30 minutos de partido. Va a cobrar Centeno. Es el jugador que va a cobrar el tiro de esquina para el Deportivo Lara. Yo veo JHS Deportes. Nuestro numeral. Ahí va a cobrar Centeno. Se prepara. Viene cobrando la pelota pasada. Tiene que sacarla como puede Mauricio Duarte. Estaba apareciendo en la marca. Intenta salir jugando. Ya se le fue la pelota por la línea lateral. Y el balón va a favorecer al equipo larense. Ya la tiene Aponte. Juega Aponte. Buena recuperación. La viene teniendo Matías Pérez. La tiene Matías Pérez. Se viene por parte del Cucuta Deportivo. Ataca Budena. Presione. Va quedando a Gudelo. La tiene a Gudelo. Presiona. Se la quita Carrillo. Demoró. Va quedando la pelota para Diego Chica. Ya va quedando para Gudelo. Intentaba meterse bien en la recuperación en Lara. La tiene Centeno. Y sale jugando para el equipo de Leo González. Juega Centeno. La tiene Centeno. Carga el juego. Sector derecho. Juega para Figueroa. Ahí la tiene Figueroa. Hace la mague. Sigue Figueroa. Richard Figueroa tiene la bola. Viene jugando. Balón que va quedando. Sector derecho. Retrocede para Di Giorgi. Mete el centro Di Giorgi. Cabezazo. No le pudo cabecear de mejor manera. Era Johanna Riechi. Este Richard Figueroa. Que la temporada pasada destacó con el Deportivo Anzuátegui. Ahí la tiene. Desde la salida el equipo Motilón. Cuando estamos recorriendo 32 minutos de partido. 32 minutos de compromiso en el inicio del Cuadrangular Internacional 2019. Recuerden nuestro numeral. Yo veo. JHS Deportes. Había falta que estaba pitando Gilbert Bermúdez cuando se muestra la primera cartulina amarilla. La primera cartulina amarilla del compromiso. Ahí estaba quedando mal el jugador del Cúcuta Deportivo. Permítame saludar a la gente de la Arepa Cuadrada que está en la Concordia. Aquí en San Cristóbal. La atención única. Un menú excelente al mediodía. En la cena. El almuerzo. Las arepas riquísimas. Y de verdad son cuadradas. En la Arepa Cuadrada. Saludos para Carlos. Luis y Miguel. Vamos a la parte baja. Allí tenemos a Dayana Quintana. Sí, compañeros. Allí están atendiendo a uno de los jugadores del conjunto Motilón. Ha ingresado parte del cuerpo médico del equipo de Sebastián Méndez. A ofrecerle labores médicas a uno de los laterales. Si mal no recuerdo es Darwin Carrero el que está siendo atendido en este momento. Por parte del cuerpo médico colombiano. Bueno, yo creo que ha sido importante el trabajo que ha venido realizando el Deportivo Lara. Robándole el protagonismo al equipo colombiano Florangy. Destacando el buen momento que atraviesa Figueroa. Creo que como lo decían ustedes arriba. Es el jugador más representativo en este momento. El más movedizo. Y me ha gustado el trabajo en defensa del paraguayo del equipo rojo y negro. Bueno, compañeros. Como lo comentaba Ayana Richard Figueroa ha sido, sin duda, alguno de los jugadores más importantes del partido. Y es el que más ha recibido indicaciones del cuerpo técnico. Se reanuda el compromiso. Ya la buscaba, era Mauricio Duarte buscando la pelota por parte del equipo del Cúcuta Deportivo. Se pierde por la línea lateral. Ya la tiene Centeno por parte del Lara. Viene tocando para Jesús Bueno. Ahí aparece el técnico Sebastián Méndez. Ahí observando desde la cava, donde está la hidratación del equipo motilón. Ahí está observando a su equipo en estos primeros compases que se dan en el cuadrangular internacional. Ya previo a lo que va a ser el debut en la máxima categoría del fútbol colombiano del Cúcuta Deportivo la próxima semana. Y en San Cristóbal, en pleno centro, carrera 6, entre 15 y 16, está el Gran Hotel. Con una atención excelente, unas instalaciones bellísimas y, por supuesto, la ubicación que es privilegiada en San Cristóbal, Gran Hotel. La tiene Marcos Mieres. Venía recuperando la bola Mancilla. Ya el árbitro pitó a favor del equipo del Deportivo Lara. Para 35 minutos, cuando hay cartulina amarilla, ahí estaba el árbitro Gilbert Bermúdez. Es el segundo jugador amonestado. Uno para cada equipo. Ahí sale Leo González. Está ahí en la parte baja, haciendo algunas indicaciones. Vamos a ver. Va a cobrarse la pelota. La tiene Marcos Mieres. Juega Marcos Mieres. Ahí estaba buscando la Diego Chica. Está buscando el balón en la salida del equipo motilón. Ya la recuperó Di Renzo. Sigue Di Renzo. El árbitro dice que juegue. En la pelota la tiene desde el fondo Darwin Carrero. Juega en la salida Mancilla. Viene profundizando. Viene quedando la pelota para Duarte. Duarte encaró. Se viene el Cucuta Deportivo. Va quedando pelota. Perfil izquierdo. Ahí va a meter la pelota Miranda. Mete el centro en el área. Corta primero. Buen trabajo defensivo. Ahí aparecía Marcos Mieres. Ya la pelota la tiene el área. Que busca la salida. Ahí está haciendo las indicaciones el profe Leo González. Intenta meterse Di Renzo. Primero en la marca Henry Obando. Botaba la pelota a un costado. Quedó mal Obando. Lo van a ir a atender al lateral de la zona derecha del Cucuta Deportivo. Ese hubo contacto de allí que termina lastimado el jugador del Cucuta Deportivo. Se detiene por momentos el partido. Un partido donde ambos planteles han desarrollado un buen esquema. Ambos con la intención de soltar a sus elementos ofensivos. Pero también con la intención de estabilizar lo que será su trabajo defensivo. De cara al inicio de sus próximos compromisos en cada uno de los torneos. Tanto del Cucuta Deportivo como del Deportivo Lara. 37 minutos. Ahí siguen atendiendo al jugador Henry Obando. Salida algunas indicaciones. El técnico Sebastián Méndez. Vamos con Dayana Quintana que está en la parte baja. Sí compañeros. Ya se recupera allí Henry Obando. Recibió un golpe fuerte allí del argentino Gonzalo Di Renzo. Quien tiene un duelo personal allí con el lateral del conjunto Motilón. Recibe amarilla allí Di Renzo. Y es el segundo amonestado del equipo del Deportivo Lara. Lorenzo. Ahí estaba Gonzalo Di Renzo. Como le indicó Dayana Quintana. Es el jugador que fue amonestado por parte del equipo de Leo González. Ya vuelve a levantarse el jugador del Cucuta Deportivo. Ahí ya está nuevamente levantándose y poniéndose a disposición ya para continuar el partido. El debut del Cucuta Deportivo nuevamente en la primera edad del fútbol colombiano será el sábado 26 de enero en el General Santander contra el Río Negro. Es lo que se va a venir para el equipo Motilón. El debut en la máxima categoría del fútbol colombiano. La tiene el equipo del Lara. Es Jesús Bueno. La tiene Jesús Bueno. Viene tocando pelota por el sector derecho. Richard Figueroa. Profundiza. Entrega la bola. Ahí va apareciendo David Centeno. Ahí está Yoli García indicando que la pelota se fue por la línea lateral a favor del Deportivo Lara. Juega ya la pelota. Ataca Lara. Va quedando para Joana Riechi. De espalda al arco. Intentaba girar. Primero recupera la pelota. Bueno. Vuelve a tenerla. Tiene el balón Marcos Mier. Sigue Marcos Mier. Se atreve. Qué gran jugada. Falta. Falta sobre el Uruguayo. Ahí sobre el Paraguayo Marcos Mier. Ahí algunos empujones que se dan en esa gran jugada que realizaba Marcos Mier. Sí. Una montonera se forma allí. Empujones. Reclama a los jugadores del Deportivo Lara. Y se levanta el Paraguayo. Bueno. Ya se calman los ánimos. Parecía muy violenta la falta. Ahí encontró nazos. Se piden calma mutuamente. Partido de preparación. Partido de amistoso. Y ahí tarjeta roja. Ahí tarjeta roja. Vamos a ver. Dayana Quintana. Estamos esperando que se certifique porque al parecer fue para el capitán del equipo motilón. Que es el señor Darwin Carrero. Creemos que es Darwin Carrero marcado con el número 17. Parece ser el 17. Sería el jugador Darwin Carrero el que se estaría marchando por parte del equipo del Cúcuta Deportivo. Vamos a esperar. Ahí está la indicación con Marcos Mier. ¿Les parece que también es el otro jugador que se va? Aparentemente fueron los dos jugadores que arrancaron la agresión. Se va entonces el capitán. Darwin Carrero. Sí señor. Vamos a ver. No se devuelve. Se devuelve. Se da en la mano. Viene a hablar Marcos Mier también allí. Y es el que se va. Marcos Mier es el que se va. Se va expulsado el jugador del equipo deportivo Lara. No hay expulsado por parte del Cúcuta Deportivo. Ahí está el número 6, Marcos Mier. Jugador importado para esta temporada por parte del equipo de Leo González. Es el jugador que hasta el momento se marcha del partido expulsado. Ahí está siendo acompañado por Marlon Escalante. Viene Gilbert Bermúdez. Atento está Marlon Escalante. También Luis Murillo. Ahí está ahora Gilbert Bermúdez. Va lentamente el árbitro principal del compromiso. Ahí observamos la salida de Marcos Mier. ¿Cuándo se va a venir el cobro de la falta? Queda con 10 en Lara. Hasta el momento se mantiene con 11 elementos el equipo del Cúcuta Deportivo. Frente a la pelota está Joana Riechi con el 11. David Centeno que se mueve a un costado. Definitivamente será Riechi quien le pegará. Y ha expulsado Sebastián Méndez. Va a cobrar la falta. Ahí está Joana Riechi. Va a cobrar por parte del Lara. 42 minutos de partido. Arranca Joana Riechi. Aquí viene el cobro. La pelota se perdió por la línea final. Dayana Quintana en parte baja. Sí, allí Marlon Escalante, cuarto árbitro. Le acaba de comunicar a Sebastián Méndez que está expulsado de este compromiso del cuadrangular. Y Florangi quería apuntar algo del profesor Leo González. Sí, bueno, tras la expulsión del jugador enmarcado con el número 6, Marcos Mier, dice y le expresa al cuarto árbitro, Marlon Escalante, Leo González, que por qué motivo no fue expulsado el director técnico Sebastián Méndez del equipo Motilón. Y bueno, rectifica los árbitros entre ellos y dan como expulsado al técnico del equipo cucuteño. Ahí la tiene Aponte. Aponte venía tocando para Salazar. Va quedando la esférica para que la vaya luchando Lorenzo Frutos. Había falta sobre él. Ahí se le acerca lentamente al jugador Lorenzo Frutos. Se va a cobrar ya la falta a favor del Deportivo Lara. Vamos a ver cuál va a ser el módulo táctico ante la salida, ante la expulsión del defensor central Marcos Mier por parte del profesor Leo González. De momento juega Lara con 13 en el fondo. La tiene Figueroa. Era Richard Figueroa el que intentaba atacar. Ya recuperó de nuevo la pelota del Cúcuta Deportivo. Intentaba salir Miranda. Tiene la pelota desde el fondo, Mauricio Duarte. Fíjate que todo esto forma parte de la situación de juego. El que te bote a un jugador en un partido de estos, aprovechas. Puede ser que Leo González tenga la intención de hacer algún cambio para no desvarecerse en la parte posterior. Pero también puede ser que esa expulsión del paraguayo Marcos Mier le dé la ocasión, le dé la oportunidad al cuerpo técnico larense de decir, mira, vamos a jugar contra él en el fondo, vamos a reacomodarnos, a ver cómo nos va. Ahí había falta nuevamente sobre Genrio Bando. En un torneo como este, como un cuadrangular internacional, donde sabemos que se van a realizar tantas variantes, lo primero que hay que indicarle a nuestros amigos del Cúcuta Deportivo es que nos entreguen alineaciones con numeración. Porque para el segundo tiempo lo más probable es que existan hasta ocho cambios por cada equipo. Entonces es algo bien importante lo que se va a dar en estos partidos que son de preparación. Bueno y saludos para toda la gente del Grupo JHS a nivel nacional. Gracias a su esfuerzo, gracias a su trabajo del día a día. Estamos aquí en JHS Deportes. El Grupo JHS, siempre creyendo en Venezuela. El Grupo JHS. Y más adelante, antes de lo que será la segunda tanda de partidos, tendremos aquí a Elif, la Academia de Baile. Veremos un hermosísimo espectáculo en el intermedio de este encuentro y el próximo que tendrá a Deportivo Táchira y Alianza Petrolera aquí en el Estadio Pueblo Nuevo. Cuando usted habla de baile, yo aprovecho para saludar a Edwin Matamoros. A nuestro colega y gran amigo Edwin Matamoros que viene realizando un gran trabajo en la Vuelta al Táchira en bicicleta saludando a Edwin Matamoros. Usted habló de baile y de inmediato nos recordamos de Edwin Matamoros. La tiene chica, iba metiendo la pelota, había banderol arriba. Se observó en nuestras pantallas lo que era el reclamo que hacía el profe Leo González a Gilbert Bermúdez. Sigue reclamando Leo González porque no está de acuerdo por lo que fue la expulsión del jugador Marcos Miers. La tiene es Aponte, viene jugando, retrocede la pelota el Deportivo Lara. Recuerden nuestro numeral, yo veo JHS Deportes desde Pueblo Nuevo en San Cristóbal, Venezuela, para Colombia, Venezuela y el mundo cuadrangular internacional 2019 a través de la señal de JHS Deportes. Tiene la pelota mansilla cuando en este momento el árbitro principal, Gilbert Bermúdez, da por finalizado los primeros 45 minutos en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Finaliza el compromiso, 0x0 es el marcador en la información que llevamos a través de nuestro canal en YouTube de JHS Deportes. Bueno, ha finalizado este primer tiempo un partido me parece que atractivo, con calma, ambos planteles han llevado adelante su estrategia, un Cúcuta Deportivo que tanto como el Deportivo Lara no puso un 100% de lo que es su exigencia física, hay que recordar que mañana juegan, que vuelven a jugar el día viernes, la pelota rodó bastante, más que los muchachos, por momentos apretó el Lara, quiso pasar balón rápidamente desde la zona defensiva hasta el último cuarto de cancha, pero bien también el movimiento del Cúcuta Deportivo en la parte posterior. Recordemos que este Cúcuta Deportivo es la base de lo que fue el equipo que consiguió el retorno a la primera A en el fútbol colombiano y que este Deportivo Lara, si bien tiene elementos importantes, también hay que destacar que tiene hasta cuatro altas en la alineación titular del día de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno venimos aquí al Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal con este Cúcuta Deportivo Deportivo Lara. ¡Gracias! 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 Un gran jugador, un excelente jugador. Hicieron de Gerson un ídolo, el que más vistió la camiseta de esta institución, así que disfruta tu homenaje, hermano. Es la historia también del Deportivo Tachi, entonces creo que he dado tantas cosas a este equipo y lleva los recuerdos, los títulos, los partidos vivos en el Pueblo Nuevo, las Copas Libertadores, las noches mágicas, los llenos en el Pueblo Nuevo. Y bueno, retirarse del fútbol a veces le duele a uno como jugador, pero felicitarlo a él por todo lo que le dio a esta institución. Hicimos una foto con el pelado aquí, que este va a ser ídolo de Táchira de muchos años, fue el primer partido de él y la verdad que este día empezó con buen pie y todo lo hace, lo está bien, y ahí en adelante, bueno, estuve jugando muchas cosas con él. Siempre defendiendo tus colores. Y que siga generando historia ahora desde su nuevo puesto, que pueda conseguir muchos títulos con Deportivo Táchira. Lo nuestro es el sentido de pertenencia, apego y creencia que te impulsa a permanecer. Es el abrazo de una madre. Es ese amigo que con un chiste te alegra el día. Es la sonrisa y el triunfo de nuestros hijos. Es nuestra tierra. Es nuestra gente. Porque creemos en lo nuestro. Producimos en Venezuela. JHS Grupo. 19.000パック, 193. En Venezuela. F dessus. 156.3. 's. 147.8. 169. Lanjut. 149.6. 15160.8. 1.48. las 2. 4.00. Es como un cop de los Andes, es como el café de aquí, vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí, frisas del torre verdes, colinas muy felices, sobre los Andes, soy como un corazón, soy como el diseño, que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí, y flores como estas grandes solo hay aquí. Bueno, para mí en realidad que es una satisfacción estar aquí en la institución, la institución que me dio nacer como jugador, que me hizo como profesional, como jugador de fútbol profesional, para mí marcó una vida muy importante en el fútbol, estuve en esta institución muchos años y para mí significa mucho, ahora el regreso de ahora ser el técnico del equipo más grande de Venezuela, para mí es muy importante el reto, la oportunidad que me brindó la institución, que me vio nacer como profesional y dar lo mejor de mí para ella. Bueno, ahí tenemos la familia, aquí en el Estadio Pueblo Nuevo, acompañando a este cuadrangular en honor a Gerson Chacón, 45 años del equipo deportivo Táchira, en esta San Cristóbal que vive la feria, que vive la vuelta al Táchira y que vive el fútbol como vemos hoy, un regalo para la fanaticada táchirense, este cuadrangular. Ahí está toda la fanaticada que se prepara para vivir este cuadrangular internacional, la familia, los niños, los integrantes de cada una de las categorías del cuadro del Deportivo Táchira, que hoy asisten para observar lo que es el inicio ya de este importante evento que se da en Pueblo Nuevo. Observamos parte de lo que es la familia, los niños que han venido hoy a vivir la fiesta del fútbol y para observar lo que es este primer partido que nos entrega el cuadrangular internacional. Hoy el Cúcuta Deportivo, equipo colombiano, el equipo del Norte de Santander, el equipo motilón, debutando ante el Deportivo Lara, el equipo que dirige el profe Leo González, hoy en un partido que hemos observado en las primeras de cambio con un gran trabajo por parte del equipo del Lara, poco a poco fue cediendo la pelota al equipo del Cúcuta Deportivo y después empezó a trabarse un poco más el partido porque empezó a aparecer la pierna fuerte y a la poste terminó dejando al equipo del Lara con 10 elementos. Bueno, saludos para nuestro apreciado colega Pipo Quintero, William, el Pipo Quintero y al narrador el Checo Amaya, los de Caracol allí en Cúcuta. Saludos, un abrazo y aquí está parte de lo que es los medios de comunicación presentes en el partido, los del Táchira, los de Cúcuta que han venido a llevar la señal y por supuesto esto será aún más poblado cuando avancen las horas y se venga el partido del equipo deportivo Táchira. Entonces decía Pipo y Checo, saludos acá desde San Cristóbal, hoy cuando el doblemente glorioso juega en Polo Nuevo. Vamos a la parte baja, allí está Dayana Quintana y Florangy. Siguen muchachos. Así es muchachos, estamos en el entretiempo de lo que fue el partido entre el conjunto de Cúcuta Deportivo y el Deportivo Lara, un partido con mucha fricción en la mitad de la cancha, expulsado tanto el técnico del Cúcuta Deportivo como uno de los refuerzos del equipo del Deportivo Lara, Florangy, pero en materia general creo que ha sido un partido acorde para un regreso de pretemporada. Sí, sin duda alguna, ha sido un partido de ida y vuelta, creo que cuando hay ataque también hay contraataque en cada uno de los equipos, bueno, el Deportivo Lara por su lado se queda con un jugador menos que es Marco Mier y sin duda alguna que es uno de los defensas que estaba mejor referenciado y que tenía mejor ritmo de juego en lo que fueron estos primeros minutos. Así que en el segundo tiempo veremos si el profe Leo González decide ingresar un defensor. Sí, de las debilidades que pudimos ver en el Cúcuta Deportivo es que participa muy poco Matías Pérez, que es el volante número 10 que trajeron del fútbol argentino, trata de conectarse mucho allí con Luis Miranda, con mismo Diego Chica, que es el hombre más experimentado del equipo motilón, al igual que Jonathan Agudelo, que fue uno de los goleadores del equipo en la Serie B allí en el fútbol colombiano. Hay que destacar algo importante de Lara, me ha gustado que ha tratado de jugar por el medio, explotando la banda y comentábamos nosotros, extramicrófonos, que Gonzalo Di Renzo, que es un buen delantero y que viene a jugar por el sector izquierdo, jugó en Lanús, está a préstamo en el Deportivo Lara, no ha podido ganarle la partida a Henry Obando. Además está amonestado porque recibió tarjeta amarilla en estos primeros 45 minutos. Él y Richard Figueroa han sido los jugadores más importantes y que más han tenido indicaciones del profe Leo González en estos primeros minutos. Y hemos visto cómo pivotea a espalda de los dos centrales el equipo colombiano, Johanna Riachy, es una pieza fundamental para el equipo de Leo. En los primeros minutos no se veía muy bien a Johanna Riachy, no creo que lo tenía muy bien referenciado, pero luego se despertó bastante. Así es que pueden escribirnos con nuestra etiqueta, yo veo JHS Deportes a través de nuestro Twitter, arroba Deportes JHS. Así es, y de enviarle un saludo a toda la gente que está en sintonía, un saludo también a Omar Sandoval en Chile, también a María Alexandra Bastida que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Saludos para ellos y para todas las personas, porque ser un cuadrangular internacional tenemos muchas vistas también en nuestro hermano país de Colombia. Así que un saludo para todos ellos. Así es, vamos arriba con Carlos y César que llevan más información. Gracias, Johanna y Florangi, excelente reporte de lo que fue el primer tiempo en la parte baja, observando detalles que a veces no percibimos en la parte de la cabina y que ellas por supuesto tienen la posibilidad de escuchar, de ver algunas cosas que hacen los técnicos, algunas cosas de las que dicen y por supuesto esperamos ya lo que será el desarrollo del segundo tiempo. Hoy cuando poco a poco van soltando sus piezas, a medida que avanza el cuadrangular de aquí hasta el día viernes veremos algunos cambios, de pronto posicionales, de pronto de nombres y veremos quiénes juegan la final, porque es un todo contra todos, luego el primero se enfrentará al segundo en la gran final que se jugará el día domingo. Esa es parte ya lo que vivimos, ya cuando ha salido el equipo del Júcuta Deportivo, ahí sale la terna arbitral, Gilbert Bermúdez, acompañado ya de lo que va a ser el nuevo balón, con el cual se va a estar jugando la Liga Footbed, lo que va a tener y lo que nos va a deparar a partir del día 27 de enero, cuando el equipo del Deportivo Tachira inicie el torneo y todos los equipos, los 20 equipos inician el torneo Apertura. Sí, el Infinity Signal City Pro 3-0. Ese es el nuevo balón que tendrá la Liga Footbed y allí el equipo Deportivo Lara que comienza a salir para lo que será el segundo tiempo. Ahí empieza ya el movimiento que hace el equipo del Júcuta Deportivo, el equipo del Deportivo Lara que tendrá que jugar toda la segunda etapa con 10 elementos en el terreno de juego. Ahí está tocando la pelota y haciendo movimientos, por lo que se está observando no van a ver variantes en el equipo motilón. Han salido los elementos al terreno de juego y estamos observando para ver si se presentan variantes. El equipo del Lara empieza en estos momentos a ingresar al césped. del Estadio de Pueblo Nuevo para vivirse lo que va a ser la segunda etapa. Sí, vamos a recordar cómo forma el Cúcuta Deportivo, con Chaver en la puerta, Obando como lateral derecho, Duarte, Mauricio como lateral izquierdo, Breiner García, el capitán con el 17, Hidarwin Carrero con el 21, la pareja de centrales, después en mitad de cancha, Harrison Mancilla con el 15, Diego Chica el número 7, el argentino Matías Pérez con el 10, el jugador Jason Núñez un poco más adelante junto a Luis Miranda que aparece sobre la derecha, el número 28, y Jonathan Agudelo siempre en punta con el número 32. Así forma el equipo del Cúcuta Deportivo. Mientras que el Deportivo Lara juega ya con 10 hombres después de la expulsión del paraguayo Marcos Mier. Ahí está entonces el movimiento que se está dando a través de la señal de JHS Deportes. Saludando a todos los que reportan, como siempre, la sintonía y recuerden nuestro numeral, Yo veo JHS Deportes. Bueno, y hay que destacar el tema de la organización, la atención a los equipos, las canchas dispuestas para ellos, gracias a la organización del equipo deportivo Táchira, el grupo JHS, todo su personal que se han dispuesto para llevar adelante este cuadrangular internacional en honor a los 45 años del equipo del Deportivo Táchira y el retiro de Gerson Chacón. Cuando se viene el cambio, ha ingresado Bernardo Manzano en el equipo del Deportivo Lara. Ingresa Bernardo Manzano, el que ingresa al terreno de juego, ingresa por parte del equipo del Deportivo Lara. Ahí está la variante que realiza cuando ha iniciado el segundo tiempo y nosotros se lo llevamos a través de la señal de JHS Deportes. Recuerden nuestro numeral, Yo veo JHS Deportes, ahí la tiene Mauricio Duarte. Duarte viene tocando para Jensin Núñez. Toca la pelota el Cúcuta Deportivo. Ahí la tiene el jugador Mauricio Duarte. Entrega para Mancilla. Mancilla abre el juego, viene tocando para Henry Obando. Cruza la mitad del terreno, va retrocediendo para Diego Chica. Es Diego Chica el que controla. Tiene la pelota por parte del Cúcuta Deportivo. Iba profundizando, tocando para Gudelo. El rebote lo viene controlando. En ataque intenta el equipo del Deportivo Lara. Viene buscando a la pelota Darwin Carrero. El balón se perdió por la línea lateral y el balón se va a ir al saque de banda que favorece ya al Deportivo Lara. La tiene Manzano. Ahí aparece Bernaldo Manzano. Tiene la pelota, retrocede, descuega el balón con Aponte. Ahí va jugando de nuevo Carrillo. Carrillo tocaba para que la vaya buscando. Bueno, el balón lo viene controlando el Lara. Hasta el momento, la primera variante la tiene el equipo venezolano, el equipo del Deportivo Lara. Así es, que comienza a perder el balón en este momento. Hasta acá el Cúcuta Deportivo. Viene quedando la pelota para Gudelo. Gudelo tocó, vino Núñez, el remate, ¡Gol! ¡Gol! De Matías Pérez, aparece el equipo motilona. Aparece Matías Pérez y marca el primero. Arranca el segundo tiempo. Ahí apareció el 10. Matías Pérez le mete un soberbio remate al bajante de la mano derecha del guardameta Salazar. El Cúcuta tiene 1. Cúcuta Deportivo tiene 1. Deportivo Lara tiene 0. Un descuido del Deportivo Lara y lo aprovecha el Cúcuta Deportivo. Allí bordeando el área de 16 con 50. La jugada hacia un lado. Pierde la referencia de la marca. El equipo del Deportivo Lara y el argentino Matías Pérez que llega para mandarla a guardar cuando ya está con calma, con tranquilidad, sin mucho espaviento. Sebastián Méndez, el técnico del Cúcuta Deportivo, el técnico que se estrenará en la Liga Colombiana en este 2019. que pone a ganar a su equipo pero lo está viendo desde el banco o desde la tribuna mejor porque fue expulsado. Ha mejorado el Cúcuta, arrancado con visión de ataque. Ahí va quedando la pelota, la viene buscando Núñez. La pisa Núñez. La tiene, la lucha la tiene. Viene tocando para que lo venga buscando Diego Chica. Ya la controla Diego Chica. Viene tocando para Obando. Obando va entregando para Mansilla. Mansilla jugó para Núñez. Núñez vuelve para Mansilla. Intenta meterse. Toca bien la pelota el Cúcuta Deportivo. Ataca. Tiene el balón por intermedio de Duarte. Retrocede. Viene atacando por el extremo izquierdo. Viene la marca. Ya recuperó el balón. El equipo del Deportivo Lara arrancó el equipo del Cúcuta. Le puso el pie al acelerador y está ganando el compromiso. Un gol por cero. Y ha comenzado a chicar el equipo del Cúcuta Deportivo. Toma la pelota. Inmediatamente se va al frente. Arrincona al Deportivo Lara en este momento que está jugando con un hombre menos pero con el ingreso de Bernardo Manzano pues ha decidido darle tranquilidad a la zona defensiva. Se ha acomodado por momentos como un lateral derecho el jugador David Centeno tratando de mantener el balance en la zona defensiva el equipo del Deportivo Lara. La tiene desde el fondo. Ahí aparecía Manzano metiendo la pelota. Balón que se perdió por la línea lateral. Ya va a hacer el saque el equipo del Cúcuta Deportivo. El equipo motilón saludando a nuestro pana el Pipo Quintero. Full conectado con JHS Deportes. Recuerden nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Gana el Cúcuta Deportivo en el cuadrangular internacional. Un gol por cero. Ya tenía la pelota en ataque. Había falta sobre el bando. Falta que favorece el Cúcuta Deportivo. Definitivamente no quiso arriesgar tanto el técnico Leo González con el cambio la salida de Arrieche un atacante por el ingreso del jugador Bernaldo Manzano. Volante de marca acomoda a Manzano junto a Jesús Bueno y le da la orden a David Centeno el número 10 para que se acomode como lateral derecho. Así que Di Giorgi hace de central por derecha a Ponte pasa del lateral a ser central por izquierda y se mantiene Daniel Carrillo como el lateral por el lado izquierdo el del Deportivo Lara. La tiene Darwin Carrero. Viene tocando para que la vaya controlando Mauricio Duarte. Retrocede el Cúcuta Deportivo. La tiene en el toque ese Darwin Carrero. Ya profundizó entregó para Núñez. Núñez mete el pase para Gurelo. Recupera la pelota Manzano. Ya la tiene Manzano. Caía en el terreno del juego. Ahí falta dice Gilbert Bermúdez. Falta que favorece al Deportivo Lara. La tiene Manzano. Ya jugó en corto. Se apoya en su capitán Giacomo Di Giorgi. Pasó la pelota la mitad del terreno. La venía buscando Lorenzo Frutos. Vuelve a quedarle a Giacomo Di Giorgi. Se profundiza en su pase. Y va cabeceando la pelota. El jugador del Deportivo Lara se perdió por la línea final. Recuerde nuestro numeral en Venezuela y Colombia. En Colombia y Venezuela vivimos el cuadrangular internacional. Yo veo JHS Deportes y en todas partes del mundo a través de la señal de JHS Deportes. Ahí la tenía Obando. Balón que retrocede el Cúcuta Deportivo. Vuelve a quedarle la bola para que la tenga el autor del gol Matías Pérez. Aparece Matías Pérez haciendo el cambio de frente. Balón que viene buscando Núñez en el uno contra uno ante Centeno. Sigue teniendo la bola. Era el jugador Núñez iba metiendo el centro. Balón que se desvía en la marca. Ahí Balón que se va por la línea final al tiro de esquina. Un abrazo inmenso y un besote para María Alexandra Bastidas que tiene rato allá en Canadá. Saludos. ¿Se viene pronto? Sí señor. No, me imagino que vendrá llena de regalos para los amigos. Va a cobrarse el tiro de esquina. Ahí está para pegarle Matías Pérez. También se acerca Diego Chica. Son los que van a cobrar por parte del Cúcuta Deportivo. Ahí está Yoli García atento. Viene cobrando Matías Pérez el centro. Lo viene cortando primero es el jugador Manzano. Recupera ya la pelota Núñez. Se cambia de un costado a otro este Núñez en el movimiento táctico que tiene el equipo que dirige técnicamente Sebastián Méndez. Y el trabajo que aporta no solo en defensa sino en lo defensivo la posibilidad de la respuesta del Deportivo Lara tiene un gran enemigo que es precisamente a Núñez. Jugador que iba metiendo a la pelota aerobando balón que se va a perder por la línea lateral. Nos informaban que Sebastián Méndez tuvo la oportunidad de jugar en el 2009 con el Vélez Arfiel y vino a Venezuela y enfrentó al Caracas en la capital de la República. Ahí la tiene el jugador David Centeno retrocedió para Salazar. La salida la tiene el Deportivo Lara que pierde 1 por 0 en Pueblo Nuevo en el inicio del Cuadrangular Internacional 2019 saludando en Tenerife cómodamente en su mueble de observar los partidos al profe Carlos Fabián Maldonado dice que está atento al cubrimiento que realizamos a través de la señal de JHS Deportes Cuadrangular Internacional 2019 sobre las 6 y 30 de la tarde se jugará el segundo partido Deportivo Táchira Alianza Petrolera ya recuperaba la pelota y Matías Pérez el árbitro Gilbert Bermúdez indicó que había falta y la falta favorece al equipo Motilón bueno y les recuerdo que hoy se corrió la etapa número 6 de la vuelta al Táchira en bicicleta que la ganó Jimmy Briseño del equipo Inversiones Alexander pero que se mantiene liderato del Deportivo Táchira con Ronald González además Jimmy Briseño es el segundo de la general tercero Luis Aular el cuarto es Jonathan Salinas el quinto Manuel Medina del Deportivo Táchira sexto John Der Godoy séptimo Carlos Torres del Deportivo Táchira octavo Henry Meneses del grupo JHS Ronnie El Campo le sigue del Deportivo Táchira luego está Anderson Paredes del Movistar Team Miguel Mora de Androni Yocatoli Luis Luis Mora del equipo del Carabobo Carlos Galvis del Deportivo Táchira Franklin Chacón de Venezuela País de Futuro y Nelson Camargo del grupo JHS hasta seis hombres del Deportivo Táchira y JHS grupo metidos entre los 15 primeros de la general de la vuelta al Táchira en bicicleta La ventaja de Ronald González sobre Jimmy Briseño es de 23 segundos La pelota la tenía Matías Pérez iba metiendo el pase para Núñez se perdió la pelota por la línea lateral en Santiago de Chile reportan ya lo que es la sintonía a través de la señal de JHS Deportes muchos amigos también en Los Ángeles en Chile están observando el partido Omar Sandoval el colega Enrique El Quique Lineros y la bala Kende Rueda observando el encuentro del Deportivo Táchira observando el partido ahora del Cúcuta Deportivo y Lara y luego observarán el partido del Deportivo Táchira frente a la Alianza Petrolera caía en el terreno de juego el jugador del Deportivo Lara quedó mal ahí está Centeno hablando con Núñez cuando la parte médica va a atender al jugador del Deportivo Lara si se calmó la situación en el primer tiempo un encontronazo allí que terminó con la expulsión de Marcos Mier pero ya en el segundo tiempo todo a lo deportivo con calma con tranquilidad al fútbol como debe ser a sacarle provecho a los que vinieron y me imagino que también tuvo que haber un llamado de atención allí de parte de los técnicos del Deportivo Lara Leo González del Deportivo o del Cúcuta Deportivo Sebastián Méndez porque tienen que aprovechar al máximo estos partidos conversa allí en la mitad de la cancha el recién ingresado en el Deportivo Lara Bernardo Manzano con el argentino Matías Pérez un poco de lo que es estos partidos de pretemporada y donde repetimos hay que sacarle mayor provecho posible en cualquier momento comenzarán los técnicos también a realizar algunas variantes porque de eso se trata no solamente ver a los hombres a sus elementos cómo se mueven en qué condición están qué nivel de entendimiento tienen con el mensaje del cuerpo técnico sino además también aprovechar de hacer sus movimientos tácticos lo decíamos al final de la primera parte cuando era expulsado Miers al minuto 41 que podía de pronto arriesgarse el técnico Leo González a jugar con 13 en el fondo lo hizo al final de esa primera parte pero ya consideró que no se podía arriesgar tanto vuelve a la línea de 4 corriendo a centeno sobre la banda derecha corriendo a ponte de la banda para ser compañero de Giacomo Di Giorgi y no desdibuja al equipo le mantienen 4 en el fondo 2 volantes de marca 2 extremos 1 centro delantero y sacrifica al volante creativo en este caso al volante centro que tendría el equipo del Deportivo Lara la va a sacar Carrillo es el hombre que va a jugar cuando ya se recorren 56 minutos de este partido juega la pelota el equipo del Deportivo Lara ahí la viene controlando Carlos Salazar la tiene Carlos Salazar entrega para Giacomo Di Giorgi sale Leo González ahí va el técnico del Deportivo Lara a dar algunas indicaciones mete el pase cortaba de cabeza Darwin Carrero ya el balón le viene quedando al jugador Harrison Mancilla vuelve a quedarle a Manzano Manzano jugó ya tiene la pelota por el sector derecho ahí la tiene el jugador Figueroa intentaba meterse Richard juega para Manzano corta primero la pelota Núñez vuelve a quedarle la bola para que la tenga Gudelo presionó a Ponte comete la falta mientras que observamos en la tribuna luego de la expulsión al profesor Sebastián Méndez el técnico del Cúcuta Deportivo arrancará la jornada tanto la venezolana en la primera división como la colombiana en primera en enero la primera jornada sábado 26 y domingo 27 el Cúcuta Deportivo arrancará el sábado 26 en el General Santander su casa contra Río Negro en el General Santander será esto en Cúcuta mientras que el Deportivo Lara arrancará en casa el 26 contra el Caracas al Fútbol Club allí en el Estadio Metropolitano de Cabudare la tenía Carrillo va retrocediendo con Aponte Aponte pone la pelota a correr va jugando para que la vaya buscando Di Renzo ya tiene Manzano Manzano jugó entregó la pelota para Bueno Bueno pasó la mitad del terreno va tocando para Figueroa ataca Figueroa en el uno contra uno ante Carrillo viene quedando la pelota buena diagonal queda la pelota para Figueroa retrocedió para Manzano la tiene Manzano se perfila Manzano lo marcan tiene que pisar la pelota hace el giro sigue Manzano se enredó un poquito tiene que retroceder apoyándose en Giacomo Di Giorgi vuelve a quedarle la pelota cuando cayó tendido el jugador Matías Pérez quedó mal el jugador autor del gol y va a ser atendido en estos momentos pide el árbitro principal Gilbert Bermúdez la camilla para que sea atendido Matías Pérez el nuevo jugador del Cúcuta Deportivo y aprovechamos para hablar un poco de las altas del Cúcuta Deportivo encabezada por su técnico Sebastián Méndez entre los jugadores están precisamente el argentino Matías Pérez volante creativo 34 años llega desde Tigre jugó también en Olds Boys en el Orlando City San José en la Mayorly Soccer en la Universidad de Chile y en New York en el fútbol francés Matías Pérez además llega Wilder Guisao desde México desde Chiapas ha pasado por el fútbol de Brasil de Argentina de México es delantero extremo también llega Harrison Cachimbo que es lateral izquierdo jugador colombiano Carlos Mosquera volante externo desde Patriotas de Boyacá volante extremo y se cayó a última hora la llegada de Juan Pablo Pino un mediocampista que ya había comenzado incluso a trabajar con el Cúcuta Deportivo y a la final no se dio la contratación bueno se viene el cambio se va al argentino ingresa el número 16 ya le vamos a hablar del cambio en el Cúcuta Deportivo se fue Matías Pérez con el número 10 ingresa Mateo Muñoz con el número 16 en la variante Mateo Muñoz el número 16 que ingresa por parte del profesor Sebastián Méndez se va tocado el jugador Matías Pérez el que tiene ganando al equipo del del equipo del Cúcuta ahí la tiene Obando Obando retrocede viene jugando la pelota para que la tenga Diego Chica controla Diego Chica va jugando para Harrinson Mancilla Mancilla mete la pelota al costado izquierdo resecciona muy bien de pierna izquierda va quedando la pelota para Núñez Núñez toca en corto juega la bola viene entregando para Duarte el balón lo recuperó bien el equipo del LAR la tiene Manzano Manzano jugó la salida la jugó con Carrillo viene presionándolo rápidamente la marca Luis Miranda el balón vuelve a quedarle para Aponte ya se juegan 60 minutos de partido vuelve a quedarle la pelota la tiene el equipo del Deportivo Lara cometía la falta el recién ingresado Mateo Muñoz la falta favorece al equipo del Deportivo Lara la falta fue sobre Jesús Bueno estamos a través de la señal de JHS Deportes recuerden nuestro numeral yo veo JHS Deportes para Venezuela Colombia y parte el resto del mundo a través de nuestra señal en Youtube de JHS Deportes Florangy Morales con toda la información desde la parte baja bueno compañeros veamos en el terreno de juego al jugador Jesús Bueno me ha acabado con el dorsal número 8 ha sido de los más cuestionados en estos minutos del segundo tiempo recordar que el Deportivo Lara sigue jugando con uno menos son un jugador menos en terreno de juego y que solo se ha efectuado un cambio desde que inició este segundo tiempo el cambio de Johanna Riach por Bernando Manzano Manzano es el que toma la pelota atento está el equipo del Cúcuta Deportivo jugo amarilla para Mateo Muñoz en el Cúcuta Deportivo va a cobrarse la falta la tiene Manzano ahí está para pegar le arrancó Manzano el remate se va muy cerca del bajante de la mano izquierda del guardameta Juan Camilo Chaverra y en el centro en el centro los desayunos son de pan de bono riquísimos allí van a comer los muchachos de JHS Deportes pan de bono riquísimo nos llevan nos llevan a Chupulú porque si no imagínate tú no alcanzas el balón lo viene buscando es el jugador Aponte la tiene Aponte le va quedando a Salazar la va teniendo Giacomo Di Giorgi tiene la salida buena jugada muy bien lo que hace ahí Jesús Bueno ataca el equipo del Deportivo Lara va quedando para Carrillo se viene Carrillo sigue Carrillo toca la pelota el costado izquierdo la tiene Di Renzo ahí ataca Di Renzo lo marca Obando le cierra la línea de ataque Obando ahora mete el centro la corta bien muy bien el capitán del Cúcuta Deportivo Breiner García despega el peligro que intentaba el equipo del Deportivo Lara el balón lo vuelve a tener Lara ataca por intermedio de Centeno 63 minutos de compromiso juega la pelota Richard Figueroa uno contra uno ante Núñez le cierra el paso Núñez tiene que retroceder el balón está quedando en el medio campo juega el balón lo va controlando Aponte Aponte mete el pase viene jugando para Centeno no le va a llegar Centeno levanta la banderola el asistente número uno Luis Murillo indica que el balón favorece al equipo Motilón al equipo del Cúcuta Deportivo el grupo JHS te presenta el jugador del partido hasta ahora es el argentino Matías Matías Pérez si señor el autor del gol el balón le viene quedando para que la vaya buscando el guardameta Carlos Salazar ya jugó la bola ataca de nuevo el Lara recupera primero es Breiner García la tiene Breiner García va retrocediendo para Juan Camilo Chaverra la tiene el Cúcuta Deportivo desde el fondo ahí la tiene de nuevo Breiner García toca para Mancilla metieron el pase ya jugó la pelota Diego Chica entregó para Obando empieza a tocar más la pelota el Cúcuta ahí la tiene Obando intenta meterse primero en la marca Carrillo va a irse la pelota a un costado primero va quedando la pelota el saque rápido se avivó le quedó a Gudelo ya había banderola arriba por parte de Yoli García recuerden nuestro numeral yo veo JHS Deportes cuadrangular internacional 2019 Venezuela Colombia Colombia Venezuela a través de la señal de JHS Deportes el balón lo tiene ya como Di Giorgi la controla ya como lo presionaron ojo que venía Gudelo el balón le va quedando para que la tenga en la salida es el jugador bueno retrocede para Salazar lo va a presionar a Gudelo sigue Salazar sale jugando presionaban ahí el balón ejerció presión alta el equipo del Cúcuta Deportivo pero cometieron la falta y favorece la salida el Deportivo Lara Mancilla allí no midió y terminó pisando Manzano hay cambio en el equipo del Deportivo Lara va a haber cambio en el equipo que dirige Leo González se va el jugador Frutos en la variante si señor se va Lorenzo Frutos y ahí tenemos en pantalla al jugador con el número 23 Jesús Hernández va a ingresar Jesús Hernández uno de los goleadores en el torneo 2018 para el equipo del Deportivo Lara se fue Lorenzo Frutos en la variante que realiza el profe Leo González ahí va metiendo el pase en profundidad estaba marchándose la pelota por la línea lateral a través de la señal de JHS Deportes recuerden nuestro numeral yo veo JHS Deportes Venezuela Colombia Colombia Venezuela se unen en el cuadrangular internacional 2019 66 minutos de partido lo tiene Núñez caía Núñez en el terreno de juego abajo un poco el ritmo de juego recordemos que son tres días de partidos que los equipos van a recular un poco sus fuerzas que de pronto podríamos ver un partido más apretado el día de la final cuando ya no hay que jugar de nuevo porque habrá un día de reposo un día de para que será el día sábado cuando saludamos a nuestros amigos de Pan de Bono con sus desayunos allí en San Cristóbal van de Bono y aquí nos llegó dijeron algo rico cuando llegaron lo escuché más no lo vi que lo degusten que lo disfruten cuando hay tiempo de hidratación nuevamente a través de la señal de JHS Deportes cuadrangular internacional 2019 el Cúcuta Deportivo derrota 1 por 0 al Deportivo Lara con el gol marcado por Matías Pérez sobre el minuto 46 Matías Pérez jugador que ya salió del encuentro viene ganando al Cúcuta Deportivo no ha logrado el equipo del Deportivo Lara conseguir el espacio conseguir el boquete para emparejar las acciones un Cúcuta Deportivo que pues tiene en su defensa a hombres que tienen rato jugando rato desarrollando su sistema defensivo y que observamos allí mientras tenemos la cámara de JHS Deportes como reciben instrucciones para lo que será la continuidad del partido vamos a la parte baja allí tenemos a Dayana Quintana y Florangy Morales así es compañeros observamos como Adrián González trata de darle indicaciones a los jugadores del equipo colombiano al igual lo hizo el profesor Leo González con el Deportivo Lara quería apuntar de que en la lesión del argentino Matías Pérez se dio sobre su pierna izquierda muy alta de su muslo está siendo atendido allí cerca de la banca y el que acaba de ingresar que fue Mateo Muñoz fue uno de los referentes del equipo para poder subir a primera división destacar de Lara Florangy el ingreso de su goleador histórico como es Jesús Hernández estaba muy dilatado muy desgastado el delantero Frutos paraguayo que llega a vestir los colores del equipo rojo y negro sin duda alguna Lorenzo Frutos no se le vio en su mejor momento en estos últimos minutos y creo que fue un cambio bastante acertado por el profe Leo González que hace algunos segundos le daba indicaciones en lo que era el cooling break a su muchacho y le decía que un poco más de división que no pueden perder balones tan importantes como cuando llegan al ataque si y las indicaciones del equipo colombiano estuvieron encernidas sobre la defensa el equipo motilón han buscado mucho el desenfreno allí de Núñez que tiene la pelota ahí la viene teniendo excelente trabajo en la parte baja de nuestras compañeras el remate gol gol del Cúcuta del Cúcuta Deportivo aparece Jensin Núñez sobre el minuto 69 buena definición al ángulo la mete Jensin Núñez para colocar el segundo Cúcuta Deportivo tiene dos Deportivo Lara tiene cero a través de la señal de JHS Deportes marca el segundo el equipo motilón dos por cero otro descuido defensivo Garrafal del equipo del Deportivo Lara el Cúcuta que llega sobre la izquierda Jensin que ve el espacio y desde allí mismo se atreve para el remate nada que hacer a pesar de volar Carlos Salazar no pudo llegar a esa pelota que tomó un efecto y terminó buscando el lado derecho de su marco así que el Cúcuta Deportivo bien hasta el momento aprovechando los errores del Deportivo Lara y Lara tratando de corregir la tiene Carrillo ya sacó Carrillo tocó para Manzano vamos a ver qué trabajo va a hacer ahora el profe Leo González porque acomodó la línea de cuatro en el fondo pero ahora le marca el Cúcuta nuevamente hizo variante en ataque delantero por delantero la salida de frutos por Jesús Hernández pero en este momento un descuido en la saga le permite al Cúcuta Deportivo marcar el segundo gol del partido si buscó frescura en el ataque pero hasta el momento no ha sido deficiente sin embargo Jesús Hernández que es un delantero muy movedizo que te puede aparecer incluso por las bandas que es muy inteligente que tiene una muy buena gambeta podría sorprender en cualquier momento el Deportivo Lara tratando de reacomodarse tratando de tapar los espacios las fallas que el Cúcuta Deportivo está aprovechando al máximo el balón lo tiene Giacomo Di Giorgi ahí está la fanaticada que ha venido a observar el compromiso y que la segunda hora vivirá en el encuentro Deportivo Tachir Alianza Petrolera la tiene David Centeno ahí la controla Centeno por parte de Lara la retrocede toca para Giacomo Di Giorgi aparece el capitán entregó para Richard Figueroa caía en el terreno de juego la falta era de Mauricio Duarte marcado con la camiseta número 27 jugaba Giacomo ahí estaba apareciendo Mateo Muñoz al árbitro ahí estaba indicando que tiene que jugarse de banda ahí ya la jugó Figueroa entrega para Giacomo Di Giorgi hemos recorrido ya 71 minutos del compromiso se enredaba un poquito ahí en la salida Aponte vuelve a quedarle la pelota para Di Renzo Di Renzo entregó para que la vaya buscando Núñez Núñez entrega para Figueroa Figueroa ataca se mete el Lara ahí va a meterla lo marcó muy bien el jugador Mauricio Duarte vuelve a quedar la salida le va quedando la pelota para Núñez presiona bien lo que hizo Agudelo le ganó la pelota va tocando para Muñoz ataca el Cúcuta Deportivo ahí la pisa la tiene se quita la marca de uno toca la pelota ataca el Cúcuta Deportivo la va quedando para Mancilla ahí aparece Mancilla entregó para Obando la tiene Obando vuelve para Mancilla va a rematar no lo dejan va quedando de nuevo para Obando entrega para el jugador Muñoz ahí aparece Muñoz giró tocó el remate venía se va la pelota por la línea final era Diego Chica el que remató desviado en este momento del partido a través de JHS Deportes le pegó y le pegó terriblemente mal hacia arriba cuando buscaba el Cúcuta Deportivo sorprender a un Deportivo Lara que no logra controlarlo y a cada momento le va a aparecer sobre todo porque el trabajo siempre en punta del atacante Jonathan Agudelo es constante mientras que el trabajo defensivo del Deportivo Lara se vuelve por momentos intermitente no logra controlar a pesar de tener a dos volantes de marca de muy buena característica como el caso de Bueno y Manzano no logra controlar y mucho menos ahora que ha llegado Mateo Muñoz al Cúcuta Deportivo se mueve hasta tres cuartos de cancha tiene posibilidades de llegar hasta el fondo cuando se va a venir una nueva variante en el equipo Deportivo Lara va a ingresar con el número 20 el jugador Juan Castellano y va a salir con el número 8 Jesús Bueno en el equipo Deportivo Lara se presenta una nueva variante por parte del equipo del profe Leo González ahí la tiene Castellanos viene jugando la bola para Manzano toca Manzano para Castellanos tiene la pelota toca y toca el equipo de Lara pero muy ordenado está el equipo Motilón se reagrupa muy bien ahí observamos en la parte táctica como se acomoda doble línea de cuatro ahí la tiene muy bien Castellanos Castellanos que hace seis meses aún jugaba segunda división con el equipo de la UCB la tiene muy bien ataca Figueroa arma la diagonal toca para Jesús Hernández tiene Hernández la pelota va metiendo para Centeno lo va a controlar muy bien Mauricio Duarte ya la tenía Duarte mete el pase viene buscando a Núñez ganó la pelota Manzano vuelve a quedarle a Castellanos limpia la jugada levanta la cara toca en corte se apoya en Manzano juega para allá como Di Giorgi vuelve a entregar para Bernardo Manzano 74 minutos se han jugado del partido 2 tiene el Cúcuta Deportivo 0 tiene el Deportivo Lara Manzano entregó para Ponte una muy buena una muy buena lectura una muy buena lectura del partido de Leo González el ingreso de Castellano para darle balance a esa primera línea de volantes para darle frescura junto a Manzano son dos elementos que están recién ingresados y que intentarán frenar ese ímpetu que tiene el Cúcuta Deportivo que por el momento está ganando dos goles por cero va a sacar Henry Obando la tiene Henry Obando va retrocediendo para su capitán Breiner García mete el pase iba cortando Carrillo va quedando ya el balón para que la controle Mateo Muñoz recupera la pelota el Deportivo Lara la tiene Manzano lo viene presionando ahí el jugador Luis Miranda vuelve a quedarle la pelota al Lara ataca por el sector derecho la tiene Figueroa dice el árbitro que juegue sigue Figueroa tiene el balón toca para Di Giorgi ahí aparece Giacomo mete el centro y va buscando Jesús Hernández no le va a llegar pelota que se pierde por la línea lateral cuando se va a presentar dos nuevas variantes en el equipo del Lara si el que se va es Richard Figueroa el número 19 del equipo del Deportivo Lara ingresa Freddy Vargas el número 18 en el plantel larense Freddy Vargas entonces por Richard Figueroa cuando se juega el pico Vargas si señor cuando se juega el minuto 75 de partido aquí en el estadio Polo Nuevo y el otro que va a ingresar es el número 16 Fuentes es el nombre que manejo por acá en la plantilla suplente ya me lo va a confirmar mi estimado Oscar Guardia y sale con el número 24 Gonzalo Di Renzo el argentino otro de los debutantes es el cambio en el equipo Deportivo Lara ingresa Fuentes con el número 16 se va Gonzalo Di Renzo Manuel Fuentes el jugador que ingresa con la número 16 dos nuevas variantes que hace el profe Leo González para tratar de volver a este compromiso que pierde dos goles a cero ahí está tendido en el césped de Pueblo Nuevo un jugador del Cúcuta Deportivo lo atienden ahí está Gilbert Vergudes haciendo alguna indicación ya por lo pronto se han recorrido 76 minutos de este partido donde el Cúcuta Deportivo con goles de Matías Férez y con gol de Jensil Núñez gana el encuentro dos goles a cero cuadrangular internacional 2019 acá se juega la copa 45 aniversario del Deportivo Táchira habrá un homenaje a nuestro gran amigo Gerson Chacón un homenaje por todo lo que ha entregado al fútbol de nuestro país y al fútbol del Deportivo Táchira ahí está levantándose poco a poco ingresa el carro el carrito cuando se va a presentar una variante se va a ir el autor del gol Jensil Núñez y va a ingresar el jugador marcado con la número 13 del equipo del Cúcuta Deportivo sí señor se trata de Jefferson Solano es el hombre ingresar en el Cúcuta Deportivo cuando poco a poco sale el lastimado jugador del Cúcuta Deportivo ahí la tenemos la indicación sale entonces con el número 11 Jason Núñez ingresa con el número 13 el jugador Solano Jefferson Solano en el Cúcuta Deportivo se va entonces el autor del segundo tanto del equipo del Cúcuta ya ingresado Jefferson Solano con el número 13 la tiene es el jugador chica toca la pelota el Cúcuta ataca por intermedio de Mansilla va saliendo en la disposición es el capitán del equipo es Breiner García muy bien el trabajo de Mansilla de Diego Chica allí haciendo balance cuidando siempre la línea de 4 en el fondo controlando las intentonas del Deportivo Lara que no ha tenido mayor libertad por ese muy buen desempeño del equipo dirigido por este hombre que veamos en pantalla Sebastián Méndez el balón lo tiene de nuevo el Deportivo Lara desde el fondo controla la pelota Ponte intenta tocar el Lara pero muy bien hace presión el equipo del Cúcuta Deportivo el balón lo tiene Centeno que limpió bien la jugada va tocando para Manzano Manzano para Centeno la tiene David ahí controla la pelota en el medio campo dos jugadores del Cúcuta lo siguen va retrocediendo para Ponte juega para Carrillo la tiene Carrillo Profutice en su pase viene buscando ya la pelota iba apareciendo el jugador Freddy Vargas estaba marchándose la pelota por la línea lateral ante el corte del jugador del Cúcuta ya la tiene Manzano Manzano controla mete la pelota para Vargas la tiene Vargas para el equipo del Lara toca ya la pelota para Castellanos ahí la tiene Castellanos intentaba llevarse la marca pero hay falta falta de Mateo Muñoz la falta favorece al Lara ya jugó Bernardo Manzano toca para Di Giorgi viene metiendo el pase no le va a llegar metió el centro sí estaba apareciendo era el jugador Manuel Fuentes pero mejor el guardameta Juan Camilo Chaverra uno de Deportivo Lara que no quiere perder tiempo inmediatamente cobran la falta de una sin pensarlo demasiado están perdiendo 2 por 0 y ahí tenemos a los niños de la Academia del Deportivo Táchira los pequeñines los futuros talentos y ahí su entrenador al lado ha quedado tendido otro jugador pide variante se va a venir una nueva variante en el Cúcuta Deportivo porque hay un jugador que al parecer por la indicación que está haciendo ahí el árbitro del partido no va a poder continuar porque están viendo la variante ahí se levantó el nombre que se prepara es Juan Pablo Marín y el que viene ahí que observamos en pantalla es Luis Miranda el número 28 Juan Pablo Marín es el jugador que va a ingresar el marcado con la número 25 se viene la variante entonces por parte del equipo del Cúcuta Deportivo Luis Miranda es el jugador que se marcha del terreno de juego es el que se va del encuentro Miranda con la número 28 ingresa Juan Pablo Marín 18 años tiene Juan Pablo Marín ya se han disputado 81 minutos de este encuentro tiene la pelota era Vargas Vargas venía tocando para Jesús Hernández la tiene Hernández juega para Castellanos aparece muy bien en la marca el jugador Harrison Mancilla tiene la bola Mauricio Duarte toca bien el balón para que la tenga Diego Chica ahí controla Chica va jugando para Aguando tiene la pelota el equipo del Cúcuta Deportivo juega Chica tiene la pelota entrega de nuevo para Harrison Mancilla Mancilla para Duarte Duarte toca para Mancilla Duarte vuelve a tener encaró se iba llevando a la marca cortaba primero era Manzano vuelve a quedarle a Chica toca la pelota en ataque iba tocando para Mateo Muñoz presiona rápido el Cúcuta le va quedando Aguando tiene la esférica Aguando ataca por el sector derecho sigue Aguando toca para Mateo Muñoz el Cúcuta es el que se ha apoderado de la pelota va tocando para que la tenga Diego Chica viene jugando ya la bola para Harrison Mancilla vino en el pase tiene que venir a cortar vuelve a quedarle la bola es Harrison Mancilla toca el pase mete Chica iba apareciendo la bola corta primero el Lara busca la salida tiene el balón de nuevo ese Giacomo Di Giorgi controla la salida del equipo del Lara intenta adelantarse un poco Giacomo Di Giorgi trata de aguantar los ataques del Cúcuta Deportivo ya en zona de mitad de cancha y busca la cobertura para poder controlar de alguna manera esa intensidad con la que el equipo Motilón se atreve a llegar hasta sus predios le va a quedar la pelota esa Giacomo Di Giorgi juega Giacomo viene tocando para Bernardo Manzano ya juega de nuevo es el equipo del Deportivo Lara buena jugada de Fuentes sigue Fuentes mete el pase sector de derecho ataca el equipo del Lara se viene toca para Centeno Centeno controla vuelve a jugar va quedando para Vargas Vargas entrega la pelota iba apareciendo Castellano la perdió con Mateo Muñoz se viene en la contra el Cúcuta Deportivo ataca Muñoz cruzó la mitad del terreno se le viene mostrando bando vino la pelota para él le queda ovando se intenta meter en el área estaba cayendo sigue ovando con la pelota hace el recorte sigue ovando está cortando la pelota primero a Ponte ya recuperó la pelota el Deportivo Lara acá a través de la señal TJHS Deportes desde el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo 2 tiene el Cúcuta 0 tiene el Deportivo Lara y permítame recomendarle al Gran Hotel ahora en San Cristóbal en la carrera 6 entre calles 15 y 16 un nuevo hotel está en la capital de la Correalidad es el Gran Hotel 83 minutos de partido ahí estaba Gilbert Bermúdez haciendo alguna indicación quedó mal el jugador Henry Ovando Leonardo Aponte es el que está en el terreno de juego es el jugador del equipo del Cúcuta Deportivo que ha quedado mal y que están en estos momentos ahí van a atender el jugador Henry Ovando si lo marcaba fuerte allí Bernardo Manzano se lastimaba aparentemente parecía un quite de pelota limpio pero se queja Aponte de que le pisó y por eso está allí lastimado el jugador de ah bueno si Ovando quería decir yo Henry Ovando está lastimado en el Cúcuta Deportivo 84 minutos recuerde nuestro numeral yo veo JHS Deportes Venezuela Colombia Colombia Venezuela se unen en el cuadrangular Internacional 2019 por la copa 45 aniversario del Deportivo Táchira con un homenaje para Gerson Chacón el capi del Deportivo Táchira que estará marcando su retiro ingresó el jugador marcado con la número 14 por el equipo del Cúcuta Deportivo en la nueva variante que realiza el técnico James Castro es el jugador que ingresó al terreno de juego si James Castro que es un jugador más mediocampista el jugador James Castro un volante de marca en el equipo del Cúcuta Deportivo es el jugador que ingresó por Henry Obando la pelota la tiene ese Mauricio Duarte toca la pelota al equipo Motilón la pisa es el jugador Marín queda la esférica para que la tenga Duarte ya entregó para Marín Marín va tocando para que la vaya teniendo es el jugador Harrison Mancilla va habilitando a Brainer García García ya tocó para James Castro se viene Castro por parte del Cúcuta Deportivo la pisa va entregando en el medio para que la controle Mancilla se equivocaron va recuperando Jesús Hernández toca la pelota el Deportivo Lara en el medio la tiene Castellanos iba profundizando para Manzano recupera primero era el jugador Carrero ya vuelve a tener la pelota el Cúcuta Deportivo que recupera rápido cuando pierde la pelota le dio muy bien la Cúcuta Deportivo hoy en el tema recuperación sobre todo por el anticipo siempre previendo los pasos del Deportivo Lara la tiene de nuevo en ataque es el jugador Diego Chica va entregando para Harrison Mancilla ahí aparece Mancilla mete la pelota está cruzando bien el balón vuelve a quedarle para Duarte intentaba Mauricio Duarte primero la marca del jugador del Deportivo Lara era el jugador Freddy Vargas y el balón se va al tiro de esquina favorece el Cúcuta Deportivo la juega en corto estaba jugando Muñoz va entregando para Duarte vuelve para Muñoz en el área está mete el centro la pelota la va cortando de cabeza el Deportivo Lara iba apareciendo en ataque se viene en la contra va quedando para Jesús Hernández iba apareciendo muy bien en la marca el defensor central Breiner García y evita el ataque del Deportivo Lara quería hacer un autopase allí Jesús porque no tenía compañeros era el único en punto del equipo Deportivo Lara que ve como transcurre el tiempo en el cronómetro y sigue perdiendo su partido 2 por 0 en este debut en el cuadrangular internacional aquí en la ciudad de San Cristóbal 45 años del Deportivo Táchira en honor a Gerson Chacón sobre las 6 y 30 estará iniciando el partido entre el Deportivo Táchira y la Alianza Petrolera a toda la fanaticada pueden asistir a Pueblo Nuevo a todos los que están en la ciudad de San Cristóbal viviendo viviendo lo que es el marco de la feria de San Sebastián y a todos los que están acompañando la edición número 54 de la Vuelta al Táchira en bicicleta hoy culminó la etapa en el municipio Andrés Bello en Cordero específicamente culminó la etapa en el día de hoy sí señor ganó la etapa Jimmy Briceño un campeón ya de Vuelta al Táchira el líder sigue siendo Ronald González del Deportivo Táchira también ya campeón de Vuelta al Táchira en el año 2009 mañana la etapa será circuito San Antonio Ureña final en el Cerro del Cristo y finaliza el viernes con un circuito tradicional aquí en la ciudad de San Cristóbal esa etapa que el año pasado fue ganada por el colombiano José Serpa vamos a ver cómo van a subir mañana en ese arresto que van a tener que tirar algunos ciclistas mañana para tratar de despojar al líder de la camiseta amarilla ahí la va a jugar ese el jugador Mauricio Duarte mañana debe haber una guerra de escaladores en la Vuelta al Táchira uno de los que se ha preparado para esta etapa es Carlos Luis Chacón que lo hemos observado a través de su programa en su bicicleta y rodando por esas montañas de Capacho la tiene nuevamente el balón estaba atacando Manzano iba apareciendo James Castro Castro recuperó va tocando para Brainer García y uno que ya está preparado con su chaqueta de los navegantes del Magallanes y a ligarla para ver si logran ganar en el día de hoy es el profe Carlos Maldonado está el profe enviando mensajes y dice ya estoy preparado para observar al Deportivo Táchira sobre las 6 y 30 de la tarde y observar también a los navegantes del Magallanes que juegan en el día de hoy ante los cardenales de Lara la pelota la tiene había garronazo vamos a ver el árbitro está parando la acción y a la hora de almorzar o de cenar la arepa cuadrada está en la Concordia aquí en San Cristóbal la arepa cuadrada el menú del mediodía exquisito y el de la noche las arepas las hamburguesas bueno que te puedo decir la arepa la arepa cuadrada hoy nos atendió Larry Larry nuestro verano pana del Fuxal venezolano si señor salonista Larry está allí con los muchachos de la arepa cuadrada saludos a Carlos a Luis y Miguel allí en la arepa cuadrada riquísimo la tiene el equipo del Cúcuta Deportivo viene en el corte a ponte y va atacando el equipo Motilón ahí cubre bien la pelota el jugador Freddy Vargas ahí está indicando el árbitro principal Marlon Escalante que se van a adicionar de este partido tres minutos dos por cero gana el Cúcuta Deportivo goles de Matías Pérez al minuto cuarenta y seis y de Jenlis Núñez sobre el minuto sesenta y nueve la pelota la tiene el Deportivo Lara ahí controla Vargas iba a meterla primero en el corte estaba apareciendo bien Darwin Carrero tocó el balón para Marín va retrocediendo ya la tiene Duarte iba tocando de nuevo para Marín iba apareciendo en la marca el equipo del Deportivo Lara levantó la banderola ahí Luis Murillo va a haber reposición de mano a favor del equipo del Cúcuta Deportivo bajó mucho la intensidad del partido en los últimos minutos sin duda porque ya están pensando en lo que será el encuentro del día de mañana mañana cuando ataca el Cúcuta Deportivo la tiene James Castro va profundizando en su pase ataca el Cúcuta se viene metiendo el balón haciendo la pausa vuelve a quedarle a James Castro va a recuperarse va a perder la pelota por la línea final dos minutos van a restar del tiempo que ha adicionado de este partido el árbitro principal decía que mañana 3 y 30 de la tarde por esta misma señal de JHS Deportes desde el Estadio Polo Nuevo a las 3 y 30 Cúcuta Deportivo Alianza Petrolera y a las 6 y 30 Deportivo Táchira Deportivo Lara hoy a las 6 y 30 de la tarde pendientes tendremos el partido Deportivo Táchira Alianza Petrolera duelo de Aurinegros hoy en Polo Nuevo mañana desde las 3 de la tarde estaremos de nuevo con la doble jornada que nos presenta el cuadrangular Internacional 2019 por la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira la tiene el Deportivo Lara pero muy bien el trabajo que ha hecho el equipo del Cúcuta Deportivo en marca cada vez que no tienen la pelota ejerce una labor de marca bien importante por la rapidez de sus jugadores y es el momento cuando está a punto de finalizar el partido de hablar precisamente del jugador del partido que ya lo vamos a escoger si señor la tiene Jesús Hernández toca para Castellanos Castellanos tiene juega de nuevo para Hernández viene buscando allá como Di Giorgi ahí aparece el capitán tocó la pelota ya para Fuentes ahí la tiene Fuentes mete el centro pelota cruzada se va a perder el balón por la línea lateral cuadrangular Internacional 2019 a través de la señal de JHS Deportes desde el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal Venezuela recuerden nuestro numeral yo veo JHS Deportes van a restar 20 segundos del tiempo que ha adicionado el árbitro principal del partido para que se decrete oficialmente la victoria del Cúcuta Deportivo que arranca entonces el Cúcuta Deportivo sumando 3 puntos y se coloca como líder provisional antes de lo que será el encuentro entre Deportivo Táchira y Alenza Petrolera ha culminado el partido así lo indica Gilbert Bermúdez el árbitro encargado de impartir justicia en este encuentro ha culminado con gol de Matías Pérez y con gol de Jenis Núñez ha ganado el Cúcuta Deportivo primera victoria para el equipo Motilón que mañana tendrá su segunda presentación sobre las 3 y 30 de la tarde ante la Alianza Petrolera pica adelante en el primer partido el Cúcuta Deportivo primera victoria para el equipo que dirige el profesor Sebastián Méndez si buen partido entonces para el conjunto Motilón luego de un primer tiempo quizás con un poquito de mayor dinámica un segundo tiempo donde supo regular las fuerzas pensando como decíamos ya en su segundo encuentro del cuadrangular mañana contra Alianza Petrolera este Cúcuta Deportivo que recién ascendió a la primera después de 3 años que hizo un gran encuentro hoy aquí en el estadio Pueblo Nuevo y es el momento de presentarles al jugador del partido de JHS Grupo bienvenido a San Cristóbal gran partido el día de hoy del Cúcuta Deportivo venciendo al Deportivo Lara y que mejor marcando tu primer gol en este cuadrangular seguro seguro hicimos un gran partido contra un rival que juega muy bien este en el segundo tiempo pudimos hacer la diferencia en cuanto al gol la verdad que contento porque en un primer partido en el debut convertirte le da confianza así que bueno contento pero sabemos que tenemos que seguir trabajando porque esto es pretemporada y tenemos que llegar bien al inicio del torneo en el primer tiempo te vimos un poco retrasado ya en la segunda parte un poco más suelto allí por el sector izquierdo era algo de lo que te pedía Adrián González si, si ya con la expulsión de ellos pasé a jugar un poco más libre cerca de de Agudelo y bueno eso permitió que que pueda estar más cerca del arco y llegar al gol sentiste una molestia antes de finalizar la segunda parte estás bien ya para el partido de mañana si, si fue simplemente una molestia en el aductor y en estos casos siempre es mejor salir pedir el cambio para estar bien porque como te dije estamos en pretemporada y la idea es llegar bien al inicio del torneo y cuéntanos un poco a la gente que está siguiendo desde el Cúcuta el partido a través de JHS Deportes para hablar de de lo que fue esta temporada para ti y lo que vienes a aportar al Cúcuta no, vengo a aportar un poco de juego tratar de llegar al gol como fue hoy aportar con el equipo cuando no se tiene el balón así que que bueno esto es una alegría para ellos para iniciar bien la pre-temporada y llegar de la mejor manera a la temporada que es lo que a lo que apuntamos él es Matías Pérez jugador JHS grupo del partido entre Cúcuta Deportivo y el Deportivo Lara muchas gracias Dayana bueno excelente entrevista con Matías Pérez gran jugador le tenían la vista puesta desde hace rato en el Cúcuta Deportivo lograron su contratación y hoy aquí en el estadio por lo nuevo pone el gol de ganar y por lo visto en la primera parte y por ese gol precisamente se ha ganado el puesto de jugador del partido del grupo JHS hoy cuando ha arrancado este cuadrangular en el estadio por lo nuevo 45 años del Deportivo Táchira en honor y será el retiro oficial de Gerson Chacón el gran capitán del equipo Deportivo Táchira hoy a través de JHS deportes para todo el mundo para Venezuela para Colombia con el saludo para nuestros amigos que han servido como compañeros de transmisión en Cúcuta en vivo la gente de soyrojinegro.com y la pasión del hincha Motilón saludo para ustedes en el norte de Santander y por supuesto en toda Colombia para la fanaticada del doblemente glorioso el Cúcuta Deportivo y claro para todos los seguidores del Deportivo Lara en el resto del mundo en Venezuela finalizado entonces la jornada 1 del primer partido el Cúcuta Deportivo 2 Deportivo Lara 0 a segunda hora a continuación y a través de JHS Deportes el Deportivo Táchira contra Alianza Petrolera solo dos minutos y ya regresamos aquí al Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal la tarde del alma vuelve a mí brisas del torre verdes colinas dulce de mí la noche canta la brisa sobre el torre es como flor de los andes es como el café de aquí vengan todos cantando vengan todos riendo sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí brisas del torre verdes colinas dulce de mí soy de los andes soy todo corazón soy como el ruiseñor que canta y es feliz yo no me voy de aquí la montaña es mi flor y flores como estas grandes solo hay aquí y flores como estas grandes solo hay aquí en la noche canta la brisa sobre el torre es como flor combina lo que quieres comer la arepa cuadrada restaurante de calidad la arepa cuadrada cuida tu salud disfruta nuestro sabor la arepa cuadrada combina lo que quieres comer forma parte del maravilloso mundo del baile en la Academia Integral de Danza Elite las niñas y jóvenes aprenden los diferentes estilos y géneros dancísticos en manos de profesionales contribuyendo así con su formación como bailarina Academia Integral de Danza Elite con dos sedes Palo Gordo y Avenida Rotaria inscripciones abiertas Chacón también uno de los dos para la cobranza Santos vota todo el día para la marcação para el gol 3, 2, 1 hermanito llegó el día Gerson ya es la despedida de la carrera profesional Gerson 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 un gran jugador un excelente jugador el que más vistió la camiseta de esta institución así que disfruta tu homenaje es la historia también del Deportivo Tachi entonces creo que le he dado tantas cosas a este equipo y nada lleva los recuerdos los títulos los partidos vivos en el Pueblo Nuevo la Copa Libertadores las noches mágicas los llenos por lo menos entonces y bueno retirarse del fútbol a veces le duele a uno como jugador pero felicitarlo a él por todo lo que le dio a esta institución una foto con el pelado aquí que este va a ser vido de Táchira con mucho sal el primer partido de él y la verdad que ese día el voto con buen pie y todo la cosa también y allí en adelante bueno siempre defendiendo tus colores y que siga generando historia ahora desde desde su nuevo puesto que pueda conseguir muchos títulos con Deportivo Táchira lo nuestro es el sentido de pertenencia apego y creencia que te impulsa a permanecer es el abrazo de una madre es ese amigo que con un chiste te alegra el día es la sonrisa y el triunfo de nuestros hijos las niñas y jóvenes aprenden los diferentes estilos y y que se hagan y y y y que se hagan y que se hagan y Si no quieren conocer, yo soy la reina más cumbia en vera Tengo algo hasta amanecer, con la música de mi tierra Yo canto porro, yo canto cumbia, alzón de gaita y de un acordeón Y como soy la más cumbia en vera, llevo alegría en mi corazón Y por eso a ti te llaman, la reina más cumbia en vera Me gusta como tú bailas, tu mamúa de las caderas Y por eso a ti te llaman, la reina más cumbia en vera Me gusta como tú bailas, tu mamúa de las caderas ¡Ay, qué rica cumbia! ¡Fuerza! ¡Ay, qué rica cumbia! La puya no echa en el valle para alegrar a mi gente Con caja y con guacharaca, con un acordeón caliente La puya viene un encanto, está viva la gente mía De los ritmos de Colombia, es la reina y la alegría ¡Cumbia! Esta puya se baila así, esta puya se baila así Una cadera pa' un lado y la otra pa'l otro lado La cadera pa' un lado y la otra pa'l otro lado Esta puya se baila así, esta puya se baila así Siendo cruzan el texto y ese no del movimiento Siempre se ven el centro y ese no del movimiento Baila, 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 mi nena que estás en tuya Caliente, caliente, viene mi puya Baila, baila, mi nena que estás en tuya Caliente, caliente, viene mi puya ¡Ay! ¡Ay! Negrita pa' y la membera así Una cadera pa'l otro lado y la otra pa'l otro lado Y la cadera pa'l otro lado y la otra pa'l otro lado Ni la cadera pa'l otro lado, así Y la cadera pa'l otro otro lado Que nada pa'l otro lado Es la cadera pa'l otro lado Es la cadera pa'l otro lado No llaman el corazón проблем Menlolo entonces ¡BENso si! Negrita, ven, me prende la vela La, negrita, ven, me lo prende la vela La, que el mapa le pide candela Negrita, ven, me prende la vela Negrita, ven, me prende la vela Le va a pescar la cruz de Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Frente la vela, queda tu casa Pide candela, frente la vela El mapa le, el mapa le, el mapa le Opa, 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 opa Baila, baila mi negrita, baila, baila el mapa le Pará, opa, 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 opa Baila, baila mi negrita, baila, baila el mapa le Lalea, 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 lalea ¿Dónde están los Acta Polera remicando ese tambor? ¡A la lea, a la lea, a la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A 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 la lea, a la lea, a la lea! ¡A 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 la lea! ¡A la lea, a la lea, a la lea! ¡A 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 la lea! Cuando los patados pasan quedan revueltos los caños Quedan revueltos los caños y se asustan los garceros Los patos y los chaguazos Así me asustan de noche las ánimas del palmar La guataba del camino, la cruz de la soledad La tristeza de mi llano, tochando en el chaparán Y se me acorta el resuello y las ganas de cantar Y el mocho viejo se asusta queriéndome atropellar Yo, la sierra es la primera del arauza del ladrón Soy el malo de la espuma De la cancha y de las rosas Soy el malo de la espuma, de la cancha y de las rosas Y del sol, y del sol Amo, lloro, canto, sueño Con paleres de pasión, con paleres de pasión Con paleres de pasión, con paleres de pasión, con paleres de pasión Muy bien, la despedimos nuevamente con un fuerte aplauso Rápido Rápido Entre el ocho veces campeón de Venezuela El Deportivo Táchira Enfrentando a la Alianza Petrolera ¿Dónde está? La fanática de Urinera Vamos a darle el fuerte aplauso A ocho veces campeón de Venezuela Bienvenidos y bienvenidas al cuadrangular internacional 2019 Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo Deportivo Táchira Alianza Petrolera El segundo partido de la jornada número uno en el cuadrangular En honor a los 45 años del equipo deportivo Táchira Y a Gerson Chacón Lo que será su retiro oficial de las canchas En este fin de semana Aquí en San Cristóbal En el estadio Polo Nuevo Mi estimado César Paz Así es, Carlos Ruiz Chacón A través de la señal de JHS Deportes Ya nos estamos conectando una vez más con todos ustedes Porque se viene el segundo compromiso del cuadrangular internacional Por la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira En estos momentos se va a venir el encuentro entre el Deportivo Táchira Ya con un partido prácticamente oficial Podríamos decirlo así Para el equipo de Giovanni Pérez La nueva cara, la nueva versión 2019 Que presenta el cuadro del Deportivo Táchira En su preparación para lo que va a ser el inicio del torneo de apertura El próximo 27 de enero Ya el equipo del Deportivo Táchira Hace su calentamiento Hace el respectivo calentamiento De cara a lo que va a ser este partido Ante otro debutante en el fútbol colombiano Como es el equipo de la Alianza Petrolera Bueno, el equipo de la Alianza Petrolera Aurinegro, Deportivo Táchira Aurinegro Así que será un choque de Aurinegros Esta tarde aquí en el Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal Por cierto, el asistente del técnico César Torres En la Alianza Petrolera Es una de las estrellas De la ex estrella del Deportivo Táchira Como es Sergio Albarrán Carrera Uno de los grandes goleadores Del balompié colombiano Que han pasado Y han vestido la camiseta Del Deportivo Táchira En sus 45 años de historia Es el asistente técnico Sergio Albarrán Carrera Que hoy está presente Como asistente técnico De la Alianza Petrolera Pero antes de esta presentación Estuvieron ustedes disfrutando De un hermoso baile Aquí en el Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal Está Dayana Quintana Y está Florangy Morales Con la directora de la Academia Elite La señorita Astrid Bueno, acabamos de ver A través de las pantallas de JHS Deportes Un hermoso baile En este cuadrangular De la Academia Integral de Baile Elite De Danza Elite La profesora Astrid Primero, bienvenida Y que nos cuentes ¿Cuántas niñas participaron en este baile? Muchísimas gracias Buenas tardes Esta presentación que se hizo De un baile colombo-venezolano Y con varias tradiciones de ambos países Para honrar justamente Pues los participantes Que están en este cuadrangular Participaron más de 50 niñas en escena De los grupos avanzados Y juveniles de nuestra institución Profesor, importante para la gente Que estaba viendo a través de JHS Deporte ¿Dónde deber esa niña Que quiere participar en esta escuela? Nosotros tenemos dos sedes Bien, tenemos una en la avenida Rotaria Una cuadra más arriba del Hiper Garzón Y otra en Palo Gordo Justamente en el tercer piso Del centro comercial Cualquiera de las dos sedes En este momento tenemos inscripciones abiertas Para cualquier persona que esté interesada En que su niña ingrese Y forme parte de esta gran familia Así es Hay que fortalecer la cultura Vamos a escuchar Al director técnico de Alianza Petrolera César Torres Bueno, primero por todo agradecer a Táchira Por la invitación Que nos ha recibido un muy buen trato Que nos ha alojado acá en esta estadía nuestra Las instalaciones de Táchira Las instalaciones de Táchira Eran muy buenas A la altura de cualquier club grande en el mundo Y bueno, es un aspecto positivo para resaltar Y encantado, ¿no? De venir a hacer este cuadramural internacional Con tres partidos de alta exigencia Que yo creo que nos pone a punto Para el inicio de nuestra liga el próximo 28 ante América de locales, y bueno, con las mejores expectativas, esperamos que sea una buena cara del equipo, una buena imagen, que sea propositivo, que le guste a la gente y que se cumpla con todos los objetivos del Cuarangulo. Siete, son siete oficialmente hasta ahora, con la posibilidad de un octavo, pero hay una gran base, hay una gran base del equipo que tuvimos la oportunidad y la posibilidad de evaluarlo durante dos meses del año anterior, y yo creo que con esa base, más incorporaciones de los jugadores que en algún momento hemos tenido en otros clubes y otros de experiencia, podemos hacer un equipo altamente competitivo y soñar, soñar con cumplir los objetivos en la liga de nuestro país. César Torres, el técnico de la Alianza Petrolera, en primera A en Colombia de clausura, 19 partidos jugados, seis partidos ganados, un partido empatado, 12 partidos perdidos, 22 goles a favor, 33 goles en contra, 19 puntos, hizo Alianza Petrolera en el clausura de la primera A en Colombia. Bueno, un técnico joven, nos hablaba ya de lo que han sido las incorporaciones para este campeonato vendidero de la primera A. Sí, un equipo que se ha armado para estar ahí con jugadores importantes, como es el caso de Farid Díaz, que llega a este equipo de la Alianza Petrolera, quieren pelear un poco más arriba en la tabla de este equipo que dirige el profesor César Torres y por eso llega a prepararse de cara a lo que es este cuadrangular internacional. Tenemos al técnico del Deportivo Táchira, Giovanni Pérez. Son partidos importantes para nosotros, para tratar de llegar bien a lo que queremos al torneo y tratar de que los jugadores sumen minutos, tener partidos amistosos para nosotros va a ser importante y jugar para ganar también. Sí, bueno, todos van a tener posibilidad, ¿no? Son tres partidos donde le vamos a dar minutos a todos, donde todos van a tener la posibilidad de sumar minutos. El grupo juvenil, tenemos diez juveniles convocados donde van a tener la posibilidad de también estar en el cuadrangular, de que ellos sumen minutos y que sumen experiencia, que sumen roce para lo que viene, que es el torneo que es más importante para nosotros. Ahí tenemos la tabla de datos del equipo del Deportivo Táchira en el Apertura 2018. Ahí culminó décimo en la tabla de clasificación, 17 partidos jugados, 5 partidos ganados, 7 partidos empatados, 5 partidos perdidos, 20 goles a favor, 19 en contra para 22 puntos en el Apertura 2018. Bueno, y en la clausura 2018 culminó tercero, llegó hasta semifinales del torneo, 17 partidos jugados, 8 ganados, 5 empatados, 4 perdidos, 24 goles a favor, 15 en contra, 29 puntos. En la tabla acumulada 2018 culminó séptimo sin opción a competencia internacional, 34 partidos jugados, 13 partidos ganados, 12 partidos empatados, 9 partidos perdidos, 44 goles a favor, 34 goles en contra para 51 puntos el cuadro del Deportivo Táchira que hoy es dirigido por un debutante Giovanni Pérez. Sí, exjugador del equipo Deportivo Táchira. Y tenemos a otro exjugador también, pasó por el carrusel abrinegro, tuvo dos ocasiones, en las dos lució, en una de ellas fue campeón. Llegó aquí con bombos y platillos y demostró en la cancha con creces que tenía la capacidad. Volver a San Cristóbal es un poquito como volver a su casa. Hablamos del asistente técnico de la Alianza Petrolera de Colombia, Sergio El Barrán Carrera. Muchas gracias y muy contento de poder estar visitando nuevamente San Cristóbal, de estar en estas instalaciones que tienen un significado grande para mí este club. Y nada, contento, ¿no? Como usted lo dice, es como llegar a casa y así lo he sentido desde que crucé la frontera. Está Sergio El Barrán Carrera, jugador importantísimo en su paso por el Deportivo Táchira. Recuerdo aquel momento cuando llegó de la mano del profe Jorge Luis Pinto para ser una de las grandes figuras en aquel torneo del cuadro amarillo y negro. Pero ya no es jugador. Hoy día tiene otro rol, es asistente técnico en el equipo de su tierra, en el de Barranca Bermeja. Háblanos de este nuevo rol. Sí, un nuevo rol. Acostumbrándonos, aprendiendo, tomando experiencia y tratando de transmitir, ¿no? De transmitir lo que se siente o lo que hace sentir el fútbol. Un equipo que tiene una gran disposición, que tiene muchas ganas de hacer historia y bueno. En lo personal, contento de estar en el equipo de donde yo salí, en el equipo de mi ciudad y eso tiene o genera un compromiso aún mayor y estamos trabajando. Bueno, pero vuelve a San Cristóbal, vuelve con sus muchachos, vuelve con su técnico, con César Torres, a un sitio que él conoce, con un agente que él conoce. ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo han llevado estas primeras horas aquí en la capital de la cordialidad? Las instalaciones, ¿qué nos cuentas sobre eso, Sergio? No, el gesto de invitarnos ya genera una hermandad, genera un compromiso también que ellos nos hacen asumir y creo que todo ha estado perfecto. Desde que cruzamos la frontera han estado muy atentos. Nos han facilitado su sede para entrenar, nos han facilitado el departamento médico para algunos jugadores que necesitaban, el gimnasio, o sea que no hay nada de que quejarse, solo queda generar un buen espectáculo y hacer de que el cuadrangular sea algo muy bonito, que se vuelve buen fútbol y que la gente que asista llene sus expectativas y se vaya contenta con sus plazas. Bueno, un equipo que tiene seis saltas, que ha tenido varias bajas importantes, pero siempre en busca de mejorar, de subir, de escalar posiciones en este campeonato del fútbol profesional colombiano con grandes esperanzas para lo que será su participación en la primera A en el año 2019. Sí, es un equipo que ahora, que va a contar con Sergio El Barrán Carrera, pues van a tener un aporte para lo que es ese trabajo específico que van a tener sus jugadores de ataque. Creo que han llevado un gran goleador para que los enseñe a cómo se va a manejar la definición. Dayana Quintana y Florangy Morales en la parte baja. Así es, compañeros. Seguimos acá en la parte baja del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, cuando vemos que están haciendo sus trabajos precompetitivos ya, tanto Táchira como el conjunto de Alianza Petrolera. Queremos comentar que Carlos Hermeño, que fue la figura del Deportivo Táchira en el semestre pasado con el profesor Alex Pallarés, después de ir a los Estados Unidos, tuvo una breve pasantía allí por el Alianza Petrolera, dejando muy en alto lo que fue el valor futbolístico y regresó el Deportivo Táchira cargado de esto. Así que vamos a escucharlo. Bueno, el balance, el concepto, la opinión. Carlos Hermeño, que viene precisamente del fútbol colombiano, que el regreso al Deportivo Táchira le cayó muy bien, pero que no deja de tener un ojito puesto allá, analizando y viendo a lo que fueran sus compañeros. Sí, algo bien importante, el paso que le dejó el Alianza Petrolera a Carlos Hermeño. Es un jugador que esta temporada va a tener posibilidad de jugar sin tanta responsabilidad de marca. Farid Díaz, jugador del equipo de la Alianza Petrolera, jugador que estuvo presente con la selección colombiana en el último campeonato mundial. Hoy está presente acá en Pueblo Nuevo con el equipo de la Alianza Petrolera y estará pues formando parte de este cuadrangular internacional. Entonces, bueno, contento de estar acá, tratar de hacer estos tres, este torneo de la mejor manera. Estamos preparándonos para lo que viene en la liga. Y bien, creo que nos han acogido bien. Creo que esta parte siempre es buena. Lo ubico en la selección y creo que es nuevamente tranquilo. En lo cual le damos gracias al club por ofretarnos igual la cancha para trabajar. Vamos a tratar de terminar este torneo bien para lo que viene de nosotros en la liga. Bueno, nosotros en este torneo, el equipo se está armando un buen grupo. Grupo de gente joven con experiencia también. También, tratando de salir de la zona en la que estamos. No estamos en una zona muy fácil, entonces nos estamos preparando para eso. Primero, hacer equipo, como he dicho siempre. Hacer un buen torneo que nos permita hacer los puntos posibles para salir más rápido desde la zona del descenso y estar más tranquilos. Y lo otro, que nos vamos a enfrentar grandes equipos de Venezuela que nos ayudan a nosotros a mejorar, a tratar de corregir lo que nos haga falta. Porque al terreno está la vuelta en la esquina y hay que tratar de ajustar lo que nos falta para llegar con máximas condiciones. Experiencia que pondrá al servicio en este torneo 2019 en la primera colombiana para la Alianza Petroliera. Pero llega a San Cristóbal y ¿qué se consigue con las instalaciones del Deportivo Táchira? Con lo que le ofrece el equipo anfitrión. Bueno, acá el Deportivo Táchira siempre ha tenido muy buenas instalaciones. Ahorita estamos en la zona de recuperación, tiene muy buena zona de recuperación. Táchira creo que es un club que ha llegado a torneos internacionales igual. Creo que es un club que tiene grandes jugadores. Igual que Zamora también tiene grandes jugadores. Lara también tiene grandes jugadores. Entonces nosotros, este tipo de partidos nos sirven, como te dije ahorita, nos sirven para el objetivo que tenemos en mente, para el fútbol que vamos a enfrentar ahora y para el torneo que viene muy difícil que tenemos ahorita. Bueno, era Farid Díaz, una de las grandes figuras que tiene Alianza Petrolera para este 2019. Sí, un jugador que va a aportar muchísimo a este equipo de la Alianza Petrolera y que ellos, bueno, esperan encaminar esa ruta importante en el inicio del balompié colombiano. Farid Díaz, jugador que llega a formar parte del equipo de la máxima categoría de la Alianza Petrolera para el fútbol profesional colombiano. Bueno, los dos equipos han hecho su calentamiento respectivo. Se han marchado ya los equipos a los vestuarios porque de a poco se empieza a encaminar ya lo que va a ser el segundo partido. Carlos Luis y amigos que están a través de la señal de JHS Deportes, viviremos la segunda emoción de este cuadrangular internacional por la Copa Deportivo Táchira. 45 aniversario del equipo Deportivo Táchira, Deportivo Táchira Alianza Petrolera. Vamos de nuevo a la parte baja. Allí están Dayana Quintana y Florangy Morales. Así es, y Florangy, vemos el ambiente de acá del Templo Sagrado del fútbol, la gente sigue acercándose a la parte alta. Creo que se va a llenar un poco más, va a tener un poco más de gente ya que es el partido del Deportivo Táchira. Y es hora de escuchar a Edgar Fernando Pérez Greco que nos habla de cómo ha sido esta séptima semana de pretemporada con el equipo amarillo y negro. Asimilando a lo que quiere el profe, estamos ya pronto a jugar el torneo, el cuadrangular y nada, sabemos que vamos a estar en nuestra casa con nuestra gente, va a ser un lindo espectáculo, lo que hace tiempo que no se jugaba en cuadrangular internacional en la calle. Bueno, tenemos la expectativa de ser protagonistas, de ganarlo y nada, como es generalmente, con nuestra gente y nuestro estadio. Dale, dale, dale. Bueno, y por supuesto también vamos a contar un poco de lo que va a ser este cuadrangular que se está disputando. Recordar que estamos en la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira, en homenaje a Gerson Armando Chacón y uno de los datos interesantes es que si un partido queda empatado se definirá en la tanda de penaltis. Eso nos lo dice Edgar Fernando Pérez Greco. Uno que ha podido jugar partidos mitosos con ellos, sabemos la rivalidad que hay, por estar acá cerca, por ser frontera, entonces va a ser un lindo espectáculo, sé que la gente va a venir a acompañarnos, sé que va a ir al estadio y como dije anteriormente, va a ser un bonito, un gran torneo internacional y esperemos estar a la altura y poder ganarlo lo que queremos. El Flaco Pérez Greco, elemento importante, pasan los técnicos, pasan los años, a veces ha cambiado de equipo y sigue de titular. Me decía hace algún tiempo el profe Carlos Maldonado que es el jugador más táctico del balompié venezolano. Muy obediente. Donde usted lo coloque el Flaco Rinde, ese jugador importante que debe tener todo equipo de fútbol por el sacrificio extra que aporta a cualquier institución. Fíjate que en el torneo anterior, el técnico español Alex Pallarés lo puso a jugar en primera línea de volantes. Y ha rendido en todos los puestos donde ha estado el Flaco presente, con el equipo del Deportivo Táchira y en las instituciones a las cuales se ha entregado como jugador, pues siempre ha sido uno de los jugadores fundamentales. Ahí observamos la presencia de los aficionados que han venido a respaldar al equipo del Deportivo Táchira de cara a este partido que tendrá como hora de inicio 6 y 30 de la tarde. Deportivo Táchira, Alianza Petrolera, lo vamos a disfrutar a través de la señal de JHS Deportes. A continuación venimos con el partido, ya lo vivimos acá a través de la señal de JHS Deportes. Nuestro numeral, yo veo, JHS Deportes. Ya venimos. JHS Deportes JHS Deportes Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Breeza del cono, verdes colinas, mi시고 máis también. Soy del doce ángeles, soy como los corazones, soy como el bisceñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes, solo hay aquí. Y flores como estas grandes, solo hay aquí. La arepa cuadrada, cuida tu salud, disfruta de nuestro sabor. La arepa cuadrada, combina la que quieres comer. Brisas del torne, verdes colinas, no sé vivir. La noche canta la brisa sobre el torne, es como flor de los andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del torne, verdes colinas, no sé vivir. Soy de los andes, soy todo corazón, soy como el mi señor, que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes, solo hay aquí. La arepa cuadrada, la arepa cuadrada, y flores como estas grandes, solo hay aquí. En la noche canta la brisa sobre el torne, es como flor de los andes. Bueno, para mí, en realidad, que es una satisfacción estar aquí en la institución, ¿no? La institución que me dio nacer como jugador, que me hizo como profesional, como jugador de fútbol profesional, para mí marcó una vida muy importante en el fútbol. Estuve en esta institución muchos años y para mí significa mucho. Ahora el regreso de ahora ser el técnico del equipo más grande de Venezuela, para mí es muy importante. El reto, la oportunidad que me brindó la institución, que me vio nacer como profesional y brindar lo mejor de mí para ella. Forma parte del maravilloso mundo del baile, en la Academia Integral de Danza Elite. Las niñas y jóvenes aprenden los diferentes estilos y géneros dancísticos en manos de profesionales, contribuyendo así con su formación como bailarina. Academia Integral de Danza Elite, con dos sedes, Palo Bordo y Avenida Rotaria. Inscripciones abiertas. No, bueno, 45 años de la institución más grande de Venezuela. Cómo no recordar los momentos de niños vividos en el estadio. Después mi debut profesional, después tantas cosas hermosas vividas en esta institución. Bueno, el Deportivo Tachira es parte de mi vida y de toda esa gente de todo nuestro pueblo tachiriense que domingo a domingo va al estadio y a lo largo de los años ha habido momentos importantes a nivel institucional. Lo nuestro es el sentido de pertenencia, apego y creencia que te impulsa a permanecer. Es el abrazo de una madre. Es ese amigo que con un chiste te alegra el día. Es la sonrisa y el triunfo de nuestros hijos. Es nuestra tierra. Es nuestra gente. Porque creemos en lo nuestro. Producimos en Venezuela. JHS Grupo. Tres, dos, uno. Hermanito, llegó el día, Gerson. Ya es la despedida de la carrera profesional. Gerson, Gerson, Gerson. Un gran jugador. Un excelente jugador. Hicieron de Gerson un ídolo, el que más vistió la camiseta de esta institución. Así que disfruta tu homenaje, hermano. Es la historia también del Deportivo Tachira. Entonces creo que le he dado tantas cosas a este equipo. Y nada, lleva los recuerdos, los títulos, los partidos vivos en el Pueblo Nuevo, las Copas Libertadores, las noches mágicas, los llenos en el Pueblo Nuevo. Y bueno, retirarse del fútbol. A veces le duele a uno como jugador, pero felicitarlo a él por todo lo que le dio a esta institución. Y que siga generando historia ahora desde su nuevo puesto, que pueda conseguir muchos títulos con Deportivo Tachira. Gracias. El Deportivo Tachira. A continuación, el Deportivo Tachira se enfrenta a Alianza Petrolera. Y allí observamos a los niños de la Academia Deportivo Tachira y la Escuela JHS de Fútbol. Con las banderas de Venezuela, de Colombia, del Deportivo Tachira, de Alianza Petrolera. Y por supuesto, en solo momentos estaremos disfrutando del fútbol. Cuando los dos equipos, aurinegros, tanto el Deportivo Tachira como Alianza Petrolera, están saliendo a la cancha. Ahí están saltando el equipo del Deportivo Tachira, el amarillo y negro. Ya sale al terreno de juego también el equipo de la Alianza Petrolera. Hoy, ya en el marco del segundo partido, acá en Pueblo Nuevo, han saltado ambos equipos. Tanto el cuadro amarillo y negro del Deportivo Tachira, como el equipo de la Alianza Petrolera. Muy bella la franela que va a estrenar el cuadro del Deportivo Tachira, estrenando en el día de hoy. Actos protocolares se van a vivir. Higno Nacional de la República de Colombia y el Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Higno Nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 de la República Bolivariana de Venezuela. La Comunidad de Venezuela 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 Va retrocediendo en el fondo Va quedando la pelota para que la tenga Jason Palacios Jugó para Faridías La tiene Faridías Viene entregando la pelota para Harrison Henao El control del balón Le viene quedando en el fondo Para que la tenga Ospina La dovina Ospina La tiene en el control del balón El equipo de la Alianza Petrolera Ahí dovina El balón venía presionando El Deportivo Tachia Le queda a Esli La dovina Esli García Limpia la jugada Se quita la marca de uno Y va tocando para Juan Colina El balón lo recupera En ataque Le va quedando ya A Cesar Arias Juega por fuera Ya va quedando La esférica para el equipo Profundiza Buena pelota Le queda a la Alianza Petrolera En el uno contra uno Viene el remate Se acaba de salvar El Deportivo Tachira Muy buena jugada Ahí apareció el equipo De Alianza Petrolera Apenas arrancando el partido Y una falla En defensa del equipo Obrinegro Por poco Y le sale muy cara Pero finalmente Logra salvar Lucas Trejo En última instancia Cuando hay un hombre Que queda lastimado Por el equipo De Alianza Petrolera Me parece que es Luciano No, es Harrison Henao El que queda allí En mitad de cancha Ahí están atendiendo Es el jugador Marcado con la número 25 Es Jayner Orozco El jugador que ha quedado Tendido Ahí en la mitad Del terreno Ahí lo van a atender Por parte de Los encargados De el equipo De Alianza Petrolera Saludando A nuestro gran amigo Jota Está muy conectado Con nosotros Al Pana Giancarlos Al Pana Jota Que está Hoy disfrutando De lo que es El trabajo que generamos A través de la señal De JHS Deportes Dos minutos Se han jugado Del partido Acá en Pueblo Nuevo Cero para el Deportivo Tachira Cero para el equipo De la Alianza Petrolera El balón Lo va a poner de nuevo En el terreno De juego Jimmy García La va devolviendo El equipo De la Alianza Petrolera Y vuelve a quedarle La pelota Del Deportivo De la Alianza Petrolera Ya la viene teniendo Uno de los debutantes En esta temporada Lucas Trejo Va tocando Para Daniel Sánchez La tiene Daniel Arras de piso Toca para Eli García Eli retrocede Juega para Daniel Sánchez Toca Para Lucas Trejo Trejo va entregando Para que la tenga Baker Velásquez Va habilitando A Juan Carlos Colina Otro debutante Con el cuadro Amarillo y Negro La tiene Colina Va tocando Para Jefferson Velasco Que regresa Al equipo Amarillo y Negro Toca Jefferson Va jugando para Eli Lo vienen presionando En la marca Era Harrison Henao Ya toca El balón Lo tiene el Deportivo Táchira Jefferson Velasco Juega Jefferson Profundiza en su pase Viene cayendo la pelota Estaba apareciendo Ahí Daniel Sánchez El balón va quedando Para Eli García La tiene Eli Pisa la bola Sigue Eli Había falta Falta Que va a favorecer Al equipo del Deportivo Táchira La falta era de Luciano Espina Falta que se va a cobrar Por el sector izquierdo Sobre 3 minutos Del partido Llegaba Eli García No podía Yerman Hurtado Tuvo que venir a auxiliarlo Luciano Espina El que va a cobrar La pelota Es José Miguel Reyes La tiene el Chapulín Va a cobrar Para el Deportivo Táchira 3 minutos de partido Ahí la tiene José Miguel Reyes Para el cuadro Amarillo y Negro Va a cobrar José Miguel Un hombre en la barrera Está colocando Ricardo Jerez Va a cobrar José Miguel Arrancó el Chapulín Viene cobrando pelota En el área Corta de cabeza Primero Era Farid Díaz El balón Lo vuelve a ganar El Deportivo Táchira Le queda al Flaco Pérez Greco La tiene el Flaco Mete el pase Iba apareciendo Iba apareciendo Bien Carlos Lujano Que se quedó en el ataque Primera intención Del cuadro Amarillo y Negro Se avivó allí El equipo Deportivo Táchira Como siempre El Flaco Pérez Greco Termina quedándose Con la pelota Y la sorpresa Desacomodan las marcas La llegada De Carlos Lujano Se mete al área E intentaba allí Sorprender al portero Jerez Del equipo De Alianza Petroleras La tiene En la salida Palacio Va tocando para Henao Va jugando Con su guardameta Jerez Jerez va entregando Para Ospina Ospina retrocede Vuelve a jugar Para su guardameta Ricardo Jerez Ya busca la salida Tiene la salida Por intermedio De Jason Palacios Jason Toca la pelota Viene tocando muy bien Para que la tenga Henao Henao jugó para Faridías Da el pase Faridías Viene bien en el corte Pablo Camacho Ya la tiene Colina Juega para el Flaco Pérez Greco Caía en el terreno de juego Recuperó bien Ríos La tiene Ríos Toca la pelota Alianza Petrolera Viene jugando Por el sector izquierdo Ya encaró Empieza a quedar la pelota Por el medio campo Viene profundizando Muy bien en el corte Daniel Sánchez El balón va quedando Para Lucas Trejo La tiene el argentino Buena pelota Para Eli García Ataca al Deportivo Atachira Viene la recuperación Atento Estaba en la marca Yorman Hurtado Y la pelota en salida La tiene la Alianza Petrolera La frescura de la tarde Le permite a los equipos Arriesgar un poquito más Cuando se proyecta Alianza Petrolera Está controlando El balón En la Alianza Petrolera En ataque La tiene Arias Ahí la viene recuperando Muy bien Jefferson Velasco Viene jugando Para Pablo Camacho Busca la salida Pablo se equivocaba En la entrega Ya la tiene Faridías Cinco minutos de partido Recuerden nuestro Numeral Yo veo JHS Deportes En el Twitter Ya estamos A través de JHS Deportes La pelota Vuelve a quedarle Para que la tenga El Alianza Petrolera En la Alianza Petrolera Toca el balón Yorman Hurtado Va retrocediendo Para Ospina Vuelve a quedarle La bola Para que la tenga El guardameta Jerez Toca y toca Buscando espacio El equipo En la Alianza Petrolera Que juega muy bien Que juega muy bien Alianza Juega muy bien También Táchira De momento Un partido Bastante entretenido Con cercanía Para ambos Equipos A la puerta Rival La busca Faridías Ahí está El técnico Del cuadro Del Deportivo Táchira Giovanni Pérez Ahí está Giovanni Pérez Uno De los jugadores Formado El muchacho De Sabaneta Y ahí está César Torres El técnico De la Alianza Petrolera Seis minutos Se juegan de partido Y nosotros Llevamos la información Del cuadrangular Internacional Yo veo JHS Deportes Nuestro numeral Para que ustedes Interactúen Con nosotros Venezuela Colombia Colombia Venezuela Y observamos El banco de suplentes De la Alianza Petrolera Ahí está El banco de suplentes Del equipo Aurinegro Que hoy viste de azul La va a jugar Pablo Camacho Pablo Camacho Lateral de la zona derecha Ya jugó Pablo Viene entregando Para Lucas Trejo La tiene Lucas Trejo Tiene la pelota Viene jugando Por el estrello izquierdo Entregó para Daniel Sánchez Y va cortando Primero la pelota Era Harrison Henao Juega en la salida La tiene La Alianza Petrolera Ya viene controlando El Luis Fernando Mosquera Toca la pelota En el fondo Retrocede Entrega para Ospina Ospina para Hurtado Hurtado Promete el pase Juega la pelota Viene tocando ya Para que la tenga Daniel Orozco Caía En el terreno de juego Mientras observamos El banco de suplentes Del cuadro del Deportivo Tachira Valdés Granados Davison Flores Kevin Herrera Romero Villamizar Luis Chacón Montero Sermenio Ramírez Bonilla Y Angarita Son los suplentes Que tiene para el día de hoy El profesor Giovanni Pérez Ahí está Giovanni Pérez Recordamos a Giovanni Pérez Uno de los grandes jugadores volantes De creación Que tuvo El cuadro amarillo y negro Está buscando la pelota En el corte Jason Palacios La tiene En la salida Toca Henao Va profundizando Ataca un poco más El Luis Fernando Mosquera Se viene el equipo De la Alianza Petrolera La pisa La tiene Va retrocediendo Juega y se apoya en Ríos Venía el toque Ahí está quedando la pelota Para Juan David Ríos Juega en el toque Va tocando para Mosquera La tiene Mosquera Retrocede un poco más Ahí está apoyándose En Harrison Henao Viene a presionar Tachira El balón Lo retrocede Busca espacio De la Alianza Petrolera Ocho minutos de partido Recuerde que estamos Con la información De todos los encuentros Del cuadrangular Internacional 2019 Y usted lo va a disfrutar A través del Twitter También totalmente en vivo Por JHS Deportes Tachira 0 0 Tachira 0 Alianza Petrolera Las altas de la Alianza Petrolera Hasta el día de hoy Luis Fernando Mosquera José Eric Correa Que es un atacante Mosquera es delantero Jason Palacios Que es defensor Jayner Orozco Que es mediocampista Alexi Cerna Que es volante De 21 años Farid Díaz El experimentado Mundialista También alta El lateral Del equipo De Alianza Petrolera Ataca Vázquez La iba teniendo Va retrocediendo Un poco el balón Ahí la tiene el jugador John Vázquez Y va apareciendo Levanta la banderola Ahí ruena el Delgado El asistente número uno Del compromiso Seis altas Cuatro hoy son titulares Palacios Díaz Mosquera Y Orozco La tiene El balón La viene buscando ya El equipo de la Alianza Petrolera Juega en corto Henao Viene tocando la pelota Intenta girarse Salarias Va jugando para Farid Díaz La tiene El mundialista De la selección Colombiana Ahí la tenía Farid Díaz Viene retrocediendo Luciano Ospinas El que domina la pelota Y lo metiendo el pase Se pierde la pelota Por la línea lateral Va a haber reposición De costado Lo va a hacer Daniel Sánchez Ahí la va a poner En movimiento La tiene Daniel Sánchez Mientras observamos La fanaticada La fanaticada Del Deportivo Táchira Está controlando Harrinson Henao Se van a cumplir Los primeros 10 minutos De estudio De ambos equipos En el inicio Del cuadrangular internacional Con el equipo Deportivo Táchira Hoy de arrancada Tiene Cuando ataca Alianza Petrolera La tiene hurtado Buena jugada En ataque Del equipo colombiano Va quedando la pelota Para que la venga A buscar John Vásquez Juega John Vásquez Va entregando El balón Para que la vaya buscando Orozco Vuelve a tenerla En la Alianza Petrolera Buena pelota Le queda En ataque Viene el remate La pelota Se perdió Por la línea final Al tiro de esquina Muy buena jugada Y el banada Por el lateral De la banda derecha Jormen Hurtado Bien Alianza Petrolera Sobre todo Levantando esa en diagonal Allí para la llegada De Hurtado Que remata Y es desviada Por uno de los jugadores Del Deportivo Táchira Va a cobrar El tiro de esquina John Vásquez Va a cobrar John Vásquez Ahí se prepara Para pegarle Perfil derecho Arranca John Vásquez Viene cobrando El tiro de esquina La corta El Deportivo Táchira El balón La venía luchando Y falta Falta Que está pitando El árbitro Principal Echivi García 11 minutos Se juegan De partido Cuadrangular Internacional Por la copa 45 aniversario Del Deportivo Táchira Por el Deportivo Táchira En la titular Caras Nuevas La de Lucas Gómez Hoy Jefferson Velasco La de Juan Colina La de Lucas Trejo Y la de Carlos Lujano Que es el ficha Del equipo Deportivo Táchira Que sigue conversando Tratando de cerrar El acuerdo definitivo Pero que Está aquí presente En el cuadrangular La tiene Lucas Trejo El balón Lo viene dominando Muy bien Y García Toma el control De la pelota En el medio campo Ya va tocando Para Jefferson Velasco El balón Lo va a ir a buscar Ya Carlos Lujano Profundiza en su pase Entrega pelota Para Carlos Para el jugador Pablo Camacho La tiene Lucas Gómez Gira Lucas Gómez Va devolviendo la bola Para que la vaya Teniendo Jefferson Velasco Juega para Juan Carlos Colina Se va a quitar La marca de uno Sigue Colina Sigue Colina Se atreve Va tocando Buena pelota La tiene Táchira La tiene Reyes Está quedando Iba a rematar La pelota En la marca Primero la venía quitando Pero en la recuperación rápida La vuelve a tener el Chapulín Ya juega el deportivo Táchira Iba quedando el balón Había falta Sobre el jugador Jefferson Velasco La pita Jimmy García Y favorece al amarillo y negro Un partido bastante entretenido En estos primeros 12 minutos Y que usted disfruta A través de JHS Deportes Recuerde en Twitter JHS Deportes También en Instagram Iba perdiéndose la pelota El balón Se va al tiro de esquina Va a favorecer el balón Al Deportivo Táchira Son 12 minutos Los que se han jugado Este partido Entre el Deportivo Táchira Y la Alianza Petrolera La toma José Miguel Reyes Va a cobrar el Chapulín Para el Deportivo Táchira Atento en el área En la marca aparece el equipo Que dirige el profe César Torres Va a cobrar El Chapulín José Miguel Reyes Se prepara Sobre 13 minutos de partido Arranca Chapulín Arranca el Chapulín Viene cobrando Pelota en el área Ha pasado el balón No pasa nada En esta intención De ataque del cuadro Amarillo y negro Pedía falta Lucas Trejo Que caía allí Lo marcaban muy bien Lo desplazaban Y le pide al principal Jimmy García Que tenga un poco De mayor atención Estaba pitando Jimmy García Ahí va a sacar El guardameta Ricardo Jerez Son 13 minutos Recordándoles mañana A todos Los amantes Del ciclismo En Venezuela Y acá En el estado Táchira Que se va a cumplir La penúltima etapa De la vuelta Al Táchira En bicicleta Y tendrá Como llegada mañana El Cerro del Cristo Allí está nuestro compañero Edwin Matamoro Que nos envía sus reportes Que ustedes observan En nuestras cuentas De Twitter En Deportes JHS Y en nuestra cuenta De Instagram JHS Deportes Cortó la pelota Táchira La tiene José Miguel Intentó probar José Miguel Reyes De media distancia No se atrevió A encarar José Miguel Apareció Táchira Sobre 14 minutos Para no cortar El tema de vuelta Al Táchira Recordamos que hoy Se corrió La antepenúltima etapa Con llegada A Cordero Que la ganó Jimmy Briseño De inversiones Alexander Pero Ronald González Del equipo deportivo Táchira El Torito Ronald González Ya campeón En 2009 Es el líder Desde el día De ayer Cuando hoy Hicieron Los aurinegros El 1-2 Con él Y con Manuel El Gato Medina En la etapa De la grita Mañana Se correrá A la etapa Circuito Entre San Antonio Y Ureña Para llegar luego Al Cerro del Cristo La tiene Luis Fernando Mosquera Intentaba meter Ahí el número 10 Del equipo De la Alianza Petrolera Ya controla Daniel Sánchez Viene jugando Daniel Va tocando Para José Miguel Reyes José Miguel controla El Chapurín Se le viene mostrando Daniel Sánchez Una de las promesas Jóvenes promesas Que tiene el equipo Amarillo y negro Para esta temporada Ya juega Es Lucas Trejo Entrega la pelota Para Carlos Lujano Va entregando Para que la tenga Juan Carlos Colina Colina Viene profundizando El pase Viene cortando Fari Díaz El rebote Ya lo viene Controlando El árbitro Pito Había una mano Del jugador Del Deportivo Táchira Ya la tiene La Alianza Petrolera Juega Fari Díaz De inmediato Ante ejercer presión Táchira Hace el cambio De frente Busca respiro En salida El equipo De la Alianza Petrolera Ya la controla Yorman Hurtado Y va manejando La pelota Ahí aparecía El jugador Luis Fernando Mosquera 15 minutos Se juegan de partido Es lo que hace Lucas Trejo Buena jugada Limpia la pelota Y retrocede Buscando espacio También El Deportivo Táchira Para salir jugando Con tranquilidad Con la pelota En su poder El Deportivo Táchira Que juega por momentos Con un 4-2-2-2 Con los hombres Del fondo Que son Camacho Lujano Trejo Y Sánchez De derecha Y izquierda Con dos volantes Recuperadores Colina Y Velasco Aunque Velasco Con mucha salida Mucha libertad Para proyectarse Sobre los extremos Reyes Y García Que ya se intercambiaron Ahora Reyes Está por izquierda Y García Por derecha Con un Pérez Greco Que a veces Hace ese 2 de ataque Ahí la tenía Táchira Con Lucas Gómez Pero de momento También retrocede Un poco Y hace una especie De péndulo Allí Delante de los volantes Recuperadores Iba apareciendo Muy bien El defensor central Luciano Espina Entendió Que la jugada Venía para Eli García Cuando intentó Llevárselo Lo cerró muy bien Va a sacar de mano Yorman Hurtado Recuerden Nuestro numeral Yo veo JHS Deportes Ataca al amarillo y negro La tiene José Miguel Reyes Pelota que viene Recuperando Yorman Hurtado Busca la salida La va luchando Ahí José Miguel Está apareciendo La marca Dos jugadores Rápidamente Arrizon Henao Y Juan David Río Venían a la marca Ahí la tiene El jugador Daniel Sánchez Saca Daniel Va entregando pelota Para que la tenga Juan Colina Colina entregaba La pelota Se suma Ahí Carlos Lujano Se atrevía El remate Se va desviado Sobre 17 minutos Estamos Con el cuadrangular Internacional 2019 Númeral Yo veo JHS Deportes 17 minutos Se han jugado De este partido Cero para el deportivo Táchira Cero para la alianza Petrolera Ataca al equipo De la alianza Venía el remate Pero ya había Posición adelantada De parte Del delantero Arias Ahí levantó La banderola El asistente Número uno Ronald Delgado Mientras que la alianza Petrolera A veces un sistema Varia un poco Pero generalmente Usa cuatro en el fondo Dos volantes Recuperadores Luego tres volantes Con funciones mixtas Y en punto de lanza Está Arias Hurtado Espina Palacios Y Díaz De derecha a izquierda En la defensa Luego Ríos Condenado Un poco más adelantado Mosquera Orozco Y Vázquez Y Arias en punto La tiene Es Lucas Trejo Controla Lucas Trejo Tiene la pelota Va devolviendo Para que la controle Baker Velásquez Velásquez se entrega Va buscando la salida Con Juan Colina Colina giró Ya pone la pelota Corre la va entregando Para el Chapulín Reyes Y va metiendo el pase Buscando a Lucas Gómez El árbitro dice que jueguen Ya va buscando El balón de nuevo La alianza Petrolera La tiene el jugador Jormann Hurtado Hace el cambio de frente Ya viene controlando El balón Es el jugador César Arias Toca Toca la alianza Petrolera Va jugando ya para Mosquera Abre juego Toca de nuevo Va habilitando Hurtado Se viene por el costado derecho En cara Sigue Estaba cortando primero La pelota Táchira Vuelve a quedarle Balón que tenía Jefferson Velasco Iba profundizando Ya lo cierra Farid Díaz Cuando intentaban conectar Con el jugador Lucas Gómez Permítame saludar A Héctor Duque Que es el coordinador De mercadeo Del Deportivo Táchira Hay elementos Que se suman Para ganar Y por lo visto Lo de Duque Se está comprobando Se sumó A la causa Obrinegra Para ganar Poco a poco Nos lo está demostrando De verdad que le auguramos Todo el éxito del mundo Ya tiene Jane Herodesco Intentaba meterse El árbitro estaba indicando Que había falta Falta que favorece A través De la señal De JHS Deportes En el cuadrangular internacional Por la copa 45 aniversario Del Deportivo Táchira Momento de saludar A todos nuestros compañeros Del grupo JHS A nivel nacional A lo largo y ancho De Venezuela En cada una De las empresas Que hacen posible Que exista JHS Deportes Para todos ustedes Nuestro trabajo Un grupo empresarial Encabezado Por el señor Jorge Silva Saludando a todo El personal Del grupo JHS La tiene Mosquera Va entregando la pelota Va entregando para Arias Arias toca de nuevo Para Mosquera Se junta Se le va mostrando Es el jugador John Vázquez Mete el centro Vázquez Vino el corte Primero aparecía Era el argentino Lucas Trejo No se complicó Y envió la pelota Al tiro de esquina Favorece el balón A la Alianza Petrolera Y hasta allá se va Luis Fernando Mosquera A hacer el cobro Se acomodan Tres hombres De Alianza Petrolera En el área Buscarán el cabezazo Del Deportivo Táchira Lucas Gómez Se queda En el círculo Va cobrando Luis Fernando Mosquera Sale Y se lleva la pelota Baker Velázquez Se colgó De la esférica Viene sacando Largo Por el guardameta Del Deportivo Táchira Se va desviada La pelota Ahí estaba El técnico Ahí está el profe César Torres Estaba tocando el balón Y se la entregó A su dirigido Yorman Hurtado Por lo pronto Son 20 minutos Los que se juegan Del partido Del Deportivo Táchira Y el Alianza Petrolera Recordándoles a todos Los que sintonizaron Un poco tarde Nuestra transmisión Que a primera hora Ganó el Cúcuta Deportivo Dos goles a cero Derrotando Al Deportivo Lara En el inicio Del cuadrangular internacional Si señor Los goles Del Cúcuta Deportivo De Matías Pérez El argentino Debutante Y Jason Núñez La tiene John Vásquez Ahí la viene controlando Toca la pelota Viene jugando Para Jainer Orozco Orozco la tiene Viene metiendo el pase La bola se fue Por la línea final Favorece la salida El Deportivo Táchira En 21 minutos de juego Por cierto que Alianza Petrolera Antes de venir a San Cristóbal Estuvo en la ciudad De Bucaramanga Jugó dos partidos amistosos Contra el atlético Bucaramanga 21 minutos de compromiso Recuerden nuestra etiqueta Yo veo JHS Deportes La tiene en la salida Lucas Trejo Entrega Lucas Trejo Para Baker Velásquez Mete el pase La tiene Daniel Sánchez Ahí está teniendo La pelota Daniel Viene jugando Ya el balón Para que la tenga José Miguel Reyes Juega para Daniel Sánchez Se viene por el sector izquierdo El Deportivo Táchira Está teniendo la bola Es Lucas Trejo Controla Lucas Toca la pelota Juega ya Para que la tenga Juan Colina Ahí está El profe Giovanni Pérez Dando algunas indicaciones Permítame saludar A toda la audiencia En Colombia Seguidores de Alianza Petrolera Toda la audiencia En el mundo La gente de Barranca Bermeja De donde es este equipo ¿Sabe cuál es la comida Allá la dura El trifásico El trifásico es Y me explicaba Sergio Barranca Herrera Cuando jugaba aquí en Táchira El equivalente al cruzado Que comemos aquí en Venezuela El trifásico en Barranca Bermeja Así que saludos para todos ellos Dos platos de trifásico Para Chupulún La pelota La tiene de nuevo El equipo De la Alianza Petrolera Vuelve a tocar el balón Para Luis Fernando Mosquera Ya va retrocediendo Para que la tenga Juan David Ríos Ahí está Los que apoyan Los que están Apoyando a nuestro Deportivo Táchira La tiene Camacho Juega la bola En salida La busca Esli García Se ha cambiado De costado Esli Porque la marca Que está ejerciendo El equipo de Alianza Petrolera Ha sido buena Ojo que ataca Le queda Arias Vino el remate Estaba apareciendo De nuevo Ganando la espalda Era el jugador César Arias El marcado Con la número 19 Carlos Luis Muy inteligente El movimiento De Yair El Orozco Allí robando La pelota Adueñándose De la misma Inmediatamente Metiéndose Al área Tachirense Para habilitar Arias Pero el portero Biker Velasque Como siempre Estaba atento La tiene Jefferson Velasco Toca Jefferson Velasco Viene jugando Para Juan Carlos Colina Colina Tiene la pelota Va tocando Para que la vaya Controlando Pablo Camacho Camacho la tiene Cruza la mitad Del terreno Juega en ataque Juega para el flaco Pérez Greco Intentaba pasar Primero aparecía la marca De Jason Palacios Vuelve a quedarle A Lucas Trejo Se atreve Y cruza la mitad De la cancha Juega Para José Miguel Reyes El árbitro pita Había falta Falta del jugador Juan David Ríos El marcado Con la número 8 Que le comete la falta José Miguel Reyes Usted sabe que pasa El domingo 27 de enero El domingo 27 de enero Claro Debutan estos dos equipos En su campeonato El deportivo Tachira Recibe el 27 de enero Domingo Al equipo de Trujillanos Estamos aquí en el templo Del fútbol venezolano Y el equipo de la Alianza Petrolera Recibe en el estadio Daniel Zapata Allí en Barranca Bermeja A la América de Cali A la América de Cali Estará recibiendo El equipo de la Alianza Petrolera Tachira recibirá A Trujillanos Inicio de ambos torneos El venezolano Y el colombiano La pelota la viene Recuperando Eli García Se apoya en el fondo Para que la controle Camacho Ya juega Camacho En el medio campo Ahí la tiene Jefferson Velasco Juega Jefferson Va entregando Controla bien Daniel Sánchez Se suma al ataque Ahí aparece Daniel Mete el centro Pelota cruzada en el área Busca Lucas Gómez Sale bien ahí la marca Era del jugador Farid Díaz Retrocede la esférica Para su guardameta Ricardo Jerez Lo invito mañana a desayunar En Pan de Bono Aquí en San Cristóbal Riquísimo Pan de Bono Pan de Bono Pan de Bono Ya veo donde está desayunando Todos los días Nuestro compañero acá El jefe del audio La pelota la tiene Ahí la va Teniendo Jainer Orozco La tiene jugando Jainer Mete el pase Balón que va un poco pasado Le vuelve a quedar en ataque Y va metiéndose Era el jugador Jainer El balón Lo vuelve a recuperar Viene el Deportivo Táchira Ya sale jugando Juan Colina Mete la pelota Ojo que recupera de nuevo La va teniendo John Vásquez Juega John Vásquez Jugó para Harrison Henao Henao ya entregó El pase de su lateral derecho Ya lo tiene Es el jugador German Hurtado Hurtado controla Viene retrocediendo La vuelve a tener Es el jugador Luciano Espina Tiene la pelota En el control Es Farid Díaz La tiene Farid Díaz Juega Entrega Va quedando El balón para que la vaya buscando De nuevo Recupera el Deportivo Táchira Se viene en ataque La tiene el Chapulín Ataca José Miguel Reyes Y va a rematar La pelota Se pierde Muy mansa Las manos del guardameta Ricardo Jerez Bueno y vamos a aprovechar Mi estimado César Usted no le quita el ojo Al balón Mientras yo converso aquí Con Leonardo González Temprano Estábamos recordando Cuando jugaba César que tiene más edad Que yo Recordaba Cuando Leo jugaba Si La característica Esa fortaleza Esa furia Para jugar ¿Cómo está Leo? Bienvenido Al director técnico Del Deportivo Lara Sí, buenas noches De verdad Saludos Contento De estar acá Ciudad tan futbolera Que de verdad Que agradecerle al Táchira Por la invitación Que nos va a servir De mucho nosotros Esta estadía acá Estamos contentos Contentos de estar acá Contentos de De darle minutos A los A los jugadores Que necesitemos darle minutos Para llegar bien al campeonato Sobre todo Que son buenas oportunidades Tienes la oportunidad De jugar En tu país Sin salir De probar jugadores De ver variantes Incluso decíamos Al final del primer tiempo Bueno se quedó Con un jugador menos Pero de pronto juega Con tres Y verá como le funciona Y de pronto cambia a cuatro Sí, sí Esa es la idea Poder de alguna manera Probar los jugadores Aquí sale el sistema Que uno De alguna manera Puede jugar Es importante jugar En nuestra tierra Con equipos Extranjeros No es fácil Y más si son de primera división Entonces Yo en lo personal feliz Porque esto era lo que yo quería Tratar de tener ritmo internacional Y lo estamos teniendo aquí Gracias a Tachira Gracias a la invitación Que nos hicieron Estamos felices Nos lo estamos disfrutando Y esperemos llegar bien Al campeonato Y como todos sabemos A la Copa Libertadores Además probaste ya Tus jugadores Los nuevos Las nuevas incorporaciones Sí, sí Totalmente Hoy pudieron ver Que la parte ofensiva Es casi toda nueva Jugó Di Renzo El argentino Jugó Frutos El paraguayo Jugó Arrieche Que no venía jugando Con nosotros Jugó Figueroa De la mitad para arriba Tenemos muchas variantes Tenemos jugadores nuevos De la mitad para atrás Casi son los mismos O bueno Centeno En la parte de atrás Carrillo Aponte Yacomo Y el paraguayo Que es la única incorporación Que hemos tenido atrás A la espera Y esperando a ver Si con la ayuda de Dios Nos aprueban Otro jugador Un volante Cinco Que necesitamos Para tener listo el equipo Finalmente Hay que ser muy inteligente Para jugar un cuadrangular Tres días seguidos Bueno Acá hay que Los resultados son importantes Todos sabemos A mí no me gusta perder Pero el poder hoy Este Tener Este partido Mañana sin lugar a duda Va a jugar Todos los que hoy no jugar Mañana juega Equipo alterno Que me imagino Que Tachira va a hacer lo mismo Porque no vamos a romper a nadie Y luego En el partido Contra Alianza El día viernes Pues ya si Volveríamos a ver Con quien se juegue Buscando como quien dice El once Que uno cree Para debutar el domingo Contra Caracas Bueno profe Muchísimas gracias No gracias a ustedes De verdad que es un placer Estar acá Felicitarlo por Por su programa Felicitarlo por el buen Trabajo que vienen haciendo Y de verdad que Feliz de estar acá Gracias por la invitación Y además De decirle que siempre Estamos en la orden Profe Ahí teníamos A Leonardo González Antes de despedir al profe ¿Cuál es la evaluación profe Que ya ha hecho Del grupo de la Copa Libertadores? No Todos sabemos Siempre nos tocan difícil El año pasado Más complicado En cuanto a A lo mejor De la jerarquía Que tenían Cuando encontramos Puros equipos campeones Un millonario Un corinthian Por ahí Un independiente Rey de copas Ahorita nos tocan A lo mejor No con esa jerarquía Un huracán Que no es de los mejores Entre comillas Son los más complicados Los de yo Emelec Y el mismo Cruzeiro Pero sabemos Que van a ser rivales Complicados Ya estamos Estudiando Y quedamos Con la espinita Y el saborcito Este amargo De no haber podido Trascender Después de ganarle A dos grandes De Sudamérica Como fue millonario Independiente Y bueno Trataremos con Con lo que estamos Preparando Con lo que estamos Haciendo Tratar de alguna Manera De hacernos fuerte También en casa Y poder Clasificar Y poder hacer Una buena copa Por el bien de Venezuela Bueno ahí lo tienes Como es que era Leo del jugador Duro Bueno Era con el tuteo Valiente ¿No? En ese momento Duro Con el trufillano Con el trufillano Con Caracas Duro Duro No digo que si recuerda Pues me imagino que si No importante No Creo que ese momento Muy distinto A lo de ahora Totalmente distinto Era otro fútbol Ahora el que no se prepara El que no está bien No puede jugar Ven que es un ritmo Diferente Ven que tiene que estar Bien preparado Más profesionales Más apoyo Creo que ha cambiado Para bien el fútbol Venezolano Y esperemos que siga Cambiando para mejor Nos faltó Fue el café Leo Si verdad Bueno pues no Gracias Allá Nos dieron unos pasapalitos Y estuvimos bien tranquilos Allá en el palco Que nos dio Tachir Entonces agradecerle nuevamente A la gente de Tachir A sus dueños Y al pueblo tachirense Por habernos recibido también Y esperemos Que esto nos sirva Y nos sirva a todos Si como no Ahí tenemos entonces Al director técnico Del Deportivo Lara Leo González Un hombre Que tiene muchísima historia En este fútbol nacional Que no solamente Lo ha vivido ahí Desde el borde de la cancha Sino dentro de la cancha Durante muchos años Demostrando Una gran calidad Y entrega En la historia De nuestro fútbol Bueno y esto sigue Como pueden observar Ya a minuto 31 Cero para Tachir Cero para Alianza Petrolera Hace un momento Tachir estuvo muy cerca Con una aparición allí Luego de una táctica fija Y continúa la narración César Paz La va a jugar José Miguel Reyes 31 minutos de partido Ha mejorado Tachirá En cuanto a su fútbol ofensivo Ahí la va a cobrar José Miguel Reyes 31 minutos Viene cobrando Va sirviendo la pelota Alario Cabezazo La saca el guardameta Apareció Carlos Lujano Buena jugada En ataque Balón parado Del Deportivo Tachirá Se salva El equipo De la Alianza Petrolera Táctica fija Segunda jugada Donde Tachirá Lleva peligro Está muy cerca del gol Y una vez más Carlos Lujano Demostrando calidad Demostrando entrega Demostrando su capacidad Poniéndola en evidencia Ya reconocida Y hoy Pues aquí Defendiendo los colores Amarillos Y negros Que no le son extraños Porque Tachirá Es el dueño De su ficha La tiene Pablo Camacho Viene jugando Para Carlos Lujano Se iba perdiendo La pelota El balón Se fue por la línea Lateral Conociendo Lo que es el trabajo Que se viene haciendo Con el equipo Del Deportivo Tachirá Este es un equipo Que va A brindar Muchas emociones A la fanaticada Hasta el momento Se sigue trabajando Para corregir Algunos errores Pero ahí está Empezando A tener Buen juego ofensivo Viene jugando La pelota Y va apareciendo El equipo Del Deportivo Tachirá La corta Por intermedio De Daniel Sánchez Daniel tocó Para Juan Colina La tiene Juan Colina Cero para el Deportivo Tachirá Cero para la alianza Petrolera Juega Carlos Lujano Toca para Juan Colina Manecara Conduce la pelota Juega al extremo izquierdo Ya la tiene Por ese sector Daniel Sánchez Daniel retrocede Viene apoyándose En Jefferson Velasco La controla Jefferson Al ras de piso Entrega la pelota Para que la controle Carlos Lujano Se cumplen 33 Acá En Pueblo Nuevo En San Cristóbal Venezuela A través de la señal De JHS Deportes Recuerde nuestro numeral Yo veo JHS Deportes En Twitter Estamos totalmente en vivo En JHS Deportes En YouTube Ustedes pueden interactuar Con nosotros Colocar el numeral Yo veo JHS Deportes Disfrutamos Del cuadrangular internacional Por la copa 45 aniversario Del Deportivo Tachira Ahí la tiene Es el jugador Luis Fernando Mosquera Controla para el equipo Para el equipo De la Alianza Petrolera Toca Recupera De nuevo Ahí la tiene Viene presionando El flaco Peregrico Juega Ospina Va tocando para Hurtado Intenta la salida La recupera Daniel Sánchez Mete el pase Juega bien El Deportivo Tachira La toca Lucas Gómez Está apareciendo Para Pérez Greco Retrocede Para Juan Colina Le dieron Su toque técnico La pelota La viene jugando Jefferson Velasco Ya entregó Para el Chapulín José Miguel Reyes La pisa Tiene la pelota El Chapulín Toca para Greco Greco Toca para Jefferson Velasco Permítame recomendarle A esta hora El Gran Hotel En la carrera 6 Entre calles 15 Y 16 De San Cristóbal Nuevas instalaciones Modernas Cómodas Bellísimas Las instalaciones Del Gran Hotel Allí en el centro De la ciudad El balón Lo tiene Ricardo Gómez La va a jugar Para el equipo De El Alianza Petrolera El Gran Hotel La pelota La tiene Ricardo Gómez A veces me parece Que Carlos Suárez Va para la misma casa Donde está Ernesto Peña No sé por qué Tiene un Un cierto parecido Sí, sí No sé Como que de familia Eso La pelota La viene buscando John Vásquez La controla John Vásquez Retrocede un poco Viene juntándose Con Harrison Henao Ahí aparecía Estaba caído En el terreno De juego Cuando la va teniendo Harrison Henao Retrocede La bola Bajo Para Luciano Ospina Ospina Deja el balón Para que la tenga Su guardameta Ricardo Gómez Son 35 minutos Que se juegan En Pueblo Nuevo En el estadio Polideportivo De Pueblo Nuevo En San Cristóbal Alta favor Del equipo De la Alianza Petrolera Ahí está El árbitro principal Jimmy García La va a poner En movimiento De nuevo En la Alianza Petrolera Viene metiendo Zapatazo largo Carga el juego Ahí aparece Es el jugador Yorman Hurtado Había banderol arriba Se fue la pelota Por la línea lateral Y el balón Va a favorecer El Deportivo Táchira Ya la toma El partido En el tema Del orden Mucho orden De Alianza Aunque Táchira Por momentos Se adueña De la espérica Intenta siempre Tocar Arraje césped Algunos dicen Que los equipos Juegan como jugaron Sus técnicos Cuando fueron jugadores Y así jugaba Giovanni Pérez Pelota que va metiendo Atacaba El Deportivo Táchira Y va pivoteando El flaco Peregreco Pero muy bien Jason Palacios Ahí aparece Daniel Sánchez Hasta el momento Buen trabajo De Daniel Sánchez En el sector izquierdo Me ha gustado Bastante el trabajo De Daniel Sánchez Te cuento La tiene En el top Que aparecía Pablo Camacho Es bueno El trabajo Que hace El equipo Del Deportivo Táchira Brindarle oportunidades Al jugador táchilense La tiene Lucas Trejo Juega Lucas Trejo Va entregando La pelota En el pase Para Eli García Ataca Eli Toca para Greco Ahí la tira el flaco Vuelve a quedarle Para Eli Libien Lo cerró En el cruce Aparecía Farid Díaz El balón Vuelve a recuperarlo El Alianza Petrolera Sale jugando Yorman Hurtado Toca la pelota Vuelve y retrocede Me ha gustado Muchísimo Te cuento también César Me ha gustado El trabajo De Juan David Ríos El número 8 De Alianza Petrolera Marcando Haciendo su trabajo Allí en zona de recuperación Apoyando a la defensa Pero también Desdoblándose Y llevando peligro Habilitando Sobre todo Entendiéndose muy bien En las proyecciones Ahí aparecía Daniel Sánchez Hablando de esta primera parte 2019 Bueno gracias Dayana Muy completo El reporte Allí desde la parte Baja Cuando ataca Deportivo Táchira La tiene Juan Colina Entrega para Eli García Se viene Eli Se viene Eli El árbitro Estaba indicando Que había falta Había garonazo Sobre Eli García Falta Que se va a cobrar A favor del amarillo y negro 39 minutos Se están cumpliendo En estos momentos Del partido El balón Lo va a cobrar El equipo del Deportivo Táchira Atento está el guardameta Ricardo Querez Que empieza A acomodar su barrera Va a cobrarse Sobre 39 minutos Cuadrangular Internacional 2019 Por la Copa 45 aniversario Del Deportivo Táchira Recuerden nuestro numeral Yo veo JHS Deportes Va a cobrar El equipo del Deportivo Táchira Falta de consumo Peligro A favor del amarillo y negro Camacho Reyes Esli Se ponen de acuerdo Con la jugada de Cutar Será Reyes Y Camacho Quienes definan Por el perfil Parece Reyes Va a cobrar José Miguel Reyes Está Camacho También se va acercando Juan Colina Va a cobrar El Deportivo Táchira Arranca José Miguel Viene cobrando La pelota El travesaño La pelota Más estrella En el travesaño Nuevamente El remate La pelota Se pierde En el segundo intento El remate De José Miguel Reyes La jugada De más peligro Del Deportivo Táchira Sobre 40 minutos Minuto 40 Reyes En tiro libre La estrella En el horizontal Luego toma El mismo El remate Y la envía Muy cerca De la puerta Que defiende El cancerbero Del equipo De Alianza Petrolera El portero De Guatemala Ricardo Verés Tremendo susto Pasó El equipo Colombiano Vamos a ir a la parte baja También Florangy Morales Nos tiene su reporte Florangy Bueno compañeros Y por parte De la Alianza Petrolera Vemos un equipo Con bastante movimiento Con muchos pases entre líneas Y por supuesto Su figura Además Capitán Farid Díaz Es uno de los más importantes En la defensa Acompañado también De Juan David Ríos Que tiene muy bien referenciado José Miguel Reyes Y también a Jefferson Velasco Jugadores como Luciano Espina Que tiene muy referenciado A Edgar Fernando Pérez Greco Y en estos últimos minutos Hemos visto Que están todos Hacia la parte De la Tate Ataque Del Deportivo Táchira Cuidando por supuesto Que el carrusel Laurinegro Logre marcar un gol Muchas gracias Florangy Muy amable Pero ese comentario Y hay tarjeta amarilla En el partido Es para Alianza Petrolera Harrison Henao Se gana el primer cartón pálido De los visitantes Iba buscando la pelota Pero había banderol arriba Por parte De Jaiden López El asistente número 2 Del partido Amarilla Entonces Para Harrison Henao El marcado Con la camiseta Número 21 Del equipo De la Alianza Petrolera 42 minutos Se juegan En el estadio Polideportivo De Pueblo Nuevo En esta presentación En el inicio Del cuadrangular Internacional Tanto del Deportivo Táchira Como De el equipo De la Alianza Petrolera Ya viene jugando Ricardo Jerez Y va cortando Jefferson Velasco Palón Que recupera en el fondo Carlos Lujano La tiene Lujano Retrocede Juega para Baker Velasquez Va entregando Para Carlos Lujano La tiene Lujano Toca en corto Se va apoyando En Jefferson Velasco Toca de nuevo Para Carlos Lujano Vuelve y toca Para Baker Velasquez La salida Es del equipo Amarillo y negro Vuelve a jugar Es el jugador Lucas Trejo Toca para Jefferson Velasco Tiene Jefferson Velasco La pelota Sigue Jefferson Velasco Lo presiona Y va perdiendo El balón Pero había falta Del jugador Jayner Orozco La va a jugar Lucas Trejo Cuando vamos a cumplir 43 minutos ya Del primer tiempo En Pueblo Nuevo El balón La tiene Juan Carlos Colina Ahí la domina Juan Carlos Colina Por parte De el equipo Amarillo y negro Toca la pelota El Deportivo Táchira Se viene Se atreve Va a meterse Por ese sector Y va apareciendo La marca de Faridías Descupere y toca Para Jason Palacios La tiene para Faridías Lo presiona Elie García La gana Pérez Greco Toca para Elie Balón que tiene Táchira Ahí aparece Camacho Juega para Edgar Fernando Pérez Greco La tiene Elie Se viene Elie Se atreve Elie Sigue Elie Y va llevándose jugadores Enganchando Y hay penal Hay penal a favor Hay penal a favor Del Deportivo Táchira En una gran jugada De Elie García Pelota que recibía Del flaco Pérez Greco Se atreve Se mete al área Hacía la individual Intentaba pasar Por entre tres hombres Una de las piernas No termina tocando El balón Sino La humanidad O la pierna derecha De Elie García Y eso propicia Que el principal Jimmy García Decida castigar La falta Con un penal Cuando hay Una nueva tarjeta amarilla Es para Farid Díaz El número 15 El jugador Mundialista Del equipo De Alianza Petrolera Penal Que favorece Al equipo deportivo Táchira Va a cobrarse El penal Lo va a cobrar José Miguel Reyes Minuto 44 De partido Falta en el área Sobre Elie García Es el penal Que acaba de pitar El árbitro Jimmy García Va a cobrar José Miguel Reyes Va a cobrar El Chapulín Minuto 44 En Pueblo Nuevo Va a cobrarse El penal A favor del amarillo Y negro Ahí está José Miguel Reyes Va a tomar distancia Va a ejecutar El penal Se prepara José Miguel Reyes Va a cobrarse El penal Viene el guardameta Ricardo Jerez Intenta sacar De concentración A José Miguel Reyes Va a cobrar El Chapulín Por parte de Tachira Ahí está el guardameta Ricardo Jerez Minuto 45 Arranca José Miguel Reyes Arranca El Chapulín Con el remate Tachira 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 El gol es a un y negro Desde el punto penal Aparece Aparece José Miguel Reyes Pierna derecha Borde interno La tocó Se la acomodó Sobre el costado Izquierdo Y Tachira Se pone a ganar Uno por cero Cuando se está jugando El último minuto De esta primera parte Ahí En este momento El árbitro Estaba indicando El árbitro Asistente Número uno La posición adelantada Había Reclamos Por parte De algunos jugadores Del equipo De la alianza Petrolera Cuando se va a poner De nuevo La pelota En movimiento Minuto 46 Con 30 Se juega ya De este partido La va a poner En movimiento Baker Velásquez Acá en Pueblo Nuevo A través de la señal De JHS Deportes El deportivo Tachira derrota Uno por cero Al equipo De la alianza Petrolera Saludos a José Rubio Quien nos ve Desde Bogotá Saludando A todos Nuestros amigos A todos los venezolanos En el exterior Que nos siguen A través De nuestro Canal en YouTube De JHS Deportes La pelota La va a jugar Desde el fondo El equipo De la alianza Petrolera Tiene El balón Luciano Espina La toca Luciano Espina Viene entregando La esférica Para que la tenga Jayner Orozco Recuerden seguirnos En Twitter En Arroba Deporte JHS Allí Con el numeral Yo veo JHS Deportes En Instagram Pendientes Con JHS Deportes Ya estamos preparando El reporte De la vuelta Al Táchira Con Edwin Matamoros Está quedando La pelota Para John Vásquez Iba metiendo John Vásquez El cambio de frente La iba buscando Y en este momento Y en este momento El árbitro Jimmy García Indica Que finalizan Los primeros 45 minutos Acá En el estadio De Pueblo Nuevo En San Cristóbal Venezuela Con gol De El Chapulín José Miguel Reyes El Deportivo Táchira Está venciendo 1 por 0 A la Alianza Petrolera Se había muy molesto Allí a Juan David Ríos Reclamándole Al árbitro principal Que había Castigado un penal Que no existía Sale incómodo Los muchachos De la Alianza Petrolera También Lo hace Farid Díaz Y allí sale El equipo Deportivo Táchira Ganando este primer tiempo 1 por 0 Gol De penal Ejecutado Y convertido Por José Miguel Reyes Allí observamos A los muchachos De Alianza Petrolera Conversando con su capitán Con Farid Díaz Quien les da Algunas indicaciones Antes de ir A la zona de Camerinos Y se tranquilizan Luego de esa molestia De último momento Por el penal pitado A favor del equipo Deportivo Táchira Allí de negro Armando Monsalve El delegado De esta temporada Para el equipo Deportivo Táchira Permítame recomendarle Antes de descansar Que en la concordia Aquí en San Cristóbal Está La arepa cuadrada Para almorzar Para que te cuento Riquísimo Para cenar La arepa que de verdad Es cuadrada Pero además de eso Es muy sabrosa En la arepa cuadrada Aquí en San Cristóbal Saludos para todo su personal Y por supuesto Invitados a degustar Sus delicias En la capital De la cordialidad Final de primer tiempo Deportivo Táchira 1 Alianza Petrolera 0 Un partido creo que Donde hay que destacar El orden Un partido muy ordenado Esa fue la propuesta De César Torres El técnico De Alianza Petrolera Y la propuesta De Giovanni Pérez El estratega Del equipo Deportivo Táchira Mucho orden Se ha visto En la defensa Tratando de mantener Siempre Esos movimientos De ataque Pero con buenas coberturas Intenciones de ataque Pero con buena respuesta A la hora de Replegarse Hacia la defensa Contragolpe Ataque Es realmente Un partido Que repito Donde la base del orden Ha sido Lo que ha puesto La tónica Ha sido importante Para el cuadro Del equipo Del Deportivo Táchira El orden Que ha mostrado Durante el desarrollo Del primer tiempo Algo muy importante Caras nuevas Que estamos observando En este plantel Jugadores Que llegan Para formar parte Del equipo En este momento Y que hasta el momento Han tenido Una excelente participación En este primer tiempo Bueno En momentos Tendremos Una presentación Muy especial Esta noche Que es El tema oficial De la Feria Internacional De San Sebastián 2019 En las voces De Manuel Ortiz Y Marión Cheguen Aquí en JHS Deportes Al señor Héctor Duque Por la invitación El día de hoy A esta cuadrangular Internacional 2019 Bueno Y mientras Colocan el El famoso tema ¿Cómo les pareció Ese golazo? Buenísimo ¿No? Ok Esto va con mucho cariño Y dice así Venga Una bulla La gente Que quiere Venezuela Venga Trae la lai Trae la lai Canto en todo Para que vean Cuanto vale Para que vean Cuanto vale La inspiración De un poeta Cuando la son mil Cantares Cuando la son mil Cantares Con la pluma Del recuerdo Hace sentir Lo que sabe Hace sentir Lo que sabe Carriendo suel Su masa Permitiendo Que cabalgue Permitiendo Que cabalgue Sobre el cuatro Del recuerdo Para olvidar Sus pesares Para olvidar Sus pesares Cabancito Cabancito Permíteme presentarme Yo soy la revelación De los momentos Actuales Y me vendo Que lo paso Entre los chicos Hoy lo grande Trae un panojo Diverso Y la garganta En tía Que me exige Como el agua Que brotan los manantiales O viejo Busque su sitio Lo nuevo Que se te ve Porque de ahora En adelante Mando yo En estos lugares Venga Ajá Una bulla A la gente Que quiere Estar Por cierto Bienvenidos Nuestros hermanos Nuestros hermanos Colombianos Que hoy están aquí Presentes Y repito Gracias a la gente Del grupo JHS Por la invitación Y esto es así ¡Ajá! ¡Ajá! Trai la lai Trai la lai Cabancito Cabancito Próxido Por mis cantares Próxido Por mis cantares Transmitiendo Mi alegría Cantando de baile En baile Cantando de baile en baile, porque es purita folclor Lo que corre por mi sangre, lo que corre por mi sangre La que se faría a mi lado, bien difícil que me iguales Bien difícil que me iguales, porque para que me parezca Debes rendirle el coraje, debe rendirle el coraje Tengo sangre de demon, más tirita que panar Soy la propia capachense, violita como yo nadie Cariñosa con la gente, depende quien maltratarme Pero si me das cariño, devuelvo partes iguales Provengo de una familia, de carácter responsable Donde la meta alcanzada es no meterse con nadie Señores yo me despido, por si no sabían ya saben Que la nueva ley del canto es Marión de los Cantares ¡Muchas gracias! Y que viva la nuestra, ¿no? Muy bien, el aplauso para Marión y Cheyenne Ahora recibimos a Manuel Ortiz Que va a ser un dúo con Marión y Cheyenne Y lo van a entonar, lo van a cantar la respuesta a mi soledad Buenas noches, vamos pa' atrás, vamos pa' atrás Porque los que están aquí en el techo no nos ven Así es, vamos pa' atrás Dale pues Vamos Este es un tema Nos lo estamos estrenando hoy Es todo un punto para la historia Y calla, vete a engañarte Ahora está todo el día Tu ayer cuando te viciola y hoy debo decirte adiós Pero las horas corrieron Y la despedida se acabó Y en un momento te abrazo en mi corazón La lluvia encanta alegría La lluvia que no se olvidarán Y vemos cuando el destino tenga ganas de jugar El amor hace pasar el tiempo Y en tu casa se basará el amor Poder decir a los tres de sin temor Cuando se quede no se olvida Que se te pueda preguntar Que estos sueños no los dejen No los dejes apagar El amor es la sustancia Que no se puede escapar Y en tu casa me soledad Si quieres no se olvida Que se te pueda preguntar Que estos sueños no los dejen No los dejes apagar El amor es la sustancia Que no se puede escapar Y con que la rata pasa mi soledad No los dejes apagar Y con que la rata pasa mi soledad 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 Es la vida quien se anima A proponer que una mejora Provo puras situaciones Con locuras que enamoran Coincidencias imprevistas Consecuencias de esas que te descontrolan Y cada vez que se convierte en nuestro ahora Es tan fáciles prenderse De momentos que se añoran Es sencillo pretenderte Y un taller fácil se borra Yo te invito a que bailes Esta pieza y que se nos pasen las horas Y con que la rata pasa mi soledad 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 De estos sueños no lo dejes, no lo dejes apagar El amor es la sustancia que no supe de escapar Y conle a las juntas a mi soledad Sin querer no se olvida, no se puede atentar De estos sueños no lo dejes, no lo dejes apagar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar El amor es la sustancia que no supe de escapar Para Marión y Cheyenne Y Manuel Ortiz Ahora se viene el tema oficial De la Feria Internacional De San Sebastián Que se llama Queriendo lo Nuestro Ajá Me van a decir que ustedes no quieren lo nuestro ¿Quién no quiere lo nuestro? Ajá, escuchen esto Esta es la ciudad de mis primeros sueños Es la musa que me vio crecer Sus montañas son mis paisajes eternos Pinceladas que pequeño yo tracé Me ha tocado mantenerme fuerte Y decir adiós a mucha gente Me ha costado estar aquí presente Y explicar por qué no estoy ausente Y les traigo notas de colores Asunción es tanto que de sabores Quiero que ustedes estén conmigo Aunque haya tiempo estante a brindar en mi abrigo Que estamos aquí niñas vemos juntos Que nunca podremos ser de aquí En la primera vez que me voy a llevarse a contigo Te quiero conmigo Cuando llegas a ti ¿Qué? Bien, solo nuestro Seguimos contigo Bien, bien, solo nuestro Quierenlo conmigo Bien, bien, solo nuestro Seguimos contigo Bien, bien, solo nuestro Aquí todo se hace con amor, a pesar de las distancias Que ahora protagonizan día a día los nuevos capítulos de nuestras vidas Y continuamos con nuestras sonrisas, porque yo sé que les encantaría A todos aquellos que nos quieren ver, muy felices cada día Sigamos queriendo lo nuestro como yo lo estoy queriendo Sigamos teniendo momentos donde existan más encuentros De nosotros compartiendo, de nosotros continuando las costumbres De mi tierra soy un bocho aquí cantando Sigo pintando parte de mi vida, a todo lo que es parte de lo nuestro Sigamos luchando mi gente querida, porque no nos arrebaten de esto Como Que bien solo nuestro seguimos contigo Que bien solo nuestro Quienes la conmigo Que bien solo nuestro Seguimos contigo Que bien solo nuestro Y no permitamos que nos vayan dejando Sin las cosas que son nuestras Te estoy invitando A continuar luchando Por las cosas que aún nos quedan Si ¿Saben cómo? Quienes la conmigo Seguimos contigo Quienes la conmigo Seguimos contigo ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Queriendo lo nuestro! Esa canción fue hecha para todos ustedes, para todos. Gracias. El aplauso para Marion Cheyenne y Manuel Ortiz, queriendo lo nuestro. Así es, seguimos acá en lo que va a ser ya el inicio de la segunda parte en el partido que el Deportivo Táchira gana un gol por cero ante el conjunto de Alianza Petrolera, el gol de José Miguel Reyes. Y nos acompañan acá en cámara nuestros amigos del tema Manuel Ortiz y Marion Cheyenne. Marion, bueno, bienvenida a la pantalla de JHS Deportes. Cuéntanos un poco cómo fue esta unión para sacar un tema tan lindo. Bueno, primero que todo, buenas noches. Saludos a todo el grupo de JHS. Gracias siempre por el apoyo. A Jorge Silva, a Héctor Duque, a todos. La conexión, básicamente, al inicio nunca la esperamos, pero poco a poco, a medida que pasó el tiempo, como que nos fuimos encariñando más que todo del pueblo tachirense y del pueblo venezolano. Y gracias al cariño y todo lo que hemos recibido positivamente, yo creo que en Tarima demostramos justamente eso, con mucha alegría cantando este tema. Manuel, la letra de la canción oficial de la feria es muy linda, muy, por supuesto, sentimental. ¿La escribieron ustedes? ¿Quién la escribió? Por supuesto, también, ¿para qué hablen un poco de eso? Claro que sí, le hice con mucho cariño una noche como tantas en las que he compuesto. La gente de Elianfis se compuso en contacto conmigo, me pidió que, por favor, presentara alguna propuesta entre tantas que hubo, y optaron por elegir la que yo había escrito. Entonces, se oficializó como tal, y queriendo lo nuestro. Y queriendo lo nuestro, vamos arriba con nuestros compañeros Carlos y César para lo que será la segunda parte del partido entre Deportivo Táchira y Alianza Petrolera. Bueno, gracias a Diana, Florangi, a Manuel y a Marión Cheyenne, talento regional, talento de aquí del Táchira, para todo el mundo cuando se viene cambio en Alianza Petrolera. Se va a presentar la variante, se va del partido, Luis Fernando Mosquera con el número 10, y va a ingresar con el número 7, el jugador Estefano Arango. Es el jugador que ingresa la primera variante que realiza el equipo que dirige el profe César Torres. Ingresa Estefano Arango y se va del partido Luis Fernando Mosquera. Va a tocar la pelota el jugador número 7, el que ingresa, Estefano Arango. Se va del partido el número 10, Luis Fernando Mosquera. Ha iniciado el segundo tiempo y ustedes lo disfrutan a través de la señal de JHS Deportes Cuadrangular Internacional 2019 por la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira. Ya la tiene Baker Velázquez. Táchira, por su parte, no realizó variantes en este partido. Ahí la tiene Lucas Trejo en este primer tiempo que se ha vivido en Pueblo Nuevo. La tiene el equipo amarillo y negro por intermedio de Eli García. Toca Eli, viene recuperando el balón el jugador Luciano Espina. Y va apareciendo John Vásquez. Tiene la pelota ya el equipo del Deportivo Táchira. Juega. Y se escribe Alvin Vivas. Nos dice Epa. La bodega del juego desde Chile, Estados Unidos, Argentina, Irlanda. Todos extrañando el gran templo sagrado por lo nuevo. Ataca César Arias. Aparece César Arias por intermedio de Alianza. A Petrolera. Viene tocando el balón y va buscando. En el corte aparecía Daniel Sánchez. Y el balón se pierde por la línea final al tiro de esquina que favorece al equipo de la Alianza Petrolera. Se están jugando ya el primer minuto ya de iniciado en esta segunda etapa. Va a cobrarse tiro de esquina y lo va a tomar John Vásquez. Es el jugador que va a cobrar el tiro de esquina. Ahí está John Vásquez. Juega en corto. Viene entregando la esférica para que la vaya buscando Harrison Henao. Toca de nuevo para Vásquez. Entrega para Henao. Mete el centro. Pelota que se iba desviando en la marca del jugador tachirense. Y se va al tiro de esquina. Hay un hombre lastimado en el equipo deportivo Táchira. Esli García. Que está sobre la 16 con 50. Allí se acerca. Jugador de Alianza Petrolera. A ver qué le pasó. Lo propio hace uno de sus compañeros. Detenido momentáneamente el partido. El árbitro está indicándole a Juan David Ríos que hubo algún contacto con el jugador del Deportivo Táchira. Por eso viene ahí el árbitro, el asistente Yaiden López, a recriminarle al jugador Juan David Ríos. Que fue el que estaba cometiendo la infracción, el empujón ahí sobre el jugador Eli García. Bueno, también le decía a Jimmy García que no hubo problema, que él lo vio. Va a cobrar John Vázquez. Viene cobrando, sale de puño. Viene sacando el peligro el jugador Baker Velázquez. Vuelve a quedarle la pelota al guardameta del Deportivo Táchira. Ahí lo intenta presionar César Arias. 47 minutos, se juegan de partido. Ya la tiene Lucas Trejo. Recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Mete el pase. Juega Pablo Camacho. El balón le viene controlando desde el fondo Jason, el jugador Jason Palacios. Toca la esférica para Estefano Arango. Ahí la tiene Arango. Toca el balón Alianza Petrolera. Buena combinación la busca para Arias. Iba a meterla. Ya viene cerrando el paso del jugador de la Alianza Petrolera. Lo tiene Pablo Camacho. Sale jugando el amarillo y negro. La toca José Miguel Reyes. Lo presionaron y le quitaron la pelota. Iba al remate de Arias. No se la pensó dos veces. Hubo una distracción por parte de José Miguel Reyes que le permite el ataque al equipo de la Alianza Petrolera. En Twitter estamos como DeporteJHS. Numeral yo veo JHS Deportes. Este es el cuadrangular internacional. 45 años del Deportivo Táchira en honor a Gerson Chacón, el eterno capitán, quien se ha retirado de las canchas y en este cuadrangular será su retiro oficial. Ahí está ya incorporándose nuevamente José Miguel Reyes. Saludando a todos los que están conectados con nosotros en la señal de JHS Deportes. Ahí observamos al doctor Abreu. En compañía del Patón González. Hoy trae un nuevo estilo. Esa barbita blanca ahora del Patón. Antes el Patón se pintó el cabello de todos los colores. Sí, cuando era jugador con Deportivo Táchira se pintaba el cabello. Bueno, depende del día. Le decían el barbero loco de paso porque era el que le cortaba el cabello a los nuevos. Saludando a toda la familia de José Francisco el Patón González en Puerto La Cruz. Saludos a Jan Contreras que está fuera del país. Ahí está Giovanni Pérez. Jan Contreras, fotógrafo en su momento del equipo deportivo Táchira. Gran aficionado del carrusel Abreu y Negro. Saludando a la familia de nuestro gran amigo el Poli Ramírez. Oscar el Policía Ramírez en la ciudad de Maracay. Policía Ramírez fue jugador del equipo deportivo Táchira en tiempo de César Faridas. Ahí está la familia ahí en sintonía de la señal de JHS Deportes. También lo tuvo el Catarroque. Esperando el ingreso de Bonilla del jugador del Deportivo Táchira. Ahí está atacando. Es el equipo de la Alianza Petrolera. Viene quedando para Vázquez. Vázquez intenta meter el cruce. La pelota se pierde por la línea final. Recuerden nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Ya se han jugado cinco minutos. En esta segunda etapa. 50 minutos en el tiempo corrido. Ahí está César Torres. El técnico de la Alianza Petrolera observa, analiza lo que está mostrando su equipo en el debut en el cuadrangular internacional. Saludos a José Castro desde Charallave observándonos. Y mañana estará iniciando el recorrido nuestra selección nacional sub-20 en el sudamericano en Rancagua, Chile. Mañana estaremos nosotros informándoles de lo que va a hacer el accionar de Venezuela en su debut en ese camino que busca llevarnos al Mundial de Polonia. Ahí la tiene Juan Colina. La domina, Juan Colina. Tiene que sacar la pelota ante la presión que ejerce el equipo de la Alianza Petrolera. Ha intentado salir Táchira en las últimas opciones, pero el equipo de la Alianza Petrolera parece dar un paso adelante para presionar más arriba la salida del amarillo y negro. Sí, los primeros seis minutos de la segunda parte, donde el equipo de Barranca Bermeja se ha apropiado de la pelota, ha hecho un buen trabajo ofensivo. Aunque Táchira le ha controlado bien en la parte posterior, pero ha traspasado la mitad de la cancha con mucha seguridad, buen manejo y sobre todo ha intentado hacer mucho trabajo por ese sector derecho. La va a jugar el equipo Faridías. Faridías es el que va a cobrar. Ahí está el Mundialista Colombiano por parte del equipo de la Alianza Petrolera. Está tomando la pelota. 51 minutos se juegan en Pueblo Nuevo. Está ganando el Deportivo Táchira con gol de José Miguel Reyes. Dos hombres en la barrera, coloca Baker Velázquez. Va a cobrar Faridías. Arranca Faridías, viene cobrando. Corta primero. Era el jugador Lucas Gómez. Balón que se va perdiendo por la línea lateral. La toma el mismo Faridías. El capitán del equipo de la Alianza Petrolera. Sacó Jormann Hurtado. Juega en ataque. Va apareciendo. Había falta. La falta era del jugador Juan Colina. Falta que viene cobrando el árbitro principal del encuentro. Sigue y sigue acercándose Alianza Petrolera. Y un muy buen segundo tiempo hasta ahora de John Vázquez. El número 11 del equipo de la Alianza. Va a cobrar tiro libre. Allí muy cerca. Observan ustedes apenas unos 80 centímetros de la última línea. Se acomoda la gente de Alianza buscando el empate. Ante la salida de Luis Fernando Mosquera parece tomar el mando del equipo de la Alianza Petrolera. El jugador John Vázquez. Ahí la tiene Vázquez. Viene cobrando pelota en el área. Pasado. Le va creando la Alianza Petrolera. Viene el remate. Hace la pausa. La tiene Arango. Sigue Arango. Mete el centro. La saca el Deportivo Táchira. Ya la tiene Pablo Camacho. Está saliendo con balón dominado. Va entregando para Reyes. Se arma la contra a favor del Deportivo Táchira. La tiene José Miguel. Mete el pase. Recuperaba la pelota. El jugador Jason Palacios. La pelota se va por la línea lateral. El desdoble de Reyes. Rápido. Seguro. Levanta la cara y ve que Lucas Gómez viene por el centro. No habilita a Pérez Greco porque estaba adelantado. Intenta con Gómez. Pero viene el despliegue defensivo del equipo visitante. Del equipo de Alianza Petrolera. Con Ríos y Henao que terminan apropiándose de la esférica. En pantalla Camacho. Va a sacar Pablo Camacho. Ahí se va a jugar a favor del amarillo y negro. Viene sacando Pablo Camacho. Mete la pelota en el área. Corta primero Jason Palacios. Busca la pelota José Miguel Reyes. La pelea de Ligarcía. La viene ganando desde el fondo. Era el jugador Juan David Ríos. En el corte aparece Carlos Lujano. Busca la bola. Se viene el ataque. Viene buscando la pelota Vázquez. Ante la marca de Lucas Trejo. Sigue Vázquez. Sigue Vázquez. Tiene la esférica. Lo marca Lucas Trejo. Intenta desbordar. Mete el centro. Primero bien Trejo. Lo esperó. Y cuando fue a centrar le corta la pelota y se va al tiro de esquina. Sigue la intensidad de Alianza Petrolera que repetimos en este segundo tiempo. Ha mejorado su accionar cuando se prepara una próxima variante en el equipo de Barranca Bermeja. Es una nueva variante que se va a venir por parte del equipo de Alianza Petrolera. Va a cobrar el tiro de esquina Vázquez. Ahí está para ejecutar el cobro de tiro de esquina. Y no metiendo el pase. Le viene recuperando José Miguel Reyes. Ataca el Deportivo Táchira. Va quedando en la contra Eli García. Se viene Eli. Sigue Eli. Sigue Eli. Se le fue un poco larga. Y Arango le quitó la pelota. En estos momentos a todos los amantes del béisbol les informamos. 0 por 0 están los leones del Caracas y los caribes de Anzuategui sobre el tercer inning. Y en el tercer inning los cardenales del ARA derrotan 1 por 0 a los navegantes del Magallanes. Esto se está presentando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Se lo llevamos acá también en la señal de JHS Deportes. La tiene Baker Velázquez. 55 minutos se juegan de partido. Esto está 1 para el Deportivo Táchira. 0 para la Alianza Petrolera. Abre la cancha el equipo Deportivo Táchira. Intenta salir con el toque-toque. Eran las últimas indicaciones que le vimos al técnico Giovanni Pérez. En cualquier momento iremos con nuestras chicas allí en la parte baja para que nos den reporte de lo que se escucha en cada uno de los banquillos. La tiene Jason Palacios. Está sacando la pelota a un costado. Va a haber reposición a favor del equipo de la Alianza Petrolera cuando se va a presentar la segunda variante. Sí señor, delantero por delantero. Se va César Arias, el número 19 en Alianza Petrolera. Ahora ingresa con el número 26 el jugador Cabarique, Eduard Cabarique, en el equipo de Barranca Bermeja, Alianza Petrolera. Cambio que se produce al minuto 11 de la segunda parte. Ingresa Eduard Cabarique, el jugador que se viene al terreno de juego por parte de la Alianza Petrolera. Eduard Cabarique se va a César, el jugador César Arias. Va a sacar de mano, es Pablo Camacho. Pone la pelota en el área, primero Jason Palacios, venía en el corte. Viene buscando la bola, la va controlando Juan Colina. Intentamos meterla, el balón se va perdiendo por la línea A. Ahí la tiene, es el jugador Farid Díaz. La controla Farid. Viene buscando la salida, toca la pelota. Ahí aparece Jayner Orozco. Toca para Arango. Ahí la controla Arango. Viene tocando, recupera Táchira. La tiene el flaco Peregreco. La controla, hace un giro. Toca para Jefferson Velasco. Velasco va entregando para Eli García. Eli ataca, juega para el flaco. Juega de nuevo para Eli. Lo marca bien Farid Díaz. Viene a presionarlo. Y en el toque había falta. Está el jugador Eli García cuando reportamos ya 57 minutos de partido. Vamos a la parte baja, llena cobertura del Deportivo Táchira. Está Dayana Quintana. ¿Qué dice Giovanni Pérez? Así es, vemos allí a Giovanni Pérez dándole algunas indicaciones a Eli García. Luego de esa falta contra el capitán del equipo de la Alianza Petrolera. Y ante Farid Díaz. Vemos que hay una preocupación. Pero se va a venir una modificación en el equipo amarillo y negro. Va a ingresar Jason Ramírez. Seguramente va a ser una de las variantes por el señor Eli García. O quizá buscando más ataque. Saque algunos de los volantes centrales que tiene. Puede ser el mismo Jefferson Velasco. Gracias Dayana. Bueno, precisamente allí lo teníamos. Ya vamos a confirmar. ¿Cuál es el cambio en Deportivo Táchira? Se va a presentar la variante en el amarillo y negro. Ahí la tenía Farid Díaz. El balón presiona a Táchira. La tiene. Te va quedando. Vuelve a quedarle al Chapulín. Ahí lo van cerrando. Juega para Eli. El remate se estrella en Jason Palacios. Ahora la presión la ejerció el Deportivo Táchira. Y recuperó una pelota en ataque. Sale jugando Farid Díaz. Ya viene entregando el balón para que la tenga Juan David Ríos. Juega por el extremo derecho. Carga la pelota. Va quedando para Jormann Hurtado. Toca para Vázquez. Ataca Vázquez. Lo marca Daniel Sánchez. Mete el centro. Pelota. Que va cortando. Primero Pablo Camacho. Y el balón se va. Al tiro de esquina favorece. A la alianza. A la alianza petrolera. Cuando se va Eli García. Ingresa Jason Ramírez. Sí, señor. Cambio de juvenil por juvenil. Jason Ramírez Chacón. Va a entrar en el equipo deportivo Táchira cuando se cumple el minuto 58 de partido aquí en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Viene cobrando Arango. Viene cobrando Arango por parte del equipo de la alianza petrolera. 59 minutos. Ahí la tiene de nuevo Arango. Lo marca Pablo Camacho. Mete el centro. Corta primero la pelota. El equipo del deportivo Táchira vuelve a quedar de Faridías. Toca para Arango. Aparece. Ahí perfilado Arango. Se va llevando la marca de Camacho. Mete el centro. Pelota en el área. Y va a rematar. Primero le queda la bola para Baker Velásquez. Controla cuando está ganando el deportivo Táchira con gol de José Miguel Reyes. Bueno, vamos de nuevo a la parte baja. Allí está en la cobertura de Alianza Petrolera. Florangy Morales. Bueno, y una alianza petrolera que ya ha efectuado dos cambios en este segundo tiempo. Pero los jugadores que han sido un poco más importantes. Tenemos al primer cambio incluso Estefan Arango que nació incisivo en el ataque. Y por parte de la defensa muy bien marcado y referenciado. Pero sigue haciendo figura el capitán Farid Díaz por parte de César Paz. El balón lo controla desde la salida. El equipo de la Alianza Petrolera lo viene buscando Yorman Hurtado. Sí, va pasando la mitad de la cancha. Retrocede un poco. Viene jugando para que la tenga Harrison Henao. Profundiza para Vázquez. Ahí ataca la pelota Vázquez. Va a controlar. No la va a dejar salir. Lo viene a marcar Daniel Sánchez. Sigue Vázquez. En cara. Sigue con la pelota. Y ahí falta. Falta del jugador Daniel Sánchez que se va a ganar la cartulina amarilla. Sí, falta clarísima sobre el elemento número 11 del equipo de Barranca Bermeja. La Alianza Petrolera, John Vázquez. Cartulina amarilla entonces para Daniel Sánchez en el equipo deportivo Táchira. El minuto 60. Va a cobrarse la falta a favor de la Alianza Petrolera. Se prepara para pegarle. Ahora es el jugador Estefano Arango. Va a tomar la pelota por parte del equipo de la Alianza Petrolera. Presenta algunas molestias en su hombro Farid Díaz. Ahí está parando la barrera Baker Velázquez. Atento en la marca el deportivo Táchira. Ahí está el árbitro Jimmy García advirtiendo a los jugadores que están dentro del área. 61 minutos de partido. Arango toma la pelota. Va a cobrar el equipo de la Alianza Petrolera. Viene cobrando pelota cruzada. Corta de cabeza bien Daniel Sánchez. Viene terminando de sacar la pelota Jefferson Velasco. Juega Farid Díaz. Toca el balón el equipo de la Alianza Petrolera. La mete en el corte. Y va quedando. El balón en el corte. Se iba perdiendo por la línea final. Aparecía en ataque Jason Palacios. Sí, inteligente Jason Palacios allí. Aprovechando un descuido de la defensa del equipo deportivo Táchira. Un pequeño boquete que estaba presente. Y por allí le pegó. Pero la pelota se fue muy alta. Porque el impacto fue con mucha violencia. La va a sacar Baker Velasquez. Cuadrangular Internacional 2019 por la Copa. 45 aniversario del Deportivo Táchira. Recuerde nuestro numeral. Yo veo JHS Deportes. Lo vivimos. La emoción del fútbol ha retornado a Pueblo Nuevo. Y la tenemos acá. En el cuadrangular Internacional. Había falta sobre Lucas Trejo. El árbitro estaba pitando a favor del Deportivo Táchira. La tiene. Es Juan Colina. Toca Juan Colina. Va entregando para Carlos Lujano. Lujano devuelve. Entrega la pelota para Baker Velasquez. Mucha proyección en Táchira. Tanto de Pablo Camacho como de Daniel Sánchez. Los laterales. La tiene Camacho. Se va a venir una variante en el cuadro. A amarillo y negro. La tiene Pablo Camacho. Que caía en el terreno de juego. Ahí se observa al profe Giovanni Pérez. Se va el flaco Pérez Greco. Va a ingresar con el número 24 en el equipo deportivo Táchira. Carlos Cermeño. Cuando estamos llegando al minuto 63 del partido. Sacrifica un volante creativo. Y le da paso a un volante mixto. Que es el papel que juega Cermeño en Táchira. Y el aplauso de la fanaticada por el flaco Pérez Greco. Sale el flaco Edgar Fernando Pérez Greco. El ingreso del jugador Carlos Cermeño. La tiene Carlos Lujano. Ahí transporta la pelota Lujano. La iba metiendo. Corta Jason Palacios. La tiene Palacios. Intenta presionarlo. Va quedando el balón para que la tenga Juan David Ríos. Mete el pase. Corta bien ahí Sánchez. Gran trabajo hasta el momento de Sánchez en su debut en el día de hoy. La tiene. Viene tocando el balón Harrison Henao. Corta de nuevo Sánchez. Va quedando para Colina. Cómo se para Táchira ahora. 4-1, 2-2-1. Con Colina. Como un cabeza de área allí delante de los cuatro defensores. Con Jefferson Velasco y con Carlos Cermeño. Posicionados a los costados. Adelantados en referencia a Colina. Con los extremos que son Reyes y Jason Ramírez. Y un punto que es Luca Gómez. Quedó mal el jugador Luciano Espina. Fue el jugador de la Alianza Petrolera. Que está atendido en el terreno de juego. 64 minutos. Recuerden que estamos a través de la señal de JHS Deportes. Sigan el cuadrangular internacional también a través del Twitter de JHS Deportes. Desde Pueblo Nuevo en San Cristóbal, Venezuela. Para Venezuela, Colombia y el mundo. Cuadrangular Internacional 2019. Y hoy disfrutamos de un excelente espectáculo en medio de los dos partidos de la Academia de Baile Elite. Aquí en San Cristóbal, Academia de Baile Elite. Nosotros los invitamos porque mañana será la penúltima etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Mañana con llegada al Cerro del Cristo. Están mandando hasta el momento los del Deportivo Táchira. Ahí aparecía Vázquez. La pelota se pierde por la última línea. Balón que se va al tiro de esquina. Lo va a cobrar Vázquez. Ahí está el jugador John Vázquez, el encargado de cobrar el tiro de esquina. Va a prepararse el cobro sobre el minuto 65. Ahí está el jugador John Vázquez, el que se va a venir a ejecutar el cobro de tiro de esquina. Arranca Vázquez. Viene cobrando el tiro de esquina. Cabezazo. ¡Gol! De la Alianza Petrolera aparece Jason Palacios. Se proyecta el ataque y en el cobro de tiro de esquina se levanta en el área y cabecea la pelota. Y empata el partido en Pueblo Nuevo. Sobre el minuto 66 aparece Jason Palacios y empata el partido. Uno tiene Táchira, uno tiene la Alianza Petrolera. Aquí en Pueblo Nuevo se empata el partido. Venía de hace rato Jason Palacios asomándose cada vez que se cobraba la táctica fija. Ya había tenido un par de ocasiones y esta vez luego del tiro de esquina, donde por cierto Alianza Petrolera ha superado al equipo deportivo Táchira, vino Jason Palacios, superó en el salto porque es un hombre que salta muy bien y termina venciendo al portero Baker Velázquez. Uno por uno está en este momento este partido. Deportivo Táchira, Alianza Petrolera, cuando se ve un cambio en el equipo visitante, va a ingresar el número 20 y se va a ir al número 25. Mi estimado César, el número 20, abandona la cancha. O mejor, el número 25, Jainer Orozco, abandona la cancha y le da paso a Alexis Cerna en el equipo de Alianza Petrolera, cuando se cumple el minuto 67. Es la variante que hace el técnico César Torres. La variante que hace en el partido luego de que ha igualado las acciones. Jason Palacios, el autor del gol. Volante por volante es el cambio que hace el técnico de Alianza Petrolera. En este momento la clasificación de este cuadrangular tiene al Cúcuta Deportivo al frente de la clasificación. Vamos a la parte baja con Dayana Quintana. Así es, el cuarto árbitro vino a advertir a César Arias, que fue quien desde la banca le gritaba algunos improperios al principal de este compromiso entre el conjunto del Deportivo Táchira y Alianza Petrolera. Hemos visto que el partido ha entrado en fricción. Creo que allí es donde el árbitro debe sacar lo que es la responsabilidad y el orden para mantener el partido y que puedan terminar 11 contra 11. Muchas gracias, Dayana. Cuando se vienen un par de variantes más por el equipo Deportivo Táchira, va a ingresar el número 17 y el número 19. Se va Lucas Gómez en el Deportivo Táchira. Ingresa el jugador Duglar Angarita por él. Se va Reyes en Deportivo Táchira. Y ha ingresado por él con el número 17, Edgar Bonilla. Son los cambios en el carrusel Auri Negro. Ingresa Edgar Bonilla, ingresa Duglar Angarita. Son las variantes que hace el profe Giovanni Pérez en este momento del partido. Es el jugador Bonilla con el número 17 y Duglar Angarita con el número 19, los que han ingresado al terreno de juego. Las variantes que hace el profe Giovanni Pérez refrescando las líneas, coloca dos hombres en ataque. Ahora, en el momento del partido, refrescando líneas, el profesor Giovanni Pérez. Va a sacar de mano Daniel Sánchez por parte del Deportivo Táchira cuando jugamos 69 minutos del tiempo corrido en Pueblo Nuevo. La pelota la viene buscando Juan Colina. Ahí la tenía Juan Colina. El árbitro está pitando la falta a favor del equipo del Deportivo Táchira. Ahí observamos parte de los suplentes del equipo de la Alianza Petrolera. La tiene Carlos Sermeño. Juega Sermeño. Sigue Sermeño. Sigue Sermeño. Mete el pase. Va tocando para Jefferson Velasco. Ya la tiene Jason Ramírez. Se viene Jason. Juega Jason en cara. Le cometían la falta a Jason Ramírez. Falta que se va a cobrar ya 70 minutos. Se juegan en Pueblo Nuevo. Uno para el Deportivo Táchira. Uno para la Alianza Petrolera. Intentaba Jason Correa por todo el frente del área del último cuarto donde defiende el equipo Alianza Petrolera. Al frente de la pelota está Carlitos Sermeño. Se acomodan dos, cuatro, cinco hombres del Deportivo Táchira en el área. Va cobrando Sermeño. Viene la pelota en el área. Y va cabeceando el balón de un larangarita. No logró conectar bien de un larangarita. En ese remate, buen centro que estaba sirviendo Carlos Sermeño. A través de la señal de JHS Deportes. Mañana desde las tres de la tarde estaremos una vez más con todos ustedes en el cuadrangular internacional. Tres de la tarde mañana con el encuentro entre la Alianza Petrolera y el Cúcuta Deportivo. Mañana será el compromiso desde las tres de la tarde nuestra previa a través de la señal de JHS Deportes. El balón. Luego a las seis y treinta Deportivo Táchira Deportivo Lara. El balón lo tiene Lucas Trejo. Toca Lucas Trejo. Va habilitando a Carlos Lujano. Retrocede la bola. Entrega para Baker Velázquez. Juega para Lucas Trejo. Profundiza. Viene entregando el balón para que la fuera a buscar. Douglas Langarita. Ya ataca de nuevo el equipo de la Alianza Petrolera. La tiene Vázquez. Mete el centro. Corta primero Carlos Lujano. El balón se pierde por la última línea. Balón que se va al tiro de esquina. Favorece a la Alianza Petrolera. Once se han cobrado en el partido y ocho son para el equipo de Barranca Bermeja. Ya se prepara el jugador John Vázquez. Toma la pelota parada. El jugador John Vázquez a favor del equipo de la Alianza Petrolera. Arranca Vázquez. Viene metiendo pelota en el área de nuevo Jason Palacios. Debe tomar y referenciar a alguien la marca de Jason Palacios. Porque está aplicando muy bien la labor ofensiva por parte del equipo de la Alianza Petrolera. Bueno, les recordamos a quienes están pendientes de la vuelta al Táchira que hoy la ganó la etapa número seis. Jimmy Briseño de Inversiones Alexander. El mejor por el Deportivo Táchira en la etapa de hoy fue el corredor Ronald González que continúa como líder. Y les vamos a sumar rapidito la clasificación general para que sepan el posicionamiento del Team Aurinegro. Ronald González el líder. A 23 segundos tiene a Jimmy Briseño. A 37 a Orliza Ullar. A 39 segundos a Jonathan Salinas. A 42 está el gato Manuel Medina en el quinto lugar también del Deportivo Táchira. Luego John Dergoloy es sexto. El séptimo es Carlitos Torres también del Deportivo Táchira. Octavo Henry Meneses de JHS Grupo. Noveno Ronnie Alcampos del Deportivo Táchira. Décimo, Andrés Don Paredes del Movistar Team. Puesto 11, Miguel Flores del Antroni. Puesto 12, Luis Mora de Carabobo. Carlos Galvis del Deportivo Táchira en el puesto 13. Esos son los 13 primeros. Bueno, después está Franklin Chacón de Venezuela, País del Futuro, puesto 14. Y puesto 15, otro del Grupo JHS, Nelson Camargo. Así que los del Deportivo Táchira y del Grupo JHS metidos allí entre los 15 primeros de la general. Se va a venir al terreno de juego el jugador Manuel Granados por parte del Deportivo Táchira. El balón va a favorecer al equipo de la Alianza Petrolera. Ahí va sacando de mano Vázquez. Ya juega y ataca al equipo de la Alianza. Ahí aparece metiendo el centro. Y va buscando la pelota y una vez más el balón se pierde por la última línea. El tiro de esquina favorece a la Alianza Petrolera cuando se van a presentar par de variantes. Van a presentarse par de variantes. Una del Deportivo Táchira y otra del equipo de la Alianza Petrolera. Sí, están llamando a Juan Colina del Deportivo Táchira. Juan Colina para darle paso a Manuel Granados. Efectivamente el cambio que se está ejecutando a esta hora. Manuel Granados sale Juan Colina cuando se cumplen 74 minutos de partido. Y en el equipo de Alianza Petrolera abandona la cancha Farid Díaz. El número 15, el mundialista. Y le dará paso al número 16, su compañero Leonardo Saldaña. Es el que ingresa Leonardo Saldaña y se va del partido el mundialista Farid Díaz. Saludando a nuestro gran amigo Arley Cuevas en la capital de Colombia. Directamente desde Bogotá. Está atento al trabajo que realizamos a través de la señal de JHS Deportes. Dice por acá, excelente transmisión de JHS Deportes. Nos permite disfrutar del torneo internacional aniversario del Deportivo Táchira. Felicitaciones por su excelente trabajo a todo el grupo. A María Alexandra Azar, a Oscar Guardia, a Cández Lucha con la dama del fútbol. De parte de nuestro amigo Gustavo Valdemar. Había falta, había falta, la falta. El árbitro está mostrando la cartulina sobre Pablo Camacho. Excelente ataque del Deportivo Táchira. Así es, muy bien. Y hay un amonestado por parte del equipo de Alianza Petroleras. Precisamente recién ingresado el jugador Leonardo Saldaña. Apenas segundos en la cancha y ya se gana la cartulina amarilla. Ahí la tienen frente al área de 16.50. Muy cerquita del semicírculo. Carlitos Cermeño está acomodando la esférica. El otro que se para frente a la pelota es Lucas Trejo. El defensor central argentino que hoy está debutando en este cuadrangular con el equipo Deportivo Táchira. Un poco más atrás aparece Pablito Camacho. Se conforma la barrera del equipo de Alianza Petroleras. Acomoda a sus hombres el portero Ricardo Jerez. Minuto 76 narra César Paz. Va a cobrar el Deportivo Táchira Cermeño. Y Pablo Camacho toma la pelota. Va a cobrar el amarillo y negro. Arranca Cermeño. Viene cobrando. Táchira, 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 táchira. ¡Gol! El gol es Saúl y negro. Aparece Carlos Cermeño. Sobre el minuto 76 y marca el segundo. Aparece Cermeño. Y de pelota parada pone a ganar en el minuto 76 al Deportivo Táchira. Qué manera de ejecutarla. Qué tranquilidad. Qué pasividad la de Carlos Cermeño para mandar a guardar esa pelota al fondo de la red. Y poner a ganar al equipo Deportivo Táchira dos goles por uno. En este cuadrangular donde el equipo Deportivo Táchira está venciendo a la Alianza Petrolera. Dos goles por uno con gol de Carlos Cermeño. Se viene el cambio en Alianza. Se viene el cambio en el equipo Deportivo Táchira. Ya les vamos a decir de quién se trata. Davison Flores está en línea de cambio por el equipo Brinegro. Se produce el cambio en Alianza. Entra el 18 y sale el 21. El 21... En Táchira salió el 16. Que es Davison Sánchez. E ingresó Davison Flores. El número 23. Cuando se produce este cambio en el minuto 78. Ingresa Davison Flores. Se va Daniel Sánchez del partido. Gran trabajo para Daniel en esta presentación con el Deportivo Táchira. Buen trabajo de Daniel Sánchez en esta presentación con el cuadro amarillo y negro. El jugador que ingresó por parte del equipo de la Alianza Petrolera. No lo tenemos en la nómina. El jugador número 18. No me parece en la nómina oficial. Vamos a ver si en la parte baja. Sí, ya Floranchi Morales nos va a buscar cuál fue el cambio en la Alianza Petrolera. Así que ya no lo va a confirmar. La tiene Pablo Camacho. 78 minutos. Es el tiempo con ese golazo marcado por Sermeño. Gana el Deportivo Táchira. Ya la tiene Manuel Granados. Juega Manuel. Intenta girar Manuel. Venía la marca. Era el jugador Saldaña. Estaba apareciendo en marca por parte del equipo de la Alianza Petrolera. Gana el Deportivo Táchira. Dos goles a uno. La tiene Pablo Camacho. Va a jugar Pablo. Se mueve Dubla Arangarita. Viene la pelota. Intenta tenerla. Ahí Manuel Granados. La presión. La corta Jason Palacios. Se da todo el gol. Pone la pelota. La corta Correa. La tenía Arango. Había falta. La falta era de Pablo Camacho. Que se gana la cartulina amarilla. Clarísima. La tomó de la camisa Camacho a Estefano Arango cuando se proyectaba y lo dejaba en el camino. Y por supuesto la sanción del principal Jimmy García. La tiene el Alianza Petrolera. Ya juega la pelota. Es el jugador Juan David Ríos. Entrega Juan David Ríos. Juega para Jordan Hurtado. Retrocede para Luciano Ospina. Retrocede. Juega para Jason Palacios. Palacios toca la pelota. Va entregando para Arango. Arango toma. Tiene la bola. Juega. Juega Arango. Va a buscar con qué girar. Sigue Arango. El árbitro indica que hay falta. Atento estaba Jimmy García cuando ya estamos sobre el minuto 80 del partido. Juega la bola. La tiene de nuevo. Aparece jugando. La esférica era el jugador Alexi Serna. Balón que se pierde. Minuto 80 del partido. Nosotros a través de la señal de JHS Deportes. Numeral. Yo veo JHS Deportes. Y los invitamos a conectarse en Dile porque estamos totalmente en vivo. Con la señal del cuadrangular internacional. 2019. El balón lo viene teniendo Palacios. Palacios entrega. En la salida juega. Por el sector izquierdo. La viene buscando Saldaña. Mete el pase. Y va apareciendo en el corte primero. Davinson Flores. Ya la tiene Davinson Flores. Y va cortando la esférica. Ya vuelve a jugar. La tiene Saldaña. Saldaña entrega. Ahí maneja la pelota. La alianza petrolera. Va controlando. Y toca para Ospina. Ospina juega al costado derecho. Ya va quedando para Jormann Hurtado. Hurtado intentaba tocar. No la puede tener Vázquez. Y el balón se pierde a favor del Deportivo Táchira. Minuto 81. Dos para Táchira. Dos para el Deportivo Táchira. Uno para la alianza petrolera. Sí, siguen haciendo sus variantes. Los técnicos César Torres de Alianza Petrolera. Y Giovanni Pérez del equipo Deportivo Táchira. Vamos a ir con Florangi para que nos confirme cuál fue el último cambio de Alianza Petrolera. Bueno, cuando se va a efectuar una variante más para Alianza Petrolera, el equipo de Barranca Bermeja. Decimos que el último cambio fue cuando salió el capitán Farid Díaz por parte del equipo de Alianza Petrolera e ingresaba Leonardo Saldona. Y cuando vemos que va a ingresar el jugador enmarcado con el número 32, Edwin Torres. Y esperando cuál será el último cambio en estos últimos minutos por el profe César Torres. Ahí la maneja Vázquez. Y va cortando primero la pelota Lucas Trejo. La saca Lucas Trejo. Vuelve a buscar el balón Vázquez. Toca la esférica. Viene apareciendo para Yormon Hurtado. Está teniendo el balón. Vuelve a recuperar la esférica del equipo de la Alianza Petrolera. Profundirse en su pase. Va quedando la pelota para Arango. Estefano Arango tiene el balón y va a rematar. Sacaba el carvelazquez. El rebote. Vuelve a salvar. Ahora es Carlos Lujano. Se salvó el Deportivo Táchira. Balón que se va al tiro de esquina. Muy bien, Alianza Petrolera. Profundizando, atacando, apretando, buscando la posibilidad de empatar. Y bien también Baker Velázquez. Una vez más demostrando su capacidad. Cuando hay hombres en la línea de traslado. Edwin Ortiz. El jugador que va a ingresar por el Alianza Petrolera. Sí, señor. Se va Ríos, el número 8. Edwin Torres. El jugador que va a ingresar por el equipo de la Alianza Petrolera. Y Montero va a venirse para el Deportivo Táchira. Había falta allí sobre el portero cuando tenemos la imagen. Allí precisamente está Baker Velázquez. Está tendido sobre el terreno de juego. Se levanta Baker y ahora sí el cambio. Se va Pablo Camacho en el equipo de Deportivo Táchira. Ingresa con el número 11. El jugador Andrés Montero. Otro de los debut en el equipo de Deportivo Táchira en este cuadrangular. El jugador Andrés Montero, el Zuliano, al servicio del carrusel Aurinegro. Ahí está la variante que realiza el profesor Giovanni Pérez. Hasta el momento el equipo del Deportivo Táchira está consiguiendo victoria parcial de 2 a 1. frente a la Alianza Petrolera. En la parte baja, si pueden informarnos sobre el nombre del número 18 del equipo de la Alianza Petrolera. El balón lo viene teniendo a través de la señal de JHS Deportes. El balón lo viene metiendo el jugador de la Alianza Petrolera. Viene manejando la pelota. Toca el balón y lo recupera Ibonilla. La tiene Edgar Bonilla. La falta del jugador Edwin Torres. El jugador recién ingresado comete la falta sobre Edgar Bonilla. El marcado con la número 18 es Freddy Flores. Gracias Dayana, Freddy Flores. Entonces el jugador número 18 de Alianza Petrolera. Ahí está Freddy Flores. Excelente trabajo de nuestras compañeras en la parte baja. Florenji Morales y la dama del fútbol Dayana Quintana. 84 minutos el tiempo que se ha disputado acá en el Estadio Polideportivo de Polo Nuevo. Deportivo Táchira tiene dos. Alianza Petrolera tiene uno. La iba sacando. Era Saldaña. Balón que en el fondo viene dominando. El jugador Jason Palacios. Toca en corto para Ospina. Ospina va entregando para Hurtado. Hurtado iba metiendo la bola primero en el corte. Estaba apareciendo en la marca. Ahí el jugador del Deportivo Táchira. Recupera la bola. En salida ya la viene manejando. Es el jugador Jefferson Velasco. Tocaba. Pase largo. Profundiza. Y aparece el jugador Jason Palacios. Gana la bola Jason Palacios. Sale elegantemente. Va tocando la alférica para que la tenga Freddy Flores. Juega en el medio campo. La viene luchando ahí el jugador Juan David Ríos. Toca. Toca la bola para Edwin Torres. Edwin Torres la pone a correr primero en la marca. Es Manuel Granado. Le pone el cuerpo. El árbitro indica que había empujón de Torres sobre Granados. Minuto 86 se va a cumplir de partido. Dos tiene el Deportivo Táchira. Uno tiene la Alianza Petrolera. Un muy buen segundo tiempo para Alianza Petrolera. Pero los cambios le están dando resultado al técnico Giovanni Pérez. El ingreso sobre todo de Carlos Hermeño. Que terminó siendo el gol de poner a ganar a Táchira por ahora. Pero ahora tenemos también un Táchira que está tratando de controlar el ímpetu. Las ganas de Alianza Petrolera. El ingreso de Granados. Más con trabajo de marca. Recuperación de creación. Y Andrés Montero que se ha acomodado hacia la mitad de la cancha. Porque el jugador Granados terminó apoyándose sobre la banda derecha para cubrir la salida de Pablo Camacho. Ahí la tiene el jugador Arango. Retrocede. Toca para Jason Palacios. Lo presiona Andrés Montero. Vuelve y juega. Y retrocede para entregarle el balón a Ricardo Jerez. La tiene Ricardo Jerez. Busca la salida. Toca para Freddy Flores. La tiene en el pase. El balón. Porque si no le va a decir dígale que no a la pelota. Y ya dos pelotas ha tenido que sacar de la malla. Bueno Gilberto Guerrero nos dice que su primo Vilan está viendo desde Buenos Aires. Y Robert está viendo en Orlando. Yo veo JHS Deportes que los dos están conectados. Saludos desde Cordero. Ahí ataca el Alianza Petrolera. La tiene Torres. Sigue Torres. Viene tocando para Arango. La tiene Estefano Arango. Y va a jugar. Va tocando para Saldaña. Mete el centro Saldaña. Había empujón. Ya había pitado el árbitro. Atento estaba Jimmy García en el empujón que hubo en el área sobre Lucas Trejo. Minuto 87 de partido. Dos para el Deportivo Táchira. Gol marcado por José Miguel Reyes. Y el jugador Carlos Hermeño. Uno tiene el equipo de la Alianza Petrolera. El gol marcado por parte de la Alianza Petrolera por intermedio de Jason Palacios. Así está el partido. A primera hora ganó el Cúcuta Deportivo. Dos goles a cero al Deportivo Lara. Mañana 3 y 30 de la tarde. Alianza Petrolera-Cúcuta Deportivo. Y sobre las 6 y 30 de la tarde Deportivo Táchira-Deportivo Lara. Iba atacando ahí el jugador Torres. Pero la pelota se iba perdiendo por la línea lateral. En este momento el cuadrangular tiene al Cúcuta como líder con tres puntos. Y un averaje de más dos. Segundo el Deportivo Táchira con tres puntos. Un averaje de más uno. Alianza es tercero con cero puntos. Y Lara último con cero puntos. Iba atacando el Deportivo Táchira. Pero muy bien en la marca. Apareció Luciano Espina. Y ataca el equipo de la Alianza Petrolera. Latina Arango. Arango profundiza. Viene tocando para Torres. Torres en cara. Así que Torres iba a rematar. Recuperó bien la pelota el amarillo y negro. Ya la tiene Jefferson Velasco. Viene jugando en la salida. Toca la pelota Jason. Juega. Juega el amarillo y negro en el toque. Viene jugando para Cermeño. Cermeño va habilitando rápidamente a Velasco. Velasco para Cermeño. Ataca por fuera. El Deportivo Táchira. Ahí la tiene Andrés Montero. Toca bien. El Deportivo Táchira. Aparece Duglar Arangarita. Aparece Cermeño para Duglar Arangarita. Giró Duglar. Iba a rematar. Buena combinación. Apareció tocando el Deportivo Táchira. Y remató. Muy bien. Ahí aparecía Duglar Arangarita. Sin duda que los cambios que ha hecho Giovanni Pérez le han dado resultado. Igual también lo ha pensado muy bien y ha manejado muy bien César Torres. Pero no ha logrado inclinar la balanza a pesar de que su equipo se ha entendido, de que ha manejado bien el colectivo, de que la individual tuvo en la segunda parte por momentos un destacado trabajo de John Vázquez. Pero John Vázquez fue prácticamente anulado. Poco a poco fue bajando su rendimiento y se desapareció en los últimos minutos. Minuto 90 de partido se va a cumplir. Vamos a observar qué tiempo entregaron. Adicionaron 4 minutos de partido. Ahí la tiene Leonardo Saldaña. Juega para Jason Palacios. Palacios toca la pelota. Viene juntándose con Juan David Ríos. Ahí está entregando la bola para Freddy Flores. Y va presionando ahí el jugador Jason Ramírez ante la salida de Jormann Hurtado. El balón se pierde por la línea lateral. Está para manejar la pelota el Alianza Petrolera. Mañana volvemos desde las 3 de la tarde a través de la señal de JHS Deportes. Aquí tiene la pelota Arango. Giró y controla para la Alianza Petrolera. Lo marca Jefferson Velasco. Juega Arango. Sigue Arango. Toca en corto. Juega la pelota el equipo de la Alianza. Iba a meterse para Saldaña. Era el pase que venía ejerciendo rápidamente Alexis Serna. Pero el balón se pierde por la línea lateral. Un partido que ha sido bueno para ambos equipos. Bueno, por lo que decíamos, aprovechan para probar. Aquí lo conversábamos con Leonardo González. Es el momento de probar a tus jugadores. De probar tácticas. De probar capacidades. De probar momentos de los propios elementos que tienes a tu disposición. Y eso es lo que está haciendo Alianza. Es lo que está haciendo el equipo deportivo Táchira. Por supuesto, todos quieren quedar campeón de un cuadrangular. De un torneo. De un amistoso. De lo que sea. Y por eso comienzan a manejarse muy inteligentemente. Se reclaman entre algunos jugadores del equipo Alianza Petrolera. El hecho de que no han tenido la capacidad de empatar el partido. Táchira tomándose las cosas con calma. Sin apuro. Está ganando. Y esto es parte ya, más allá de lo que es táctica. Es de la estrategia. La va a jugar Davinson Flores. A pelota parada. Táchira ha marcado sus dos goles. Uno desde el punto penal. Otro de tiro libre. La busca Dula Arangarita. Iba cabeceando la pelota. Primero aparece Ricardo Jerez. La tiene Jerez. Viene sacando largo. Busca la pelota en el corte. Primero era el jugador Lucas Trejo. Toca la pelota Táchira. La tiene Andrés Montero. Retrocede. Como extremos aparece Montero y Bonilla. El balón lo recuperaba Palacios. El árbitro. Está indicando que había falta sobre el jugador del Deportivo Táchira. Ahí reclama el jugador John Vásquez. Estaba quedando ahí mal el argentino Lucas Trejo. Cuando se han jugado ya 2 con 30 de los cuatro que adicionaron en este partido. Último minuto y medio de partido. Lucas Trejo sigue lastimado. Ahí ya se reincorpora. Con este balón que observan ustedes es que se va a jugar el torneo venezolano. Desde el día 27 de enero. Recuerden. Deportivo Táchira contra Trujillanos. En Colombia en Barranca Bermeja ese mismo día. Alianza Petrolera recibirá a la América de Cali. En el inicio de la primera. La va a jugar el equipo del Deportivo Táchira. Ahí la tiene en el toque. Le iba a quedar a Andrés Montero. Primero aparece en la marca. Luciano Espina. Ahí la tiene Luciano Espina. Presionaba a Andrés Montero. Pelota que se pierde por la línea lateral. Nosotros regresaremos mañana sobre las 3 de la tarde. El partido será Alianza Petrolera Cúcuta Deportivo. 6 y 30 de la tarde. Deportivo Táchira. Deportivo Lara. En la segunda jornada del cuadrangular internacional por la Copa 45 aniversario del Deportivo Táchira. Que tendrán de similar los dos partidos. Mañana se enfrentan los dos equipos de cada país. Nos enfrentan los dos aurinegros contra los dos rosinegros. Mañana en ese partido que se van a vivir. Los dos partidos que se van a vivir a través de la señal de JHS Deportes. La tiene en ataque Torres. Recupera primero el equipo del Deportivo Táchira. Juega. Recupera Ospina. Mañana desde las 3 de la tarde al aire. A las 3 y 30 Cúcuta Deportivo Alianza Petrolera. Ataca Vázquez. Intenta meterse Vázquez. El remate al travesaño. Le queda Torres. Iba a rematar Torres. Se salvó el Deportivo Táchira. Se salvó el amarillo y negro. Iba apareciendo Bonilla. El balón vuelve a recuperarlo Torres. Va tocando para Flores. Y en este momento el árbitro principal del encuentro. Jimmy García. Indica que el compromiso ha finalizado. Ha culminado el encuentro. Con victoria del Deportivo Táchira. Dos goles a uno. Ha ganado el amarillo y negro. Igual en puntos con el Cúcuta Deportivo. Mañana Táchira enfrentará al Deportivo Lara. Que perdió en el día de hoy. Y mañana el Alianza Petrolera. Enfrentará al Cúcuta Deportivo. Que ganó en el día de hoy. Se acercan los jugadores de Alianza Petrolero. Observamos allí. Hacerle algunos reclamos al árbitro. Y los jugadores del Deportivo Táchira. Pues se felicitan. Aprovechó el técnico Giovanni Pérez. Para probar a varios de sus elementos. En este partido. Que bueno sirve. El de hoy. El de mañana. El de pasado mañana. Para definir situaciones. Ahí tenemos al Deportivo Táchira. El saludo. Y esta es la jornada número uno. Ya cumplida. El Cúcuta Deportivo venció dos por cero. Al Deportivo Lara. Y el Deportivo Táchira dos por uno. Alianza Petrolera. Aquí está la tabla de clasificación. El Cúcuta Deportivo es el líder. Con tres puntos. Segundo Deportivo Táchira con tres puntos. Sin puntos están Alianza Petrolera. Y el Deportivo Lara. La próxima jornada. Cuadrangular Internacional. Mañana jueves 17 de enero. Tres y treinta de la tarde. Cúcuta Deportivo Alianza Petrolera. A las seis y treinta de la tarde. Deportivo Táchira contra Deportivo Lara. Todos por JHS Deportes. Bueno. Ha finalizado este partido. Decía yo que muy inteligentemente manejado por ambos técnicos. Sobre todo le han sacado provecho a la prueba de jugadores. A sus movimientos. A las estrategias. Y mucho hincapié en el orden. De parte de uno y otro equipo. Mucho hincapié en el orden. Y eso sin duda que hay que destacarlo. Porque es la base de todo. Por allí comienza. Por allí arranca. Por el orden. Y me ha gustado realmente lo que hicieron César Torres. Y Giovanni Pérez. En el encuentro del día de hoy. Una tarde soleada. Una noche bastante fresca. Aquí en el Estadio Polo Nuevo. Y aquí está el aplauso. De la fanaticada. Que presente Polo Nuevo. Que recibe. A sus jugadores. Al borde de cancha. Aquí cuando. Pasan frente a la tribuna. Principal. Del templo del fútbol. Venezolano. El Deportivo Táchira. Que en su debut. En este cuadrangular. Ha ganado dos goles por uno. A la Alianza Petrolera. Recordemos. Que los goles del Aubri Negro. Fueron de José Miguel Reyes. El 1 por 0. El empate de Jason Palacios. Para Alianza Petrolera. Y el gol de ganar. De Carlos Herbeño. Al minuto 76. De partido. Aquí en JHS Deportes. Transmisión. Permanente. De todos los eventos. Y ahí está la fanaticada. Acompañando. A su plantel. Muy bien. Es el momento. Amigos. Es el momento. De hablarles. Del jugador del partido. Y lo tiene. Dayana Quintana. Así es Carlos. El jugador del partido. JHS Grupo. Es Carlos Herbeño. Quien marcó. Una joya de gol. Para darle la victoria. El Deportivo Táchira. Dos goles por uno. Carlos. Partido bonito. Todo para el Deportivo Táchira. En lo que es el arranque. De este año 2019. Sí. Bueno. Bastante contento. Por lo que fue el triunfo. La verdad que sí. El partido. Tenía emociones para mí. Porque bueno. Ya había compartido. Con muchos de los compañeros. Que pertenecen a ese equipo. Y bueno. Por fortuna. Por fortuna y por obra de Dios. Gracias. Me dio la oportunidad. De hacer un lindo gol. Y pues. Con ese gol. Darle la victoria. A mi equipo. Y los tres puntos. Los tres primeros puntos. Del cuadrangular. Día a día. Año a año. Mejoras lo que es tu pegada. Y hoy. Has marcado un golazo. De pelota quieta. Sí. Bueno. Gracias al trabajo. ¿No? Creo que el trabajo. Es la razón principal. Para uno crecer. Y bueno. Gracias a Dios. También. Por darme la oportunidad. De que me quedara la pelota ahí. En estas siete semanas de trabajo. Juan Colina. Jefferson Velasco. Ahora compañeros tuyos. En esa zona. Sí. Dos grandes jugadores. Que estoy muy seguro. Que nos van a aportar muchísimo. Para lo que va a ser este torneo. Así es. Bueno. Gracias. Carlos. Es el jugador. JHS Grupo. Sí señor. Dayana Quintana. Excelente entrevista. Y qué golazo. El de Carlos Hermeño. Para darle triunfo. Al equipo deportivo. Táchira. Y en otro sector de la cancha. Tenemos. A otro protagonista. El técnico Giovanni Pérez. Que está con Florangy Morales. Bueno. Y ahora tenemos al director técnico. Del carrusel Auri Negro. El profe Giovanni Pérez. Bienvenido a las pantallas. De JHS Deportes. Tercer partido. Que ha dirigido. Con el carrusel Auri Negro. El primero en Pueblo Nuevo. Y logra una victoria. El balanza. Sí. Bueno. Buenas noches. Saludos especiales a todos. En realidad contentos. Contentos por el desempeño del grupo. Seguimos día a día creciendo. Seguimos trabajando. Siempre con la ilusión de mejorar. De mejorar partido tras partido. Profe. Esos primeros detalles. Que debe corregir para el día de mañana. Seguir en el cuadrangular. Sí. Mañana. Tratar de. Esta noche. Tratar de observar el video. Tratar de. De. Mostrarle a ellos los errores que cometimos en el partido. Y. Para. 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 La tranquilidad de ellos. Para seguir creciendo. Para seguir trabajando en lo que viene. ¿Crees que funcionaron los cambios? Porque Carlos Hermeño. Ingresa al partido y termina marcando gol. Sí. No. Carlos Hermeño. Es un jugador importante. Un jugador importante para la. Para el equipo. Eh. Tuve la posibilidad de ingresar el segundo tiempo. Hizo un gol y. Y. Y bueno ¿no? Este. Todos van a tener la posibilidad. Hay que aprovecharla. Profe. ¿Qué espera para este 2019 con el Deportivo Táchira? Yo vine a trabajar. Vine a trabajar con la mayor ilusión. La mayor entusiasmo. Y hacer un buen trabajo en la institución. Una institución que me dio mucho. Mucho a mí. Y. Y quiero. Eh. Pagar eso con. Con. Con trabajo. Eh. Conseguir éxito en la institución. Bueno. Muchísimas gracias. Teníamos al director técnico del Deportivo Táchira. Giovanni Pérez. Nosotros nos despidimos en la parte baja. Y continúan ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Florangy. Bueno. Hasta siete cambios. Hizo el técnico Giovanni Pérez. Eh. En relación a los dieciocho. Que estuvo. Eh. Probando hoy en la cancha. Aprovechó. También para poner a jugar. A todos. Sus nuevos jugadores. Y nosotros de verdad. Que súper agradecidos. Con todos ustedes. Recordamos en la jornada. El Cúcuta Deportivo venció. Dos por cero el Deportivo Lara. Y el Deportivo Táchira. Dos por uno. A la Alianza Petrolera. Llegó el momento de despedirnos. Recuerden. Mañana los esperamos una vez más aquí. Desde el Estadio Polo Nuevo. Para todo el mundo. A las tres y treinta de la tarde. En este cuadrangular. Cuarenta y cinco años. Del Deportivo Táchira. En honor a Gerson Chacón. A las tres y treinta de la tarde. Cúcuta Deportivo. Alianza Petrolera. Y a las seis y media. A las seis y treinta. Deportivo Táchira. Deportivo Lara. Con todo el equipo que nos acompaña. Con María Alexandra Sara. La cabeza de este inmenso grupo de JHS Deportes. Jonathan Domínguez. Juan Pablo Rojas. Y Gabriel Miranda. En las cámaras. La asistencia de Jesús. El sonido hoy de nuestro amigo Chupulún. Carlos Suárez en la dirección. Con también Oscar Guardia en la producción. Loranji Morales. Dayana Quintana. Alejandro Torres. En la gerencia de comunicación. César Paz. Y este servidor Carlos Luis Chacón. Nos vemos mañana. Por JHS Deportes. Desde las tres de la tarde. Desde las tres de la tarde.